Música Buenos días, buenas tardes, doce y ocho minutos. Estamos en el Tinaco, esta tierra bonita y buena. Saludamos a tanta gente que está en Tinaco, en las calles del Tinaco. No sé si me estarán oyendo allá. Saludamos al Tinaco, al estado Cogedes. Esta tierra heroica, calles soleadas, un buen día de sol. Está siendo hoy aquí, aunque bueno, está entrando el invierno. Domingo, ha entrado el invierno. Domingo 16 de mayo. Hoy el Guri amaneció, eh, un bojote. 18 centímetros subió el Guri en el día de hoy, eh. Comienza a recuperarse ese embalse gigantesco del cual dependemos los venezolanos en una gran proporción para la energía eléctrica. El embalse del Guri, lluvias fuertes. El caudal pasó de ocho mil metros cúbicos por segundo. Hace un mes estaba en doscientos metros cúbicos por segundo. Así que, eh, se ha detenido el descenso vertiginoso del embalse y ahora comenzó, y comenzará, pues, comenzó su progresiva recuperación. Bueno, estamos aquí en un supermercal. A mi espalda, ahí está, supermercal. Y las muchachas bonitas del tinaco, gobernador, ¿cómo está usted? ¿Cómo es que dice la canción esa? La luna noche traía... ¿Tú no te la sabes? ¿No te la han cantado? Yo te la cantara. Si yo fuera aquí un muchacho del tinaco, con un arpa te la cantara una serenata, que dice así. La luna noche traía una cara muy risueña, pues del tinaco venía, de ver a una cogedeña, pues del tinaco venía, verdad, pariente, de ver a la cogedeña. Las cogedeñas son muy lindas, muy lindas, me consta. Las llaneras, saludo a los pueblos del llano, las llaneras, los llaneros, los llaneros y las llaneras. Estamos en el llano, bueno, vamos a estar recorriendo el país, parecemos correcamino. ¿Tú sabes que me decían correcamino? En una época cuando yo corría mucho, yo corría duro, compadre, Alastre, ¿te acuerdas? Alastre López le robé una vez a la tercera base, no era fácil robarle a la tercera base a Alastre López. Él jugaba a la tercera base. Yo corría duro, ¿tú te acuerdas, Pedro? Yo corría duro, estas piernas eran rápidas. Varias veces me gané medallita por ahí, trofeo, campeón estafador de base. Sí, robador de base. Me gustaba, sobre todo para tercera, era más emocionante que robarse la segunda, me la robaba tranquilo. La tercera había que lanzarse a cabeza. Dígame el jón, un día me robé el jón, en un nacional en Barina. Se descuidó el quechercito portuguesa y me le fui para jón. ¡Ra! Entonces, entonces, me decían correcamino en esa época, correcamino, bic, bic, correcamino, chafic. Entonces, ahora estamos aquí correcamino, correcamino. Bueno, ayer estábamos en la noche, llegamos a medianoche, allá en el estado de Bolívar, al sur del Orinoco. Al mediodía estábamos bajo un sol también muy intenso, allá en los valles del Tuy. Valles del Tuy. Ahora fíjense, ya estamos en el Tinaco. Anoche fui al velorio. Al velorio murió, que descansa en paz. Don Gustavo Arreaza, el abuelo del gallito, mi nieto. El papá de Jorge, el marido de mi hija Rosa. Así que estuve acompañándolos un rato en la madrugada. En el velorio del viejo, que en paz descansé. Bueno, que se siembre. Fue un poeta, fue un luchador. Un poeta y un sembrador de camino. Descansó. Que descanse en paz. Algún día descansaremos todos. ¿Ve? Y que retoñe la patria nueva. Ahora, en estas 24 horas, ayer en los valles del Tuy, bajo un sol duro, sabroso. ¿Qué hacíamos ayer en los valles del Tuy? Esto es para que ustedes se den cuenta de por dónde anda este gobierno. Y este es su soldado, su servidor, porque yo estoy aquí para servirles a ustedes. Hasta que ya no pueda más. ¿No? Entonces, ayer estábamos ahí en los valles del Tuy, en Charallave, municipio de Cristóbal Roja. Ahí estábamos. ¿Qué hacíamos ahí? Infeccionando y, bueno, y dándole un reimpulso. Digo yo reimpulso porque hay que apurar las obras. 2010, 2011, 2012. Campaña admirable. Aceleración de todo. Claro, cuando uno va a acelerar tiene que tomar precauciones. ¿Hay combustible suficiente? ¿Eh? ¿Cómo está la pista para acelerar? ¿Hay curva o es recta? ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces hay que ir acelerando, pero de manera progresiva. ¿Eh? Como el que va a acelerar un vehículo o una carrera, se va cruzando por segunda. Tiene que acelerar, pero bueno, tiene que pisar a segunda, porque si acelera y no pisa a segunda, ¡ah, o por regla! ¿Verdad? Bueno, aceleración racional, pues, pensada, planificada. Entonces ayer estábamos aprobando recursos por más de 1.300 millones de bolívares. Tomen nota y saquen cuenta. Y ustedes dirán, ¿de dónde saldrá esa plata? Ah, bueno, es del Tesoro Nacional que hemos venido rescatando. Todo eso tiene una serie, una historia, pues, una historia. O sea, sobre todo ayer, para reimpulsar, acelerándolos, un conjunto de proyectos de agua, agua, agua. Este gobierno, esta revolución, tiene que garantizar agua potable para el 100% de los venezolanos. Es decir, hoy somos casi 30 millones de habitantes. Pero no basta asegurarla para hoy. Cada año hay 500.000 parcos en Venezuela. Y algunos son hasta trillizos. No es que estamos repotenciándonos, comiendo mucho pescado. ¿Verdad? Yuca. Y cazabe. Entonces las mujeres ahora están pariendo más trillizos que antes, ¿verdad? Más morochos. ¿Qué le pasará a las mujeres que están pariendo de morochos ahora bastante? Vean la estadística. Bueno, alimentados los niños, las mujeres atendidas, la buena mayoría, con atención prenatal, la misión niño Jesús, por ejemplo. Pero todo lo que es barrio adentro, atención, atención, vitaminas, vacunación masiva. En fin, la población va a seguir creciendo. La esperanza de vida se está alargando. Estamos rumbo a 80 años de esperanza de vida. Si hace 50 años eso no pasaba de 50 años de esperanza de vida. Bueno, entonces estamos planificando y ejecutando obras de agua para asegurar agua potable para los próximos 20 años. Lo que estamos haciendo ahora es para asegurar agua potable hasta que Venezuela llegue a 50 millones de habitantes. Los próximos 30 años, corrijo. 30 años, por ahí estaremos rondando los 40 y tantos rumbo a 50 millones de habitantes. Bueno, un gran proyecto, el TUI 4. Son miles de millones de bolívares. Miles de millones. Primero hay que hacer un embalse. El río Cuira, un gran embalse. Es una obra que proyectó el general Pérez Jiménez. Y los adecos le echaron, incluso ahí conseguimos los tubos. Ahora, como son de acero, no se dañaron, pues, no se pudre. Ahora estamos revistiendo los... No sé cuántos tubos, kilómetros, unos tubos de 3 metros de diámetro. Ahí estaban entre el monte. Los conseguimos en el monte. ¿Cuántos se perderían? ¿Quién sabe cuántos se perderían? La corrupción de los adecos, los copellanos, la Cuarta República. Bueno, pero es agua para todo el Valle del TUI y para Caracas. Toda Caracas. Eso va a beneficiar a más de 6 millones de habitantes. Y se va a concluir en el 2012. Finales del 2012. El TUI 4. Tuberías, plantas de tratamiento. Ah, bueno, y además estábamos ayer inaugurando un conjunto de... ¿Cómo se llama? De sistemas, pues, de recolección de desechos sólidos. Luego, en vez de los basureros aquellos al aire libre, aquel samurero, y aquellos olores terribles, aquella contaminación a la que nos acostumbramos desde niños. Yo recuerdo los basureros de Sabaneta, los basureros de Varina. No había gobierno. Y bueno, y eso se vino agravando con los años. Caracas era un basurero por todos lados. Estas ciudades llenas de basura. Ahora estamos haciendo todo el sistema de recolección de la basura, su procesamiento y su consolidación, pues. Y eso son inversiones de mucho, mucho, mucho dinero. Saneando, ahorita le pasamos por encima al lago de Valencia. Qué hermoso es. Y ha comenzado ya, ¿sabes qué? Aparecer peces. Ahí no había peces, compadre. Ese lago estaba muerto. Contaminado, acabado. Incluso ahorita había unas lanchitas que iban por ahí cerca de la isla El Burro. Es decir, la gente no se atrevía a meterse en ese lago. La contaminación en este río podía ser tan mortal. Y además el lago estaba subiendo, subiendo, amenazando a Maracay. Y barrios enteros que se perdieron. Ahora lo hemos bajado, hemos controlado, haciéndole qué? Bueno, desagües, túneles de trasvase de una cuenca para la otra. Ahí está el lago estabilizado. Y además comenzó ya a dar señales de vida. El lago de Valencia. Saneamiento del lago de Maracaibo. Contaminado, bueno, 100 años de contaminación al pobre lago de Maracaibo. Saneamiento del río Tui. Saneamiento del río Cabriales. En fin. Un conjunto de proyectos. Agua. Este gobierno le garantiza agua a toda la población venezolana. A los gobiernos capitalistas, ¡no! Y yo lo que pido, y hago este esfuerzo, es para tratar de ayudar a ustedes, hasta que yo tenga fuerza, pues, para hacerlo. ¿Eh? A que interpretemos cada día mejor, desde los niños hasta los ancianos, la juventud. La diferencia radical entre el capitalismo y el socialismo. En los gobiernos capitalistas, el agua termina privatizándose. Y el agua potable es solo para los ricos. Y los ricos se dan el lujo de llenar sus piscinas con agua potable. Y lavar sus carros con agua potable. Y como tienen bastantes carros, gastan un agüero. Y los pobres, mire, buscando una latica por ahí, por los montes. Bebiendo agua donde beben las vacas. O allá donde van los venados. Hace 10 años atrás, apenas el 80% de la población tenía acceso al agua potable. Hoy estamos por encima de 94. Y vamos rumbo a 100%. Agua potable. ¿Eh? Ah, el otro tema es, son las aguas sucias. Las aguas servidas, pues. ¿Eh? ¿Qué, qué? Caían a los ríos. Bueno, todavía caen. En muchas partes. Pero estamos construyendo plantas de tratamiento. Lagunas de oxidación. Para que las aguas no caigan a los pobres ríos y los contaminen. A los lagos, al mar. Hay que salvar la naturaleza. La ecología, el socialismo tiene que ser profundamente ecológico. Pero les decía esto para enlazar estos tres eventos. El de ayer. De ayer, allá en el Tuy. Agua. Luego nos fuimos a Ciudad Guayana. Y llegamos allá al corazón de las empresas básicas. Miles de trabajadores. Allá en el patio de las empresas del aluminio. Este gobierno, en vez de despedir a los trabajadores, en plena crisis económica mundial, los precios del aluminio están en el suelo. Los precios del acero en el suelo. Muchos países que importaban tal cantidad de aluminio, tal cantidad de acero, no tienen para importar. Bajaron las importaciones. Es decir, se perdieron mercados y bajaron los precios. Sin embargo, este presidente, suyo de ustedes, este soldado de ustedes, este gobierno de ustedes, allá fue. Primero, a garantizar que no será despedido un solo trabajador en las empresas básicas. Y no solo que no serán despedidos, sino que los tercerizados que tenía el capitalismo ahí sembrado, sobre todo en las empresas privatizadas, van a ser absorbidos progresivamente. He ido a ponerme a la orden de la clase obrera. He ido a juramentar a un conjunto de trabajadores que fueron seleccionados por sus compañeros para ser presidentes de las empresas básicas. Sidor, Benalún, Alcaza, Carbonorca, Bausilún, Minervén, las empresas de mucha importancia que las estamos rescatando. Y ahorita están pasando dificultades por la crisis mundial de la economía, la caída de los precios, dificultades internas en lo económico también. Bueno, fuimos a garantizar. Así como garantizamos el agua, garantizamos el empleo. Vayan a Europa para que vean cómo están votando gente por todos lados. Reduciendo los sueldos a los que, como fórmula para impedir más desempleo. Están reduciendo los salarios, reduciendo las prestaciones sociales, echando a la calle a miles y miles de trabajadores, familias que quedan en la calle. Hay una crisis terrible en el mundo, solo que el que ojo que no ven, corazón que no siente. En cambio aquí está un gobierno, bueno, echando adelante un conjunto de proyectos, garantizando el empleo, el empleo, el trabajo, los salarios dignos, la seguridad social, oyendo a los trabajadores, tomando decisiones con los trabajadores, mandando pero obedeciendo. Anoche tomamos un conjunto de decisiones, unas 30 decisiones, todas recomendadas por las mesas de trabajo del Plan Guayana Socialista. Para garantizar el empleo y la industrialización del país. Después nos fuimos a hablar con Liu Kegu, el alto enviado del gobierno chino, y más de 20 ciudadanos chinos y chinas que estuvieron ayer recorriendo precisamente la zona del hierro. Fueron a ver las minas de hierro que estábamos trabajando anoche, calculándolas, estimando, redondeando las reservas de hierro que tiene Venezuela. Se quedaron asombrados de lo que vieron, porque son cerros completos de hierro, una gigantesca reserva, y China necesita mucho hierro, mucho acero. Bueno, estamos armando una estructura chino-venezolana, empresas mixtas para levantar la producción, traer inversiones china, tecnología china. Hoy deben estar recorriendo la zona del oro, del oro. Están interesados en levantar la producción de oro. La zona del carbón en Guasare van mañana, lunes y martes. La zona del aluminio van esta tarde también, otro grupo, que es ahí en los Pijiguados, donde está la Bauxita. Y esto nos va a permitir armar, repito, una estrategia colosal con ese gigante que es China, con su inversión, con su tecnología, para levantar y fortalecer nuestras empresas básicas y además convirtiendo a Guayana en una plataforma socialista. Agua, empleo, materias primas, ingresos, inversiones. Eso lo asegura el gobierno revolucionario, la revolución socialista. En momentos en que el mundo está, repito, en una gigantesca crisis donde no hay crédito, ahorita conseguir un crédito en el mundo, los grandes bancos se hundieron, están viviendo del auxilio de los gobiernos, de los grandes gobiernos capitalistas. ¿Eh? Ah, esa es otra diferencia. Los gobiernos capitalistas, Osorio, auxilian a los poderosos cuando entran en problemas. Como cuando aquí hubo la crisis financiera, pues. El gobierno aquel, el último de la Cuarta República, le entregó cerca de 8 mil millones de dólares a los banqueros. Eso se lo llevaron también. Y no hubo ni un solo preso. En Europa está pasando algo, y en Estados Unidos, parecido, los gobiernos, el Fondo Monetario, los gobiernos europeos, el gobierno de Estados Unidos, le ha dado a los banqueros más ricos del mundo. Pero, bueno, esa cifra de aquí se queda en la nada, comparada con la colosal millonada de millones de dólares que estos gobiernos le dieron a los ricos del mundo, que quebraron. Sus bancos se hundieron. En este año, cerca de 800 mil, 800 mil millones de dólares, se los dieron a los ricos. Ah, pero no hay un dólar para los pobres. Ese es el capitalismo. No es que el capitalismo es el reino de los ricos, pues. Es el reino de Judas Iscariote, compadre. El socialismo es el reino del Señor, de Cristo, el Redentor. Aquí estamos nosotros para redimirnos como seres humanos. Ese es el socialismo, que es igual al cristianismo auténtico, verdadero. Ayer conversé con dos curas, allá en Yare, después que salíamos del, 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 del... De la solazón, del solazo aquel, y después del acto, pues, me voy apurado porque, Dios mío, la hora que tengo que agarrar el helicóptero, agarrar para Maiketí, agarrar el avión, aterrizar allá en Guayana, irme para los trabajadores, regresar, estar allá en Tinaco mañana. Y entonces veo a un cura, le pedí la bendición. Me dijo, estoy contigo, soy de los verdaderos cristianos. ¡Ah, qué alivio para el espíritu! Y anoche en el velorio, otro cura, jóvenes, venezolanos, calladitos, estoy contigo, somos de los verdaderos cristianos. Vaya mi saludo a esos sacerdotes, líderes de los pueblos, ¿eh? Y yo pido a los gobernadores, tú eres el alcalde, ¿no?, de aquí de Tinaco, que llamen a los curas, los sacerdotes, no son enemigos. No, ayer me decía uno de ellos, Chávez, entiende, la jerarquía católica siempre va a estar con los poderosos, porque esa es su naturaleza. Es como decir las culebras, van a estar en el monte, como aquí hay culebras, ¿verdad que no? Las culebras no pueden estar en el piso de granito. Ah, tú vas para el monte y ves culebras. Es natural en ellos, Chávez, me dice, entiéndelo. Y es así, en verdad, le dije, sí, padre, yo lo entiendo. Entonces no les respondas, me dice, déjalo. Bueno, a veces no aguanto y les respondo, pero es un buen consejo. No, no pierdas tiempo, porque ellos no van a cambiar. A los curas sí, los del pueblo, compadre, hay que ayudarlos, a veces viven muy mal en la pobreza. Aquellos no, aquellos viven en la riqueza, en palacios, y pues se queman, ¿eh? Palacios, hay que apoyarlos, llamarlos, ¿eh? Independientemente que ellos se identifiquen como revolucionarios o no, son sacerdotes del pueblo. El pueblo, el pueblo los quiere, nosotros los queremos. Yo nunca olvidaré mi primer cura. Yo fui monaguillo, mamá quería que yo fuera cura. Y fui monaguillo unos seis meses. Era un cura duro, pero aprendí mucho de ese cura. Aprendí a amar a Cristo en primer lugar, ¿eh? Y a cargarlo aquí en el corazón. Cristiano soy hasta la muerte. Soy de la legión de Cristo, de los que damos la vida por los pobres. Los ricos, no. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, el reino de la justicia, del amor, de la paz. Y ese es este gobierno, pues. Y esa es esta revolución. Mientras allá están enloquecidos, sálvese quien pueda, aquí no, tranquilo, tranquilo. A pesar de que hay sectores aquí que pretenden enloquecernos, ¿no? Allá ellos con su locura. Nosotros no, compadre. Nosotros no. Garantizamos agua, empleo, trabajo, salario digno. Y hoy estamos aquí para garantizar o para seguir garantizando alimentos de calidad. Mira qué belleza. Tiene esto algo que envidiarle a esos supermercados clásicos, digamos, donde compran los ricos, ¿no? No tiene nada que envidiarle, mira. Un supermercal. Un nuevo supermercal. Por allá por Guayana hay unos mercales cerrados. Ahí tengo el informe. Por ahí búsquenme lo que me lo entregaron anoche. Los mismos trabajadores. Entonces, mira aquí está. Mercales tipo 1. Mercal Orinoco. Esto me lo dieron los trabajadores. Te mandaron una copia a ti. San Félix. Cerrado. Están haciéndole mejoramiento. Están haciéndole una ampliación. Aquí está la foto, mira. Por eso es que no hay como los mismos trabajadores. Control obrero. El control del pueblo, pues. Control del pueblo. Ah. Le están haciendo ampliación, pero hay que apurar. Hay que apurar la ampliación. Pero mientras tanto no debería estar cerrado el mercal que ya existe. ¿No te parece? Ve a ver, ve a ver. No debería. Aquí está Mercal de Río Claro, mira. Cerrado. Ya estaba en ejecución la obra ampliación. Entonces, a las empresas que están haciendo las ampliaciones, hay que exigirles que trabajen tres turnos. Porque no se trata de cualquier cosa. Es un lugar sagrado. No están los alimentos. ¿Cómo no podemos cerrarlo? ¿No? Ellos tienen que trabajar allá y garantizarnos que esto siga funcionando. Mercal Amazonas, mira. ¿Ves? ¿Ya tú tienes esto? Sí, yo lo recibí ayer. ¿Lo recibiste ayer? Bueno, aquí, sin embargo, mandan una buena foto. ¿Eh? Abastecimiento, mercal tipo uno en el estado Bolívar. El Dios le mandé a tomar foto. Mercal corre ocho, el quince de mayo. Mira, bien abastecido como este que está aquí. Y así deben estar. Mercal caura. Mercal caura. La gente comprando. Me explicaba Osorio, sí. Claro, a veces viene la oposición y toma una foto y ven un anacel medio vacío. Él me dice que la velocidad de salida de los productos es muy alta. Que hay que estar reponiendo todos los días, ¿verdad, muchacha? A cada rato. A cada rato porque eso vuela, pues. ¿No ves que aquí se vende hasta el 60% de ahorro? Por debajo del precio regulado. Y en la mayor parte de los productos no estamos, no estamos perdiendo dinero. Solo que aquí vendemos en el marco, bajo el manto de un sistema nuevo que se llama socialismo. Allá en el mercado venden bajo el manto maldito de un sistema que se llama capitalismo. Que lo que busque es ganar plata a unos poquitos y los demás que se mueran de hambre, comadre. Que no tengan agua, que no tengan comida, que no tengan energía eléctrica, que no tengan vivienda, que no tengan ni ropa. Entonces, ¿qué quieren los capitalistas? Que vivamos como Tarzán de los monos. Y tú serías Jane y la monachita por allá. Ah, que vivamos en los árboles. Es sabroso vivir en un árbol, pero por un ratico. Ah, yo vivía en un árbol, cuando era niño yo me la pasaba encaramado por allá en el matapalo, en el ciruelo. Y mi abuela, juguito, y cuando llegaba el invierno, mi pobre vieja, sufría mucho mi pobre vieja conmigo. Bueno, no sufría, se preocupaba. Yo creo que ella era feliz, viéndome brincando por allá. Juguito, cuidado. Por lo menos no se sube en el, ¿cómo se llama? No, el naranjo no, porque el naranjo uno se agarra porque tiene bastantes ramitas. El ciruelo, que es muy vagoso. No se suba en el ciruelo, súbase en el naranjo. Y yo me subía en el ciruelo. El naranjo tiene puya. Yo me subía en el ciruelo, precisamente para resbalar, yo quería resbalarme. Uh, como un tobogán, era el tobogán, pues. En el tobogán, en el tobogán. Ah, yo nunca iba para el copochar. Después yo me encaramaba, allá había el matapalo. Todos esos los tumbanes, yo no sé quién tumbó esos árboles, qué crimen cometieron ahí en Sabaneta, en un patio lleno de árboles. Bueno, uno no puede estar tumbando árboles. Y menos árboles antiguos, que tienen 200 años. Ese matapalo tenía como 200 años. Entonces uno se subía allá, ta, ta, ta. Y tenía mucho bejuco, compadre. Y había un topochar que quedaba así como a, no sé, como a 30 metros sería. Y uno se tiraba gritando, uh, como Tarzán. Y para, yo chocaba contra los topochos. Adán también. Adán era un poquito más gordo. Yo era flaco. Bueno, entonces, aquí estamos para continuar cumpliendo con nuestra tarea, pues. Asegurarle a este pueblo, a todos ustedes, la vida. La vida, la salud. La salud, el aire puro, sin contaminación, el agua sin contaminación, ¿eh? Los alimentos. Estamos inaugurando hoy este supermercal, 16 de mayo. Se llama José Laurencio Silva, en el Tinaco, ¿eh? Toma, Osorio, por favor, después me informas cuándo. Se abren, rápido, métele. Trabajo 24 horas al día, de madrugada y todo, ¿eh? Rápido, hay que reabrir eso. Bueno, es informarle a los trabajadores que están pasando las novedades. Hoy estamos inaugurando, aquí está el gobernador, Teodoro Bolívar. El alcalde, Francisco Ojeda. El ministro, Osorio José. Osorio Guzmán. Guzmán. José, ¿no eres tú? Félix. Félix Osorio Guzmán. Y un grupo invitado, invitada. Bueno, estamos inaugurando este nuevo supermercal porque aprobé hace... un mes y medio aproximadamente, un plan de expansión de mercal. Vamos a seguir creciendo en mercal y esto obedece a un plan. Y aprobé unos recursos. Todos estos son recursos. El agua, miles de millones. Las empresas básicas, no se les aprobé, igual, miles de millones. Para proyectos, de levantar la producción, para pagar deuda a los trabajadores. No, es que Carbonorca, por ejemplo. No, no, los ingresos se vinieron abajo, pues. Carbonorca, ¿por qué? Porque bajó la producción. ¿Por qué bajó la producción? Porque bajaron las compras, bajaron los precios, bajaron los ingresos. ¿Qué? Yo le decía anoche a los trabajadores, y ellos lo saben, pero el país debe saberlo. ¿Qué es lo que haría si yo fuera un empresario privado? Dios me libre de esa maldición, ¿verdad? Los votarían. Si esa fuera una empresa privada, yo hubiera ido a votarlos a los trabajadores. O a decirles, bueno, la única forma es bajar el sueldo. Acepten que bajemos el sueldo a la mitad, si no hay que votarlo. ¿Ves? No ve que en el capitalismo lo que importa es la ganancia. Y cuando no hay ganancia, todo se tranca. En el socialismo no, porque en el socialismo hay otras ganancias. Para mí es una gran ganancia. Aunque yo tenga que hacerlo quince anoche, que aprobé un conjunto de recursos, de millones de bolívares fuertes, para pagar incluso, bueno, un comedor de los trabajadores, para proveerlo. Porque esa empresa le da comida a sus trabajadores, pero se quedó sin firifiri, pues. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa en hambre? No, o que vayan a comer para la calle. Uno pudiera decir, bueno, cierren el comedor. No, no. Nosotros tenemos que garantizar que siga funcionando el comedor. Los autobuses, el mantenimiento de los autobuses, el transporte, ¿qué vamos a hacer? Que se detengan los autobuses. Si fuera privado, separarían los autobuses, cerrarían el comedor, votarían a la mitad los trabajadores, etc. Para lo que ellos llaman, los privados llaman reducir los costos. Y los costos van es contra el pueblo, contra el trabajador. Nosotros no, porque hay otra ganancia. Para mí, es una gran ganancia. Por ejemplo, yo anoche estaba muy feliz de que esos miles y miles de trabajadores, de Sidor, de Benalún, de Alcaza, de Ferrominera, de Carbonorca, de Minervén, etc. Queden tranquilos de que no los vamos a votar. Esa es una ganancia social. Tienen trabajo. Son millones de personas que se benefician. No solo los trabajadores directos, sino el beneficio indirecto, las comunidades, los niños, los pensionados que ya trabajaron y están ahora recibiendo su pensión. ¿Cómo se les va a quitar la pensión? En Europa le están quitando la pensión a los viejos, compadre. ¿Tú sabes lo que es eso? Después de que uno trabajó 30 años y está uno en su casa ya viejo, y de repente hay una crisis en un país, y te vienen y te quitan la pensión. ¡Ajá! Pero es que aquellos gobiernos, con todo mi respeto, no me meto con ellos, solo es una reflexión general, no tocan a los ricos ni con el pétalo de una rosa, ¿ves? Sino que vienen contra los pobres. Los ricos, los ricos siguen bollantes. En Europa los ricos siguen siendo ricos, en Estados Unidos los ricos siguen siendo ricos, y cada día más ricos. Para ellos no hay crisis. La crisis es para el pueblo. La crisis es para la sociedad, incluyendo la llamada clase media. O sea, por eso es bueno, mírense en ese espejo los sectores de la clase media venezolana y el pueblo venezolano. Algunos que pudieran dejarse confundir por la campaña mediática de todos los días, que Chávez, que esto, que aquello. Bueno, el pueblo sabe la verdad. Aquí está este gobierno garantizando el futuro digno y dichoso para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, estamos inaugurando además hoy un conjunto de mercaditos. 80 mercaditos estamos inaugurando hoy en todo el país, además de este gran supermercal. Bueno, vamos a recordar, Osorio, las cifras, las cifras que Mercal, a las que ha llegado Mercal. Toneladas, personas que se benefician, ¿cuántos millones? 11 millones. 11 millones de personas. Y con el plan de expansión llegaremos. Estamos en 10.500, vamos a llegar a 11.500. Vamos a llegar a 11.500, la matemática, la matemática. El plan de expansión. Con el plan de expansión llegaremos a 11.5 millones. Esto no incluye Pedeval. Esto no incluye tampoco Cebal, la Corporación Venezolana Alimento, que ha nacido ahora. También, ¿no? La revolución va a seguir creando, son como mecanismos, como brazos, pues, ¿no? Cuerpos de batalla para garantizar alimentación suficiente a los venezolanos y barata. Mercal es el eje central de la estrategia que ya cumplió ¿cuántos años? 7 años. 7 años, vamos pues. Vamos a entrar por aquí. ¿Se puede entrar por aquí, muchachas? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes son cojedeñas? Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? Jané Malpica. Jané Malpica, ¿y tú? Catiusca Pinto. Catiusca Pinto. ¿Y tú qué estudias, Catiusca? Administración en la Misión Sucre. Ah, tú estudias en la Misión Sucre Administración. ¿Y eres bachiller desde qué año? Desde el 2003. ¿Tres, no? ¿Y hace cuándo comenzaste en la Sucre? Voy, estoy culminando el segundo trimestre. Voy para el tercero. Bueno, no te vayas a cansar. No. No te vayas a rendir. Estás comenzando apenas. Porque tú, es decir, los caminos son duros para los que venimos de la pobreza. ¿Eh? Yo pasé un poco por eso. O sea, poder estudiar. Y tú no tienes que ponerse eso como una meta. Pase lo que pase. Llueva, trueno, relampague. Tú tienes que seguir sacando tu carrera con tus compañeras, tus compañeros. Y además pensando qué vas a hacer después que tengas un título. Bueno. Hay que ir pensando ya, qué vamos a hacer después. Seguir luchando por esta revolución y trabajar. Simón Bolívar dijo así, ve. Simón Bolívar dijo así. En un discurso allá en Angostura, por cierto. Él lo dijo de una manera. Yo lo voy a decir ahora, bueno, han pasado 200 años. Entonces lo parafraseo. ¿Eh? Pero la idea es la misma. Uno puede decir una idea de distintas maneras. Lo voy a decir hoy. Pero es el padre Bolívar que nos transmite eso. ¿Eh? Y hablamos es con él. Lo decimos con él. La única forma de lograr en una sociedad lo más difícil que es hacer a los hombres y a las mujeres honrados y felices. Honrada y felices es que el gobierno pueda, con esa sociedad, poner en marcha dos palancas, mover dos palancas, dos dinamos, encenderlas, dos motores gigantescos. ¿Eh? Que se llaman uno el conocimiento, el saber y el otro el trabajo. Son las dos grandes palancas, por eso tú estás moviendo esa palanca y tú eres palanca viviente, doble, porque tú estás ahí trabajando y estás estudiando. Y en el trabajo estudia, porque uno estudia no solo en el aula, en el libro, uno tiene que estudiar en todas partes, aprender, buscar conocimiento. ¿Eh? Hay que instruirse. Instruirse. El trabajo digno, además. El trabajo digno. El trabajo en relaciones distintas, no de explotación. No. El trabajo en socialismo, porque el trabajo en capitalismo, es otra cosa, te convierte a ti en esclava. Y si yo fuera el capitalista, Dios me libre a mí de esa maldición. ¿Eh? Y a ustedes todos y a todos nosotros. Tú serías mi esclava. Sin darte cuenta, ¿no? Yo vendría aquí con una corbatota, una camionetota, a inspeccionar, muchachos, ¿cómo están? A lo mejor una sonrisa y tal. Pero te estoy pagando una miseria. Y estoy vendiendo ahí bien caro y comprando por allá a los pobres bien baratos, a los productores. Vendo bien caro. Ustedes yo las utilizo para que me chequen ahí mi ganancia. Pero la ganancia es mía. Si acaso el sueldo a ti te alcanzaría para medio comer, medio vivir. Te convierto en esclava. Y yo no trabajo, ¿qué voy a estar trabajando? Ando por ahí a las 3 de la tarde a beber whisky o para la finca, el avioneta, para allá, para Aruba, no sé para dónde. Esa es la vida de los ricos, explotar a los demás. Por eso es que ser rico es una perversión. Rico en dinero es una perversión humana. Cristo, vuelvo a repetirlo, pues lo dijo clarito. Más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los ricos pierden el alma. Los ricos en dinero, en beneficios, en bienes, terrenos, tierras, en mansiones, mucho dinero. Ahora, hay que ser rico en conocimiento. Y en amor. En humildad. En humildad. Un aplauso para estas muchachas. ¿Y tú? ¿Te estás estudiando también? Sí. ¿Qué estás estudiando? Estoy culminando la misión Riva. Ah, tú estás terminando el bachillerato. ¿Cómo estaba la matemática? Vamos a hacerte una periodita aquí. Bueno, debe estar bien porque tú sacas mucha cuenta. Mira, ¿y cuándo terminas tu misión Riva? Ahorita finalizando... ¿Ahorita en julio? Te felicito. Gracias. Sí. ¿Y tú desde cuándo no estudiabas? Pasaste varios años sin estudiar, me imagino. Sí. No es que seas vieja. No. No es que seas vieja. No, no. Viejo tú y yo. Pero me imagino que tú saliste de sexto grado y como la mayoría de mis amigos de la infancia, si acaso llegaron a sexto grado, no porque fueran brutas o brutos, no. No, es que no podían. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 En la escuela militar uno no pagaba nada. A uno más bien le daban la comida, era como una beca. La escuela militar es como una beca. Y a uno le pagan incluso. Un cadete ahorita, además que le dan su uniforme, su comida, se le paga mensualmente una ración. Entonces tú te pusiste a estudiar, después de varios años. ¿Ves? Si aquí estuviera el capitalismo, tú no pudieras estudiar. Ni estuvieran trabajando aquí ustedes. No estuvieran. Como yo vi millones de jóvenes. Y todavía estamos sufriendo los efectos del desastre de los años 80, los años 90. La juventud ni estudiaba, ni tenía para estudiar, ni para trabajar. ¿Y saben qué? Las cárceles comenzaron a llenarse de jóvenes. Muchas mujeres se metieron al tráfico de drogas. Jovencitas las agarraban como mulas y todavía las agarran. No es que entonces queda la costumbre. La mala costumbre, la mala maña. Y eso da mucho dinero, el capitalismo otra vez. Jóvenes que se metieron a la delincuencia. Muchachas a la prostitución. ¿Eh? Al crimen. Es el desastre de la sociedad, el capitalismo. Yo me explico. Yo me explico. ¿Tú sabes por qué? Yo hablaré y diré hasta que ya no pueda más. Me apague, me apague, hasta que me apague todo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la batalla es muy dura. Porque a la mente de nosotros, ¿eh? De nuestro pueblo, pues. La mía no, la mía ya está vacunada. Ya pasé por varias etapas. Pero ustedes, los más jóvenes, los niños, están siendo bombardeados todos los días por la televisión. A veces hay que prestar atención hasta las comiquitas, porque hasta las comiquitas vienen muchas envenenadas, para envenenar la mente de inocentes y ponerlos a pensar como los dueños del mundo quieren que piensen. Los jóvenes, millones, los jóvenes, un mensaje demoledor, de consumismo, de capitalismo, de irresponsabilidad, de no importar de la patria, los valores humanos. Estamos en un momento crucial de la batalla por la humanidad. O salvamos la humanidad ahora, o se pierde para siempre. Por eso es que hay que hacer tanto esfuerzo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué más? Díganme algo, pues. Aquí no dan café. Apreta que a ver si hay café aquí. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo dos niñas. Dos niñas. ¿Cuántos años? Victoria tiene nueve, Alejandra, siete. Deben estar bellísimas. Sí. Victoria y... Alejandra. Y Alejandra, ¿y tú? ¿Tienes hijos? Sí, tengo una niña. ¿De cuántos? Daniela Palma, tiene tres años. ¿Tres años? Debe andar como un cohete. Sí. ¿Ah? Que Dios me la bendiga toda, pues. Pura hembra. ¿Te das cuenta? Pura hembra. Pura hembra. Sigue creciendo la población. Que Dios la bendiga. ¿Están estudiando ya? ¿Ya la tuya está en la escuela? También está en guardería. ¿Y el simoncito? No, en guardería, porque... ¿Cómo es el Mercal? Ah, Mercal tiene guardería. Ah, ve, ve, beneficio. Beneficio. Ve, beneficio. Si aquí estuviera el capitalismo, ni que guardería, olvídate. Tú a ver cómo, ¿dónde deja tu niña? Hay mujeres que se vieron obligadas, mira. Yo recuerdo una tragedia, unos niños que se quemaron. Ay, Dios. Bueno, porque la madre los dejaba y amarraba la puerta al rancho. Ahí se trabajaba. Y tumbaron una vela, no sé qué cosa, se quemaron. Los consiguieron abraza ahí. Ay, yo sí lloré. Yo lloré mucho. ¿Es triste? El capitalismo. La madre a trabajar sola con sus... Tres niños, unos grandecitos, que trató de romper la cosa, no pudo. Se quemaron el rancho completo. Ay, Dios. Es para llorar. Porque son como hijos de uno, ¿verdad? ¿Eh? Inocentes. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el capitalismo es salvaje. No tiene nada que ver. Si tú tienes hijos, tú te verás. No sé, eso es tu problema, pues. Resuelve. Es tu problema. No, a nosotros no, ¿verdad, Osorio? Es nuestro problema. Tú eres nuestro problema. Más que problema, nuestro amor, nuestra dicha. Y tu hija. Y cuando tengas el otro, te lo traes para acá. Y ahí ponemos una cuna. Y lo cuidamos, le damos teteros. Porque es de todo. Es de todo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué me dicen? Mucha gente en la calle. Sí. Y gritan que quieren entrar. ¿Cómo hacemos? Emocionada. Y entran para acá. Ustedes le explican que yo no puedo, porque me llaman de allá. Estaba una negra llamándome. Pero si yo voy, me agarra por aquí, no me suelta más. Porque además se ve grandota. ¿Ves? Allá. ¿Cómo yo voy a coger para allá? Si lo llaman a uno, usted lo llaman más rápido. ¿A ti te llaman? ¿Pero los muchachos te llaman aquí? ¿A ti te llaman? ¿Pero los muchachos? ¿Cuándo van a abrir el supermercado? Ah, por abrir el mercado. Ajá, el supermercado. Te llamaban. ¿Y tú qué les decías? Que después de la inauguración me van a abrir hoy. O sea, que ustedes no han abierto aquí. No. Vamos a abrir hoy. Epa, ¿y quién nos va a explicar los precios aquí? ¿Por dónde nos vamos? ¿Y ustedes se van a quedar sentados ahí? ¿Para qué? Párense de ahí, vámonos, vamos a caminar. Vamos a fastidiar ahí, ahí está nadie va a comprar. Lo que sí me pidieron, por favor, que les... ¿Qué pasó? Ese es el problema de los tenientes, ¿eh? Mira. Bueno, ¿a qué horas abren? ¿A qué horas abren? Cuando yo me vaya, abren, ¿verdad? Claro. Entonces, prometo que no voy a durar más de las 3 de la tarde. A las 3, Tania, ¿tú conoces a Tania? Hola. Tania. Saluda a los muchachos, a los muchachos. Epa, ¿y ustedes quiénes son allá? O sea, guerrilla que está allá, ¿quiénes son? ¿Ustedes son los que apagan los micrófonos cuando yo voy a hablar? ¿Quién es el que apaga los micrófonos ahí cuando yo voy a hablar? ¿El de la gorra verde este? No, tú no eres, ¿no? Usted tiene cara de guerrillero, chamo. ¿Tú eres guerrillero? Ajá. Bueno, que Dios los bendiga, muchachos. Es la juventud. Vamos a darle un aplauso a la juventud. ¡Viva la juventud! Uno se va poniendo viejo. Yo antes no me cansaba, ¿eh? En estos corre y corre, ahora me canso. Anoche llegué reventado. Me di un buen baño y amanecí, más o menos. Pero le dije a Tania, le dije, vamos a empezar a las 12. Dame una horita más. Por el amor de Dios. Y ella generosa me lo concedió. Gracias, Tania. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos, muchachos, explíquenos. ¿Quién nos va a explicar? Yo prefiero que las muchachas me expliquen que tú que me expliques, chico. Bueno, pues un ejemplo, pues. Vamos a darle la palabra al ministro. Un ejemplo importante, mi comente. Este atún. Nosotros el día, hace dos días hicimos un mercado aquí. ¿Dónde? Aquí en San Carlos. Y compramos un atún, que allá tenemos la muestra. ¿Dónde está el atún que tú compraste? Lo tenemos allá en una mesa al lado. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde? ¿Allá afuera? Ya viene, ya viene. Bueno. Ese atún, mi comente, hace la misma característica. Hay un set principal y para qué set. Bueno, ya lo pusieron. El programa pudiera ser todo aquí. Pero bueno, hay un set. Allá vamos. No hace falta poner set en todos los programas. A ver. Ahí le tapamos la marca para no salir propaganda a nadie. Le tapamos la marca. Este atún que está aquí. Es igual a este todo. Tenme aquí este, por favor. Tú eres... Presidente de Cebal, Juan Carlos Jiménez. Ah, Cebal. Cebal, Corporación. Esto es nuevo. Este que está aquí es presidente de Cebal. Ustedes vayan. Es una nueva instancia. Corporación Venezolana de Alimentos adquirida al Ministerio de Agricultura y Tierra. Porque esto es un problema de todos. Hasta la Cancillería va a poner bodega. Claro. Todo el mundo tiene que estar... Es un problema de todos. Lo mismo los gobernadores. Ustedes, cuando tú seas administradora y tú termines tu bachillerato, que te felicito, y empieces a estudiar en Nisión Sucre. Ustedes pueden... Lo que yo te preguntaba a ti es que desde ahora, con el gobernador, con el alcalde, ustedes, el poder popular, ya ustedes deberían empezar a estudiar, a prepararse cómo y a preparar las condiciones para crear empresas de propiedad social en los barrios. Sistema de administración de recursos. Sistema de administración de recursos. Porque la economía es eso. La economía... Fíjate, esa es otra cosa importante, tú que estás estudiando. En el capitalismo, la ciencia económica, porque la economía es una ciencia, Osorio, tú sabes. Claro. La ciencia económica es pateada. Es como que tú digas que la matemática, ¿no? Ocho por cinco igual veinte. Ah, bueno, está bien. Un poco la matemática y los escuarios, que ellos dicen que me están ganando las elecciones, qué rato, ¿no? Y después, ¡pum! Chocan contra la verdad. Es la matemática y los escuarios. Nadie cree en la matemática y los escuarios. Cuidado. Bueno, entonces, en el capitalismo la economía es pateada, la ciencia económica. Es destrozada, pues. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en el derroche. O sea, el capitalismo es anti-económico. ¿Qué tú dices por ahí en la calle cuando venga tu marido y te diga, mira, tenemos que economizar? ¿Verdad? ¿Qué significa economizar? Es como gastar lo importante en cosas que no es de necesidad. ¡Correcto! Pero mira, un aplauso, cien puntos. Bueno, gastar. Es decir, gastar solo lo necesario. Cuando tú, incluso, fíjate, cuando uno iba tratando, yo hacía también a veces maratón. Hay que economizar fuerza. O cuando pinchaba. Vienen los bateadores, uno tenía que saber cuáles eran los bateadores batepartidos, no, los malos bateadores. Bueno, para no gastar fuerza en ellos. Tú los dominabas con, por lo menos, Osorio, una bombita ahí, él batea, flea al cuadro. ¿Eh? No, Osorio batea bien. ¿Eh? Pero si viene a batear, por ejemplo, ¿qué? Este, Maglio Ordóñez. Compadre. Ahora te tienes que aplicar a fondo, ahí no puedes estar ahorrando nada. ¿Eh? Esa es una economía. Economizar es un principio. Es una lógica. Y de ahí viene la palabra que le da nombre a la ciencia económica. ¿Por qué? Porque siempre las necesidades van creciendo y los recursos van escaseando, entonces hay que economizar. En el capitalismo no. El capitalismo, más bien, derrocha y te invita y te obliga al derroche a gastar lo que no hace falta, lo que no es necesario. El capitalismo te crea en la mente, desde niño. Lo que llaman algunos necesidades falsas. Que tú crees que te hace falta. ¿Qué te hace falta a ti estar bebiendo cerveza? Eso hace falta. Bebiendo ron. ¿Qué te hace falta a ti estar vistiendo de lujo? Todavía me he petiado porque... Ah, porque así las chamas me van a mirar nada. O los muchachos. Es que estar... Además, no, que la moda... Está de moda el color morado. Entonces todo el mundo empieza a comprar ropa morada. ¿Eh? ¿Te das cuenta? No, el carro tiene que... Un carro de lujo. De marca. En mi tiempo el Mustang tener. Un Mustang era lo último del cielo. Era estar como está en el cielo. ¿Eh? Yo mismo una vez me monté en un Mustang y sentía que estaba volando. ¿Sí? Pues bobo, bobo. Cuando yo era bobo, pues. Bobo. Un Mustang. ¿Qué es un Mustang? Un volvajito. Y tú andas en un carrito que necesites, de verdad. Sí lo necesitas porque no todo el mundo necesita un carro. ¿Para qué? Hay gente que se mete aquí porque ven televisión. Yo tengo que tener un carro. Si no tengo carro, soy... Este... Una nave. Porque... Excremento a perro. Vamos a decir la palabra porque así es la palabra que se usa en el llano, ¿no? Bueno. No valgo nada. Uno vale porque tiene esta casa. No, me da pena vivir en este barrio. Yo voy a vivir allá con los ricos. Ah. Es el capitalismo. Derrocha. Y acaba con la naturaleza porque acaba con los bosques. Acaba con la ecología. ¿Ves? La crisis ecológica. ¿Eh? Entonces el capitalismo es el derroche. El socialismo, economía verdadera. Economizar recursos. Economizar. No gastar, sino lo verdaderamente necesario. Entonces, ¿por qué tú me estabas hablando de lo necesario y lo superfluo? Vea lo siguiente. El costo de este atún, que es de 184 gramos, es de 5,22. Esto es producido por... Este es del mercado. Este es del mercado. Este es del mercado. Mercado todo es capitalista. Cuando uno dice mercado, está hablando del capitalismo. ¿Eh? Mercado es capitalista. Pero bueno, está bien. El mercado, nosotros estamos haciendo una nueva forma de distribución de los alimentos y de los bienes y servicios de abastecimiento. En el mercado, esto, ¿cuánto lo venden? En 8,5. 8,5 bolívares. Es atún, del mismo, aceite vegetal, marca X. Marca X. Y aquí lo vendemos, ¿cuánto? Este es el mismo, ¿verdad? Es el mismo de la empresa de... Ah. ...debo pastún, gran mar y cadera, porque la escucho en el estado... Recuperada de los... Bueno, este... Recuperamos a los banqueros... A lo mejor este que está aquí adentro, este atún que está, es el que yo agarré. ¿Te acuerdas que yo agarré uno? Uno ahí en Pescal. Y lo cargué y lo... A lo mejor es este, ¿ves? ¿Qué sabes? El pescado que nuestros pescadores están trayendo de alta mar, de por allá de abajo, del Atlántico, en una empresa socialista. Ahora tenemos una empresa que lo procesa y lo enlata, ¿verdad? Aquí está el producto. Exactamente. ¿En cuánto se está vendiendo? Nosotros lo estamos suministrando aquí en 5,50. Su costo de la empresa recuperada de precisamente los banqueros, estos, bueno, ampones que trataron de robar al pueblo, da un costo de 5,22. Y nosotros lo distribuimos aquí en 5,50. Tres bolívares menos. Tres bolívares menos. El porcentaje de ahorro es... 35,20. Y el margen especulativo... 54. Fíjense ustedes, en este caso... ¿Dónde están las cámaras? Están apuntando el atún. En este caso, a ver... En este caso, el atún del mercado, del capitalismo, usted tiene que pagar 54,5% de la especulación que va a beneficiar al capitalista. Es el mismo atún. Y aquí está el nuestro, Marbella. Atún producido por los trabajadores socialistas venezolanos. Enlatados por fábricas venezolanas. No estamos subsidiándolo. No estamos perdiendo dinero. Estamos pagándole. Yo estoy seguro que en el proceso que trajo este producto aquí, este, socialista, se le está pagando mucho mejor a los trabajadores. Desde los pescadores hasta las trabajadoras y trabajadoras que procesan el atún. Estoy seguro que en este caso, el atún que viene por el lado del capitalismo, mucho más caro además, pero además de mucho más caro para el que viene a comprar aquí, en los puestos de suministro, si ustedes ven la historia de este atún, seguro que detrás de él hay no sé cuántos trabajadores explotados sin seguridad social, trabajadoras explotadas en fábricas capitalistas que son, en verdad, sitios donde trabajan esclavos para beneficiar a los grandes capitalistas. Aquí el beneficio es compartido, es justo, es igualitario. Aquí reina la igualdad, aquí reina la desigualdad. Este es el reino de Cristo, este es el reino de Judas, Judas Iscariote. Abajo el capitalismo. ¡Viva el atún! ¡Viva! Llévate esto de aquí. Esto está muy caro, ¿no lo compro? Sí, bueno. Vamos a caminar, pues, Osorio. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa tú ibas a explicar? No, igual, este es un atún más grande, es lo mismo. En la especulación, es 46% el más grande de especulación. Igual, esto es un mercado que hicimos nosotros acá, en San Carlos, y queríamos comparar y que se viera la realidad. Bueno, esto se repite en la harina precocida, se repite por eso, por eso el tema de la inflación, ¿ves? Aquí está la harina, harina de maíz. Esta harina, caza, precocida, es maíz venezolanito, producido por manos venezolanitas, por nuestros campesinos, en nuestras unidades de producción socialista, o pequeñas unidades de producción privada, que son válidas y las estamos apoyando. Y les compramos el producto a buen precio, y tenemos ahora la fábrica. Ahora hemos decidido expropiar Mónaca, con eso, Mónaca, perdón, bueno, yo digo Mónaca, Mónaca, ¿eh? Mónaca. Con eso vamos a tener, ¿qué porcentaje? 45% de capacidad para el procesamiento del maíz. Eso nos va a permitir bajar los costos. Todo eso es para bajar los costos de los alimentos. Cuando usted oiga que los capitalistas atacan a Chávez, que Chávez expropió Mónaca, que expropió un gran centro de, ¿cómo se llama? De refrigeración. ¿Cómo se llama esto? De... De procesamiento. De carne, de carne. De frigorífico. Bueno, en primer lugar, si lo expropiamos es porque están violando las leyes, y le aplicamos la constitución y la ley. En segundo lugar, lo hacemos. Y no solo que estamos expropiando a algunos, algunos, una minoría, que se portan muy mal, que roban, que especulan, que acaparan, sino que estamos construyendo, nosotros estamos construyendo ahorita un conjunto de grandes frigoríficos. Hace poco vi uno de ellos que está por allá en Mantecal, otro en Calabozo, otro en Barina. Ahora, lo estamos en Anzuategui, lo estamos fabricando con una inversión de miles de millones de bolívares. Es un nuevo sistema económico, nuevas unidades productivas donde estamos criando ganado, pero bueno, compadre, con buena genética, buen alimento, trabajadores felices, trabajadoras felices allá en Florentino. Estamos metiendo ya hasta tres vacas por hectárea, leche y carne. Entonces, tenemos toda la cadena, toda la cadena productiva. Eso tiene un objetivo, bueno, varios. Pero uno de ellos es que a ustedes les llegue, aquí en lo que llaman los anacheles, esta comida, ¿ves? De calidad, el azúcar, barata. Porque por la vía del capitalismo estaríamos condenados a que cada día la inflación siga creciendo. Sobre todo en el capitalismo tipo venezolano, salvaje, voraz, ¿eh? Voraz, acostumbrado a vivir de la renta petrolera, quitándole al pueblo lo que es del pueblo. El socialismo, como dijo Cristo, le da a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo, alimento de calidad. Ah, esto no, ustedes recuerdan cómo eran los mercados populares antes, el populismo. El azúcar sucia, hay gente que se la llevaba, tenía que llevar la bolsa, una bolsa sucia. En el suelo le ponían los alimentos como si fueran perros. No, sí, con animalitos, contaminados, esto es calidad, compadre, pura calidad. Bueno, ¿en cuánto se vende este kilo de azúcar aquí? Aquí está, con el subsidio que den 1.72. Aquí está el costo. 1.72. Es importante, comandante, que podamos explicar que... Leche, casa, leche, ajá. ¿Puedo explicar que aquí... Café. ...de las industrias del café, bueno, tenemos ya casi 500 toneladas que las empresas de propiedad social están garantizando a través, bueno, en este caso de Cebal, incluyendo a las empresas nuevas... Espérate, espérate un segundo, mira, aquí vamos a explicar esto. Ajá. Este café viene de nuestras unidades de producción, ¿verdad? En este caso de Boconó. Es un Boconó de lo mejor del mundo. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba. Boconó, Boconó. Allá tenemos unos cafetales que son de propiedad socialista, ¿verdad? Viene el café. Estamos pagándole, digno a los trabajadores, su seguridad social, su salario, sus estatiques, ahora igualada el salario mínimo del campo, al de la ciudad, etc. Luego traemos el café, vamos a la torre factora, que son nuestras, del Estado socialista. Y luego lo empaquetamos y viene aquí. Todo ese proceso, dime... Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cuánto es el costo de producir este, que este es medio kilo? Este es el de 200 gramos. 200 gramos. A ver. En el caso del kilo, que es la referencia, pues... Ajá, ¿cuál es el kilo? ¿Dónde está el kilo? Este es medio kilo. Medio kilo. En este caso, nosotros, el costo de producción está alrededor de... Aquí, no hay envase de un kilo, ¿no? De un kilo, no. Bueno, medio kilo, pues... En este caso... Vamos a hablar... Vamos a agarrar dos, pues, entonces. Aquí está, un kilo de café. Un kilo de café. En el caso del kilo de café, nosotros lo producimos en 17,8 bolívares. Es la somatoria de todos los costos. De todos los costos. 17,8... Los trabajadores con todos sus derechos. 17,8. Ajá. ¿Cuánto vende el mercado un kilo de café? En el caso de... Recuerde, como producto regulado, en el caso capitalista, bueno, ellos llegan hasta 22, 23 bolívares. 22. ¿Y el costo, me dijiste? En 17,8. 17. Y en el mercado, aquí, regulado, ¿lo tenemos regulado en cuánto? En el caso de acá, este lo tenemos en el kilo, en 18,7... 19,7 está regulado el kilo de café. 19,7. 19,7. 19,7. Ahora, si tú le preguntas a las muchachas, ustedes que son amas de casa, ¿verdad? ¿Compran café por ahí en cualquier bodega, abasto, en cuánto le venden ustedes un kilo? Tranquilo, en una bodega como en 30,000 bolívares. ¿Te das cuenta? Tú te das cuenta, porque es que entonces nosotros usamos a veces la matemática incompleta. Y la matemática incompleta es mala. ¿Eh? O es completa o no, o no es. Entonces, no, que si estamos, nos enredamos a veces un poquito. Que está regulado y no sé qué más y no explicamos completo. Sin esa cifra, la explicación no vale. No vale. Si fuéramos profesores de matemática, yo te pondría, está raspado. Porque la realidad, tú tienes que recogerla toda o no la estás recogiendo. Tú me dices que producir un kilo de café cuesta 17,8. ¿Ponerlo aquí, en este lugar? Sí, sí, sí. Nosotros se lo ganamos en el mercado. Eso incluye transporte, pagos de salario, todo eso. En el caso de las zonas más lejanas, llegamos hasta 18,4. Bueno, en el tema del transporte por el flete, pero en general el coste de producción, como le digo, 17,8. Ahora, si tú haces una investigación en el mercado, no te puedes guiar por lo regulado, porque lo regulado es lo que debe ser. Y tenemos que estar nosotros, permanentemente, presionando, vigilando al pueblo, denunciando, para que no violen la regulación. Pero la violan. Pero la violan. Es como las autopistas, que tú pones ahí, velocidad máxima 80 kilómetros, pero tú tienes que estar vigilando, porque si no todo el mundo anda. El otro día yo iba manejando por ahí, y tuve que hacer lo que hice varias veces, cuando era oficial activo del ejército y andaba por ahí. Yo el otro día venía manejando, y entonces por el hombrillo me pasa un camión. Yo no aguanté, dije no, yo voy a alcanzarlo. Lo alcancé, me comunico por radio con la caravana, vamos a alcanzar ese camión, vamos poco a poco. Y yo todavía quiero alcanzarlo. Y me enviste la camioneta, me enviste, para impedir que yo lo pase por el lado correcto. Bueno, al final lo alcanzamos y lo mandamos a parar. Era un muchacho. Muchacho. Y entonces, bueno, lo mandé a llamar, llame. Bien. Ah, presidente. Dice, ¿cómo tú andas a esa velocidad en un camión, chico? ¿Cuántos muertos? Etcétera. Bueno, que todo el mundo hace lo mismo. Ah, bueno, está bien. Pues no, bueno. Ahora, en el fondo es verdad. Todo el mundo hace lo mismo y nadie le pone la cascabela al gato. ¿Eh? Todos lo aceptamos. Autobuses a 140 kilómetros por hora cargados de gente. ¿Cuántos accidentes no ha habido y tragedias no ha habido? Camiones cargados de no sé cuántas cosas. ¿Eh? Muy pesados que andan volando por esas carreteras. Entonces, no podemos nosotros como tapar la realidad y decir, bueno, no, la comparación la vamos a hacer con el precio regulado. Porque tú la comparas con el regulado y la diferencia no es mucha. ¿Tú la... aquí estamos vendiendo el kilo a cuánto, me dijiste? Aquí la vendemos en 18,6. 18,6. El regulado está en... 19,7. Ve, la diferencia no es mucha. ¿Ve? Estamos cumpliendo con la regulación. Y estamos incluso por debajo. Pero la verdad es la que dice esta... Mi comadre Catiusca. En una bodega por ahí. En un abasto por ahí del mercado capitalista. Bien sea grande el abasto o pequeño o un bodeguero, te lo venden a 30. Y a más. ¿Ve? Ese es el terrible problema de la inflación producida por el capitalismo. No tienen paz con la miseria, como se dice. Entonces la diferencia es de 18, ¿no? Dijimos. A 30, a 25. Casi el doble. Y yo te aseguro, te aseguro, Catiusca, que si nosotros nos vamos por aquí para arriba para la sierra, ¿cómo se llama? Para allá arriba. Pero el nombre, allá arriba. Manrique. Manrique. Yo conozco por todo eso. Que es que no conozco yo por todo esto. Que tú no sabes, ni tú no habías nacido. Ni tú habías nacido, yo andaba por ahí, de revolucionario, escondido por ahí, en reuniones con tenientes, capitanes, revolucionarios, viejos, guerrilleros. Yo andaba una vez planificando montar una guerrilla. ¿En serio? Sí, guerrilla. No es que el país se hundía, Catiusca. Era terrible ver aquello, ¿sabes? Sí. Niños morirse de hambre. ¿Eh? Y entonces venían a protestar y nos mandaban a nosotros a echarles plomo. ¿Qué te parece? Ah, qué sabroso. O sea, un fusil, plomo contra unos niños, unas mujeres, unos viejos que estaban, era, clamando contra el pueblo, para que los ricos estuvieran felices. Dicen, no, no, yo no nací para esto, yo prefiero morir. Y empezamos a rondar por estos montes y montañas. Yo recuerdo mucho Manrique, porque era una de las zonas que estábamos previendo para montar la guerrilla. Mira, que nos íbamos a llevar, teníamos calculado, entre Caracas, Maracay, Valencia, y San Carlos, y Acarigua, estaba, estábamos preparando una operación para liberar, decíamos, no era para robarnos, no, era para liberar 20.000 fusiles en una sola noche. Era una operación, pero grandiosa. Y la hubiéramos podido hacer. Solo que teníamos varias opciones, íbamos midiendo, y teníamos gente dispuesta a venirse para la montaña, hubiéramos hecho una guerrilla grande. Pero el tiempo no daba, porque yo decía ya. Cayó el gobierno sandinista. Cayó la Unión Soviética. No es tiempo, guerrilla. Vamos a parar eso. Otros compañeros también. Vamos a parar, no es tiempo, guerrilla. Yo no veo que sea tiempo, guerrilla. Es tiempo otra cosa. Y el tiempo nos dio la razón. No es tiempo para guerrilla. Es tiempo para la lucha en la calle, con las masas populares, el partido socialista, ganarle las elecciones a estos escuálidos, el 26 de septiembre es un objetivo extra. Esa es la guerrilla de nosotros. Esa es la guerrilla de nosotros. Y ganar las presidenciales 2012, conmigo, o como dijo aquel señor, sinmigo, con quien sea. Conmigo o sinmigo, dijo una vez, como que fue Gilberto Correa. Conmigo o sinmigo. Bueno, este, hay que ganarla. Hay que luchar. Hay que luchar. Claro. Sin descanso. Y enseñar a los hijos, a las hijas, a las hijas de esas, ¿cómo se llama? El avión ese que tú tienes de tres años. Un avión. Entonces, la comparación es con 30. Y si tú vas para la sierra, Manrique, a lo mejor te lo venden en 40, compadre. O en 50. ¿No? No, ¿ves que le aplican? No, porque hay que subir la montaña, el transporte. Entonces, si el transporte les cuesta un Bolívar, de verdad, verdad. Ellos dicen, no, pues me costó 10, porque además se me reventó un caucho. Empiezan a inventar cualquier cosa. Como cuando uno, este, estaba casado y aunque se portaba bien, llegaba un poco tarde a la casa. Empezaba a inventar. No, mi amor, es que se me ha pinchado un caucho. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de eso, Osorio? Pero uno, a veces uno se quedaba jugando ¿Ah? ¿Cómo? Yo me quedé sin gasolina Ajá, me quedé sin gasolina, se me pinchó un caucho Mi amor, tú sabes, había una tremenda cola Un accidente en la autopista Pero a veces uno era que se quedaba jugando dominó ¿Eh? Entonces uno venía con una mentirita piadosa Como el chiste de, como el chiste de, ¿cómo se llama? Del gol del guacharo Que llegaba tarde amaneciendo Entonces, vengo, vamos Pero con otra palabra, ¿no? Él llegaba ahí, que venía bravo Ah, sí, no vengo, no me hable, que vengo bravo Ajá Bueno, imagínate tú el con del guacharo El con del guacharo El con del guacharo es bolivariano, al final de cuentas El caso del frijol, me comenté ¿Qué pasó con el frijol? Mira, aquí tenemos el caso del frijol Ajá Ah, bueno, tú hablaste del subsidio Nosotros subsidiamos algunos productos Vale la pena decir que el café no está subsidiado Ahora El capitalismo otra vez El maldito capitalismo Yo, que no, mire, que hay que darle Hay que darle aquí, dale por aquí, dale Por la cédula Por el techo de la boca Por todos lados hay que darle al capitalismo Pero con razón Hay que razonar En el capitalismo Te dicen No, que subsidio ni que nada No hay que subsidiar nada Porque el gobierno no puede estar subsidiando Tiene que ser el libre mercado Que eso arregla todo Mentira, mira Si tú te pones a ver Las cuentas de los gobiernos Estados Unidos Europa Ellos son los primeros que subsidian La agricultura Y bueno, y todo el proceso productivo de muchas cosas Además para exportar Barato Barato, relativamente barato Para ganarle en competencia A otros ¿Eh? No es que sea barato No Porque es un poco la competencia ¿Quién vende más caro? Pero que la gente me compre Porque si tú vendes más caro de lo más caro Pues nadie puede comprar Tiene que haber un límite, ¿verdad? Entre lo más caro y lo más carísimo Ahora Ellos son los primeros que subsidian Hace como 3, 4 años, 5 años La cifra que recuerdo era De mil millones de dólares al día Para subsidiar la agricultura Los productores, pues O sea, ellos son los primeros que subsidian ¿Cómo nos van? Entonces aquí, el capitalismo de aquí Los adecos, los copellanos y sus derivados No, es que no se puede subsidiar Libre mercado Entonces viene un litro de leche Y un kilo de leche y te lo vendían Bueno, te lo pueden vender en 100 bolívares ¿Cuánto te venden un litro de leche por ahí? Un kilo Una lata de leche En el mercado ese, capitalista Un kilo Veinticinco Veinticinco ¿Y aquí? Aquí nosotros lo tenemos En 7,89 7 bolívares Tú te das cuenta Pero saca la cuenta, comadre 7,89 ¿Ah? 7,89 7,89 Y hay un subsidio De 4,74 Es decir, ¿qué significa subsidio? Tú sabes, ¿verdad? Explícame a ver Subsidio es, por decir Lo que el gobierno le garantiza Al pueblo Ajá Es decir Eso lo paga el gobierno No, lo paga el gobierno La diferencia La paga el gobierno Para que ustedes puedan comprarlo A 7,89 Porque si no pagáramos el subsidio Tendrían que pagar 12,63 por lo menos Que es lo que cuesta producirlo Ahora En el mercado capitalista No, que no va a subsidiar a nada Es el pueblo el que subsidia a los ricos O sea, tú Es al revés el subsidio Tú Entonces te lo venden En vez de vendértelo a 14 O a 13,5 Te lo venden a cuánto? 25 25 Y más Si vas para Manrique Te lo consigues a 30 Si vas para allá, para adentro ¿Cómo se llama? La Florida La Florida Te lo venden a más Te explotan Te roban ¿Eh? Y entonces hay Consecuencia del hambre Porque hay mucha gente Que no puede comprar eso No puede Y a ellos no les importa nada Te compre el que pueda comprar ¿Eh? Bueno Ese es el capitalismo No te olvides Un caso bien importante El frijol El frijol ¿Con qué bien importante? Mire, este Primero que el frijol Se produce en Venezuela Ha sido sustituido Por granos como Arbeja y lenteja Que se producen En Canadá Entonces la gente Prefiere tomarse Un plato de Arbeja y lenteja Que un frijol Que es mucho más nutritivo Yo sí comí frijol Vale, por eso será Que tengo mil kilos Mire, yo de verdad Le digo a ustedes No hay nada Como un buen plato De frijol ¿Ve? Frijol criollito En vez de las lentejas Lentejas De Canadá Frijol de Cogeres Compadre Frijol de los llanos Frijol de Venezuela Esto está Producido Bueno Ahí en nuestra propia Tierra Con nuestro propio Sudor Con nuestro propio Sabor Con nuestro propio Barro ¿Eh? Entonces como dice Osorio Ah, tú ves la publicidad No le hacen publicidad Lo nuestro Al frijol ¿Quién le hace publicidad? Chávez Nosotros Señora Dele frijol A su carajito A su niña A su niño Vamos A su marido También Y usted se toma Su plato de frijol Se lo come Dígame con arroz Compadre Con arroz ¿Y qué más tú le echas Al frijol? Ah Tocineta Tocineta ¿Tú sabes cocinar Ese frijol sabroso? Ajá Entonces la diferencia ¿Cuál es? Ahora mi comento Mire Nosotros el kilo El kilo De frijol Está en 3.20 Aquí Aquí Y el medio kilo El medio kilo En el mercado capitalista Es 5.20 Aquí está la factura 5.20 Es decir Vamos a multiplicarlo Por dos entonces Sería 10.40 10.40 Este es el frijol El mismo frijol El mismo frijol El mismo frijol En el mercado Es decir En el capitalismo El kilo te lo venden A 10.40 40 Un kilo Nosotros lo vendemos en 3.20 3.20 Imagínense ustedes la diferencia 70% 70% 70% Por debajo del precio Eso es lo que llaman La especulación Que es Es igual Especulación igual Robo Capitalismo igual Robo Mercado igual Robo Del mercado capitalista Margen especulativo 225 Nosotros hacemos este esfuerzo Para explicar Y yo pido Bueno Déjate esto chicos Sí Bueno Mantequilla Esto que es Esa es lenteja Esa es la lenteja También vendemos lenteja Es lo mismo También vendemos lenteja El kilo nosotros Ajá Las carotas Eso compadre Carotas venezolanas Carotas venezolanas Que la vendemos el kilo ¿A cuánto? Aquí en 2.83 ¿Está regulado? El precio No, no está regulado No está regulado Entonces nosotros Aquí la vendemos En 2.83 En 2.83 ¿Verdad? Y en el mercado negra ¿En cuánto te venden Un kilo de cara a otra? En 15 15 ¿Y a ti? ¿En cuánto lo compras tú? Por ahí 15 Imagínate Y aquí nosotros lo vendemos En 2 bolívares 2.83 2.83 Ahora Cuesta producir un kilo 4.15 Subsidiamos 1.32 Y es un dinero Ese subsidio Cuando tú sumas 10 millones de personas Que compran aquí Regularmente Bueno Esos son Miles de millones De bolívares Que es mire Esta mano que firma Y le transfiero a él Para que pueda sostener Las operaciones En este caso Ahora Eso no es malo Ni eso como dicen Por ahí No Esos están quebrados Los mercados ¿Por qué no liberan Los precios? Eso es lo que ellos quisieran Como el dólar No Que acaben con Lo que quieren es que yo Acabe con el control de cambio No voy a acabar Con el control de cambio Desataron la especulación Del dólar Le vamos a dar Les estamos dando En la madre En la madre Ya cambiamos la ley Ya empezaron los allanamientos No se extrañen Ya hay un detenido Y unos juicios abiertos Eso es robo Que tú tengas un dólar Que vale El valor oficial Es 2.6 Y el otro 4.3 Entonces tú andes vendiéndolo Igual es igual Es especulación Pero ya no es la caraota Es el dólar El papel No que te vendo este dólar Por ahí Va a ver primero ¿De dónde lo sacaste? Porque puede ser dólar Del narcotráfico Puede ser falso incluso Tengan cuidado Los que están comprando dólares Por ahí Pueden ser falso Pueden ser dólares Que vienen por el narcotráfico Dólares de contrabando Lavado de operaciones En los paramilitares colombianos Que meten dólares para acá Entonces andan vendiéndolo A 8 A 10 bolívares Es un robo Debe Cada quien debe denunciar Si a usted le van a ofrecer Un dólar en 10 bolívares Denuncie a la persona Denúncielo Tenemos teléfonos ya abiertos Para eso La página El sitio mío De Twitter Está a la orden Para que ustedes denuncien He recibido varias denuncias Y miren que vamos a hacer Varios allanamientos Ya hemos hecho varios Gracias a denuncias De gente por el Twitter Chávez Candanga Chávez Candanga Está contigo Puro Candanga Compadre Puro Candanga Te dejo aquí tu caragota Aceite Diana Este aceite de qué De Soya Eso es producido en Venezuela La verdad Una parte Estamos importando todavía Una buena parte Tenemos que acelerar Osorio la producción Ustedes tienen que acelerar La producción Como lo hemos hablado Mercado no solo es para distribuir Es para producir Y ustedes también Y la gobernación Tiene que producir Buscar tierras Producir 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 Ustedes aquí Pudieron formar Una empresa productora Tú que eres administradora Tanto terreno que hay por ahí ¿Ves? Y a lo mejor El mismo mercado aquí Ayuda Hay que diseñar Aquí Yo me la paso inventando Por inventar Búscame a mí Para inventar Replicar algunas cosas Vinculadas Como estamos De la mano De los gobiernos revolucionarios Construyendo Como usted decía Como usted decía El sistema Agroindustrial socialista Nosotros venimos Desarrollando Ven para acá Acompáñenme Aquí ustedes Ven para acá Tú también Aquí Para que me den suerte Y el compañero El coordinador Acá también ¿Tú eres el coordinador Aquí? ¿Y aquí? Eduardo Y yo como Y usted pone bravo Celoso Aquí Yo estoy con las muchachas Y no he saludado Al coordinador Yo ando con las muchachas Para arriba y para abajo Y tú Eduardo Cala Cala Que cala 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 ¿Viste? Ajá Entonces explica A ver Nadie que nadie Me lo había presentado Al señor Cala Veníamos entonces Un poco a explicar Que nosotros Como Corporación Venezolana de Alimentos En este momento Tenemos 81 plantas Agroindustriales Que estamos A este mercal Y a todos los mercales A nivel nacional Garantizándole 17 mil toneladas De alimentos De las 130 mil toneladas Que mensualmente Consumen Pues esos 10 millones De personas A nivel nacional Nosotros estamos garantizándole 17 mil toneladas Alrededor del 11 Y incluso ahora Estamos llegando Al 12% Usted veía En este pasillo Distintas empresas No solo de las que Hemos nacionalizado Sino de las que vienen Pues de un proceso Ya de 2 y 3 años Construyendo Pues un sistema Junto a los trabajadores Y trabajadoras Que han liberado El proceso productivo Y estamos garantizando Un derecho fundamental Como la alimentación En este proceso Hemos venido a trabajando Con Mercal Con Peneval Y ahora Como usted ha orientado En la construcción Del sistema De suministro socialista Estamos trabajando Con aceleradamente Con la ministra Erika El ministro Jawa Y todos Ayer nos reuníamos Para garantizar En los próximos días Un plan que Pueda ubicar Entonces ya Un proceso de distribución Planificada En las zonas Más Vulnerables Y en los barrios Más Digamos más grandes De la ciudad Y en los campos De este territorio Bueno Buen comentario Buen comentario Es allí Parte de nuestro proyecto Ustedes tienen Una gran responsabilidad Y me gusta mucho Que sean Gente muy joven Trabajadores muy jóvenes ¿Por qué? Jóvenes Ustedes son el futuro Pues Ya yo no Yo ya viví Bueno no Ya yo viví Ya yo viví Mi vida ya yo la viví Ustedes están empezando ¿Ven? Entonces En el supuesto De que nosotros Fracasáramos En este empeño La vida de ustedes Yo no quiero ni imaginármela La vida de sus hijas Tus hijas Que Dios las cuide Y de las tuyas Y de mis nietos E hijas pequeños No me quieren imaginar Por eso es que nosotros Tenemos que echar el resto Ustedes necesitan Como yo se lo decía Noche a los trabajadores Ahora les estoy dando Control obrero Sobre las fábricas Que fueron controladas Durante mucho tiempo Por la burguesía Y por una élite Económica y política Por una casta Ustedes no recuerdan Aquel llamado Sara de Guayana Bueno Los adeco Adeco Y corruptos Manejaron esas empresas Y las quebraron Ahora yo se las estoy dando A los trabajadores Que tienen ahí 20 30 años Trabajando En esa fábrica Haciendo aluminio Haciendo el acero Y que bueno Ah pero ahora tienen Una responsabilidad muy grande Ustedes tienen que estudiar mucho Y capacitarse cada día más Y trabajar como un solo equipo Luchar contra la corrupción Contra las desviaciones Contra las incapacidades Porque hay gente que es buena Que es buena Que no es corrupta Que no es nada malo Pero que no sale a hacer las cosas Y entonces termina Destrozando todo Por incapacidad Ah hay que aprender Eso tiene solución ¿Por qué? Porque se puede aprender Y todo el mundo puede aprender Cada mercal Tiene que ser una escuela Una escuela Donde hay que agarrar Una hora Dos horas Para estudiar Para discutir Cómo mejoramos la eficiencia ¿Eh? Cómo Qué errores estamos cometiendo Cómo atendemos Mejor al pueblo Cómo hacemos Para el trabajo Político y social Aquí dentro Y en las comunidades De este barrio Que me decía el gobernador Era uno de los más pobres Del Tinaco No, el chino Barrio chino Y Corozal Saludamos a Barrio chino Y a Corozal ¿Tú eres de Barrio chino? No ¿De qué barrio eres tú? Yo soy de San Carlos Ah, tú eres de San Carlos ¿De qué parte de San Carlos? De La Mapura ¿Y tú? También de San Carlos ¿De San Carlos también? Ah, correcto Bueno, de San Carleña entonces Yo le estaba cantando Era como si fueran del Tinaco Pero la canción dice Pues de San Carlos venía Es de San Carlos Yo le dije Tinaco La luna noche ¿Tú no la ves esa canción? ¿No te han dado serenata? La luna noche traía Esa es una canción muy vieja A mi abuela le gustaba muchísimo Hace poco la grabó Reina Lucero Pero esa es Magdalena Sánchez De aquellos años Yo era un niño Ella cantaba así Con un saltadito La luna noche traía ¿Te acuerdas? Una cara muy resuena Pues de San Carlos venía De ver a una cojereña Ajá Bueno, estamos terminando ya el recorrido, ¿no? Bueno, comida Alimentos, alimentos, alimentos Alimentos para el pueblo Ahora tenemos que Todo lo que estaba explicando Juan Carlos Jiménez ¿Tú de dónde eres? Tú eres guaro, ¿no? Tú eres caraqueño Juan Carlos Jiménez Todo lo que estaba explicando Juan Carlos Jiménez Requiere un esfuerzo Sostenido Y creciente Porque si nos descuidamos un segundo Se viene abajo No ve que estamos rodeados del enemigo El capitalismo es como una hidra de mil cabezas Y está conspirando contra nosotros El capitalismo Quiere que esto fracase Entonces el esfuerzo es Mira como el que está pulseando No se puede descuidar Si tú te descuides un segundo ¡Pum! Te quiebran Y además Sostenido Y cada día más grande el esfuerzo No se puede perder la pulsión Ni un segundo Esto tiene que seguir creciendo Tenemos que consolidar Y seguir creciendo No puede haber ningún mercado cerrado ¿No? No Hay que solucionar los problemas El gobernador El alcalde Todo Si no llegaron los suministros Porque Bueno Hubo un problema Una falla Bueno Hay que buscar Hay que buscar Yo voy a ver dónde consigo FIAO No sé cuánto Para vender aquí Y bueno Y subsidiamos Y firma una deuda El gobernador Ven acá Los capitalistas De que usted los llama A la gobernación ¿Eh? Si no colaboran Le aplica la ley Le aplica la ley O sea Para eso somos gobierno Uno no puede permitir Que un mercado cierre Porque no llegaron Los abastecimientos Y los mercados capitalistas Estén ahí Llenos Y acaparando además No compadre No señor Ahí es válida Intervención Para equilibrar Mire Usted tiene aquí esto acaparado Tiene este tremendo depósito Bueno Vamos a firmar aquí Cuéntenme aquí Cuántas latas de sardinas hay A cuántas usted las vende No Donde esto está regulado Tal y tal Firmo yo gobernador Firmo Venden tres camiones para allá A llenar el mercado Para eso somos gobierno Y todo eso compadre Es en el marco De la constitución Que la tengo por aquí Que me hundió por aquí en el bolsillo Va Constitución La ley Ellos son los que violan la constitución Bueno muchachos Ahora si nos vamos O vamos para allá Vamos pues Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué es esto aquí? El depósito Este es el depósito Mejuan Aquí queremos dar el El acto ya de inicio Para la inauguración De cuatro mercadistas comunales Que están acá Para recibir ya Su Su transferencia De responsabilidad Esto tiene alimento ¿Para cuántos días? Esto tiene Aquí Hay una capacidad De 160 toneladas Para cuántos días Para siete días Para siete días Y bueno Aquí viene el área Este es el área de De carga y descarga Carga y descarga Hay un buen control ¿Dónde está la gente Que lleva el control aquí? Que no se desvíe nada Ustedes tienen que cuidar Que no se desvíe Ni una latica Sardina Ni un carne de almuerzo Toro Bravo ¿Eh? ¿Quién controla aquí? Fororo Caraota Eres tú Eduardo ¿No? ¿Cómo tú controlas aquí? Para que no haya pérdida Cuidado con la lluvia Que no se vaya a mojar esto aquí Con unas buenas instalaciones ¿Ves? Para todo Ajá Vamos Eduardo Ven Estoy encargado ahorita De ocho auxiliares de almacén ¿Verdad? Seis cajeras Que son las que me controlan La salida de la mercancía Por las cajas Un jefe de almacén Que es el que me va a controlar ¿Dónde está el jefe de almacén? El jefe de almacén Ya lo vamos a hacer Ajá ¿Y entonces? El control estricto De la mercancía Que entra y que sale Este De hecho Es importante acotar Que el jefe de almacén ¿Verdad? Se está promocionando Ya que él fue un beneficiario De la casa de alimentación Y este Se le está dando la oportunidad Para que se desempeñe aquí Laboralmente Y le estamos dando La oportunidad De que ejerza Esa responsabilidad Él estaba Él es uno de los Beneficiario Beneficiario De una casa de alimentación Aquí en el Tinaco Aquí en el Tinaco Ajá Epa compadre Buenos días Buenos días ¿Tú cómo te llamas? Melicio Mujica Melicio Mujica Mujica ¿Tú eres del Tinaco? ¿Sí? San Carlos San Carlos Yo tengo 25 años Aquí en el Tinaco Tinaco Estás trabajando aquí De jefe del almacén Jefe del almacén Controlando toda la mercancía Y Bueno Se ando para adelante Como dice Bueno Muy bien Hay que tú sabes Hay que tener un control estricto ¿Verdad? Estamos conscientes de eso Y ¿Cuántos trabajadores Tienes tú aquí en el almacén? Tengo 8 Conmigo 9 9 contigo Darle un saludo a todos Los felicito Y yo sé que tú vienes Progresando Progresando Eres un hombre joven ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos 3 hijos y 2 mujeres Viven por aquí cerca Cerca 500 metros Ahora tienes un trabajo fijo ¿Verdad? Fijo y cerca Fijo Y por lo menos un salario Salario de cuánto? Con el salario integral Con los cestatiques Llega aproximadamente a 2 millones de bolívares 2 mil bolívares Con los cestatiques Tienen cestatiques Tienen guarderías Para los niños Bueno Porque Lo que queremos es ser Decía Bolívar Honrados Y felices ¿Ves? Felices Dicen los chinos Vivir Vivir Modestamente acomodado ¿Ves? Esa es la dirección en la que vamos Pero tú sabes ¿Cuántos años tienes tú? 42 42 Eres joven Yo tengo ya 55 Un poco más Uno vio a este país Hechos cenizas Yo lo vi Lo vi Hoy Está floreciendo Ahora hay que cuidar la siembra Hay que cuidar la cosecha Las primeras cosechas Porque el enemigo está al acecho Los capitalistas Los adecos Los copellanos ¿Eh? Ahí el imperio yanque está al acecho Los enemigos Pero unidos No podrán con nosotros Ni aquí en Cogede Ni en Venezuela Ni en ninguna parte El pueblo unidos Jamás será vencido ¡Bravo! Patria, socialismo Muerte ¡Venceremos! Milicio Milicio Yo lo llamo milicio Porque es que han sido las milicias Milicio 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 Epa, vale coge Bueno, gracias Milicio Epa ¿Qué hacen ustedes allá? ¡Uh! Mira, te das cuenta Ya vamos a abrir Ellos quieren venir a comprar Ajá Bueno, así vamos aquí A poner en marcha Entrega de certificado De transferencia De competencia De distribución De alimentos Hola muchachos Muchachos Un poco de niños allá Hola Pero como voy a ir para allá No me da tiempo Un beso Les mando Bueno, aquí tenemos además Parte del Hola muchachas ¿Ustedes trabajan aquí? Ven acá pues Vengan, vengan Las que trabajan aquí Las que trabajan aquí Los que trabajan aquí Ajá Este Este es parte de la flota Parte de la flota ¿Ustedes son cajeras también? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás muchachos? ¿Ustedes son de aquí? ¿De Tinaco? ¿De Tinaco eres tú? De San Carlos De San Carlos Hola ¿Cómo están ustedes? Bueno, este es parte de la flota Mercal ¿Ve? En el capitalismo es imposible hacer lo que estamos haciendo aquí Que ahora le estamos entregando, Osorio, ¿no? Sí, mi guante Un certificado de transferencia de competencia Explícanos cómo es eso Osorio Aquí estoy, mi guante Mi guante, eso consiste precisamente en los mercalitos comunales Hemos hecho un trabajo con el Ministerio de las Comunas Y hemos seleccionado a voceros Que son de los consejos comunales Que están en el Comité de Alimentación Aquí en Tinaco Sí, exactamente En el municipio En el sector En el municipio Tinaco Sí, entonces en esta oportunidad tenemos cuatro representantes de mercalitos comunales De los comités de alimentación Que van a asumir la responsabilidad de la distribución de alimentos Precisamente en sus sectores Con ellos Estamos inaugurando un total de 80 mercalitos comunales en el día de hoy En 19 estados En todo el país ¿Y a quién coge de cuántos mercalitos? Aquí estamos inaugurando 12 12 mercalitos Mercalitos, bueno, se nos ocurrió la idea Mercalitos, una noche hablando ¿Por qué? Porque había las bodegas comunales Eso fue un ensayo fallido Porque es mucha corrupción ¿Eh? Hasta presos tuvieron que meter a una gente ¿Eh? Porque entonces usaban las bodegas Para revenderle Cambiaban el ¿Cómo se llama? El empaque Ustedes no van a hacer eso, ¿verdad? Esa sería alta traición al pueblo ¿Eh? Y además ustedes tienen que estar vigilantes ¿Quiénes son? José Barrios 1 José Barrios ¿Tú tienes un mercalito? Sí, lo vamos a inaugurar Hoy Bueno, ellos hacen fiesta ya Claro Celebran con una taza de café En la teja, en la pasta de tiramuto En la teja Ah, en el tiramuto Salúdame al tiramuto, compadre Por ahí salen unos tigres Por ahí salen unos tigres, compadre Ah, pero ya los tenemos controlados Arriba en el cerro hay unos tigres Bueno, le damos la gracia, comandante En el nombre de la comunidad de las tejas Espera, espera un momentico Ya va Yo conozco mucho las tejas Claro Ahora fíjate Eso es un mercalito Dale el micrófono a él Un mercalito es como qué Como una bodega Como una bodega Tú le tienes el sello mercalito, ¿no? Esto, mercalito comunal Mercalito comunal Ajá ¿Cómo funciona ese mercalito? Bueno, comandante Nosotros allá nos reunimos en un... El sector de las tejas Unidos con la Cruz, el Socorro y el Taque Y hicimos hincapié por lo que estaba sucediendo ahí Que teníamos mucha necesidad de comida barata Y entonces, bueno, logramos formar entre comunas Hay unas comunas Y el local, ¿el local de qué tamaño es más o menos? El local tiene 10 por... 10 por 4 10 por 4 Gracias a la alcaldía de Tinaco y a la gobernación El alcalde Francisco Ojeda que nos metió mucho la mano ahí Construyeron el... Construyeron, es nuevo Es nuevo, construido, sí ¿Cuántos trabajadores van a atender ahí el mercalito? Cinco personas Cinco personas ¿Alimento para cuántas personas? Para 40 familias que viven en la comunidad Más las aledañas que son el Socorro, el Taque y la Cruz Que son un promedio de 150 familias Como 500 personas más o menos se van a beneficiar de ese... Correcto, unas 500 personas Y hay que asegurar el flujo Que nos falle ahora el flujo, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita tenemos 6 toneladas 6 toneladas de comida que van para allá ahorita en este momento Ahora, en la medida en que nosotros Levantemos la producción ¿Verdad? Nacional Entonces, ahí en esa zona Ustedes pudieran tener Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr Ustedes lo van a lograr No uno, sino 20 mercalitos Oye, ahorita tenemos una granja socioproductiva en proyecto Que la vamos a empezar a construir pronto Ahí mismo, en la comunidad Porque entonces, en vez de traer las carahotas empaquetadas De no sé dónde Ustedes la pueden producir ahí Y va a ser mucho más barato Sí, tenemos buenas tierras ahí, buenas tierras En vez de traer la carne La producen ahí, es más barato La pueden vender mucho, mucho más barato Casi a precio de costo Y muchas cosas La leche, el queso Si esto es un estado llanero Un estado productivo Entonces, ustedes tienen que buscar ahora las tierras Hay tierras latifundios Hay latifundios Ah, los latifundios negras Hay que golpearlos, pero aquí al hígado, ¿eh? Claro Porque si no, ellos acaban con nosotros ¿Cuántos hijos tienes tú? Una ¿Una qué edad tienes? Valeria, dos años ¿Dos? Ah, qué linda debe estar, porque no la trajiste Ajá ¿Y tú cuántos tienes? Dos ¿Vos también, y tú? Cuatro Cuatro ¿Y tú? Tres Tres, ¿y tú? Tengo dos niños ¿Dos niños? ¿Qué edad tienen? Tiene uno, dos Se llama Jorge Luis y Rosa Bricelli ¿Están estudiando? Sí, están estudiando Bueno, todo lo que estamos haciendo Es para ellos Y por ellas Y por ellos Yo lo prometí, lo voy a cumplir Así como las velas se consumen Hasta que ¡pum! Se apagó Así me consumiré Todo lo que me quede No tanto por ustedes Es por ustedes Pero es sobre todo Por esos niños que están naciendo Porque el futuro de ellos Sería Catastrófico Si este país nuestro Vuelve a caer en manos De los bandidos que lo gobernaron Y lo destrozaron Porque acabarían con lo que Todo con lo que hemos hecho Con todo lo que hemos hecho Ellos acabarían Y destrozarían este país No podemos permitírselo Está en juego la vida De tu niña De nuestros hijos De nuestros nietos Los que ya tenemos nietos Que yo tengo nietos ya Bueno, vamos a entregar el certificado pues Pero bueno, Luz Marina Tú no me vas a saludar, negra ¿Ah? ¿De dónde eres tú? De Macapo Yo eres de Macapo Y tú Mireya Caterita marmoleña Ojos de culebra brava Eres tú ¿Ah? ¿De dónde eres tú Mireya? De Topo Del Topo Tiene también igual Unos consejos comunales Un mercadito ¿Verdad? Sí Bueno, que Dios los bendiga Porque van a cumplir una función Sagrada Alimento ¿Eh? Para los más necesitados Que no se debía un grano de caragota Un grano de arroz Nada El socialismo depende de ustedes Está en sus manos Socialismo de los alimentos La revolución de los alimentos Bueno, ¿qué es lo que vamos a entregar? José Barrio José Barrio ¿Tú tienes ya tu camión cargado? Sí ¿Cuál es el tuyo? El camión, comandante ¿Todo esto va para el mercadito tuyo? Todo eso va para el mercadito Oye, pero es un mercadote entonces Y ya tengo lo que es la carne y el pollo allá ¿Eso es lo que es un mercadote, compadre? Naguara Tremendo camión Ajá Y el pollo y la carne Ya la tengo allá en el mercadito Ya está allá ¿Y a cuánto tiempo hizo ese camión de aquí para allá? En 20 minutos 20 minutos Bueno, fíjate que tú te llevas de aquí Todo lo que te llevas ahí A un precio, ¿verdad? Si esto fuera el capitalismo Por eso es que es importante yo Ustedes me van a declarar Chávez si fastidia con el capitalismo Pero es que si no lo entendemos Estamos liquidados ¿Ves? ¿Verdad? La diferencia entre capitalismo y socialismo son muchas Solo que uno tiene que decir Bueno, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra Para diferenciarlo En el capitalismo Si yo fuera el dueño de ese camión ¿Ves? Bueno Yo te cobro cuánto para llevarte los alimentos para allá 300 bolívares Bueno, por lo menos Entonces yo te estoy obligando a ti A que tú le subas el precio a los alimentos Correcto Tú no pudieras vender al mismo precio que vendemos aquí Y mientras más larga sea la cadena Más caro se pone todo Porque entonces si tú tienes un depósito allá Y tú fueras capitalista Que Dios es libre del capitalismo Dios no es libre Eso es el demonio, compadre Irías para el infierno directo Tú no ves que Cristo ya condenó a todos los capitalistas Más fácil será que un camello pase Que una burra pase por el ojo de una aguja A que un rico entre al reino de los cielos Si tú tuvieras allá en el pueblo, en Las Tejas Un depósito más pequeño por supuesto Tú guardas ahí como lo tienes Pero el mercadito es un depósito Entonces vienes tú Que tienes una bodeguita capitalista Más allá, más lejos todavía Y vengo yo y te digo Bueno, yo tengo el camión Yo te llevo también lo tuyo para allá Te cobro porque a lo mejor es carretera de tierra Para arriba, para la montaña Nos podemos pegar Va a llover Salen los tigres Y desde noche te cobro 500 bolos Por un viaje Entonces tú tienes que vender La misma caraota Que aquí te la vendieron Pasan acá algo ahí Un artículo Sí, aquí está todo empaquetado El mismo kilo de caraota Que aquí vale ¿Cuánto es que vale? 2.32 ¿Ah? 2.32 2.32 Si yo lo monto en ese camión En el paquete Y te cobro 300, 400 bolos Entonces tú allá lo tienes que vender Por lo menos a 5 Y si eres un bandido Capitalista Entonces lo vende No Tú le agregas más para ganar Porque tú sacas la cuenta Ah Si allá me lo vendieron a 2 y pico Este me cobro tanto Ahora yo saco Ah, para ganar plata Yo lo vendo a 10 Y como nadie te controla Y entonces después vienes tú Y me lo llevo para allá Y llegas allá tú Al otro pueblito En el caserío Y lo vende a 15 ¿Ves? Y entonces la pobre caraota Termina haciendo En vez de alimento Para satisfacer Las necesidades básicas De comer Un grupo de personas Pasa a ser una mercancía Y mientras más lejos viaja Más cara se pone Compadre Ya ella no es alimento Es mercancía Y te digo una cosa En el capitalismo Buena parte de los alimentos Se pierden ¿Sabes por qué? Primero porque se ponen muy caros Y segundo porque a los capitalistas Les interesa poner La cadena más larga Más larga Entonces, bueno Yo te la vendo Para que tú la revendas Y tú la revendes Y tú la revendes Y la vuelves a revender Pero nadie se la come Al final no se la comió nadie Es un instrumento Para robar El capitalismo convierte Los alimentos Y todo En instrumento Para el robo Y además Tiene una maldición más grande Que termina contaminándonos A todos Y todos nos robamos Porque todos participamos De todo Entonces Sálvese quien pueda El más vivo Y acaba con el valor De la sociedad Acaba con la hermandad Todos terminamos Eterriéndonos contigo Pero con un puñal aquí atrás Y tú con otro allá Nos convertimos Como en enemigos Unos de otros Ese es el capitalismo Acaba con la sociedad El capitalismo Bueno compadre Entonces se otorga El presente certificado Al mercadito comunal Las TES Estado Cogedo Firmado por el Comandante Osorio Ministro Bueno Transferencia de competencia Certificado Por haber participado En el taller de invulción No un taller Bueno Transferencia de competencia ¿Por qué Osorio? ¿Qué competencia Estamos transfiriéndole nosotros A ¿Cómo se llama? A José En este momento Nosotros le estamos Transferiendo a él La responsabilidad De distribuir Alimento A quienes más Lo necesitan Para evitar El desvío De alimento Para evitar Que sea Utilizado Precisamente Como mercancía Y quedar entonces Clavizados A la necesidad Como el capitalismo Lo ha hecho por años En este momento Ellos De la mano Con el gobierno Revolucionario Deben acompañarnos A nosotros En esta tarea De poder Brindar Seguridad Y soberanía alimentaria El pueblo de Venezuela Potestad Que te estamos transfiriendo Ahora Yo sé que tú Lo vas a usar muy bien La potestad Que estás recibiendo De ustedes dos Muchachas Compañeros Tú también ¿No Luis? A Luis San Martínez También Luis ¿Qué tal? ¿De dónde eres tú Luis? De aquí De la venentera ¿De aquí mismo De Sinaca? De Sinaca Ahora Fíjate Te iba a preguntar algo Tú Trabajador Vienes para acá Llevas para allá Tú vas a trabajar En la distribución Allá también En la venta En la venta En la venta directa Al consumidor Al consumidor Ok Y el ingreso tuyo ¿Quién te lo va a proporcionar El ingreso Para el sustento ¿Verdad? De la familia ¿No? Sí ¿De dónde tú? ¿De dónde vas? El pequeño porcentaje Que genera la ¿Cuál es ese pequeño porcentaje? Un 3% Un 3% Un 3% ¿De dónde va a salir ese 3%? Porque nosotros El producto que Le damos nosotros a ellos Para que distribuyan Va a un precio menor Del que nosotros Distribuimos aquí Menor Para que él pueda vender allá Al mismo precio Para que él pueda vender Al mismo precio Y tenga un área de ganancia Es decir Nosotros le damos a ustedes Al precio más bajo Ahora ¿Él ya pagó eso? No lo ha pagado No lo ha pagado Él lo va a pagar Después que venda Después que se venda Después que lo venda Es lo que llamaban antes A consignación ¿Te acuerdas? A consignación Después que tú lo vendas Tú pagas aquí Correcto Y paga Entonces Y fíjate Todo lo que estamos haciendo nosotros Incluso Te estamos dando Ese Alimento Sin que tú pagues nada De entrada ¿Eso será posible En el capitalismo Luz Marina? No No compadre No es más Te quitan un brazo Te quitan un ojo No sé qué Ahora Pero además Te estamos Dando Por debajo Del precio Que ya está regulado Y muy bajo aquí Para que tú puedas tener Una Un beneficio Y que se convierta En tu ingreso Mensual Que llegará ¿Cuánto más o menos? Me comente Eso ellos tienen que decidirlo En asamblea Ellos Hay un margen de ganancia suficiente En los consejos comunales Normalmente en asamblea No solamente se asigna El salario Sino que parte De ese De ese Ingreso Lo utilizan Para obras sociales Para comprar medicina A quien lo necesita Y eso deben hacerlos ellos En asamblea Correcto Correcto Y el sistema Se puede mejorar Siempre Estamos comenzando Un sistema Socialista Porque en la medida En que ustedes allá Voy a insistir en esto Osorio Y cuando insisto Porque quiero que ustedes Tomen nota El gobernador El alcalde Tú El ministro La ministra Que está por allá No la veo Isis Alastre López Debe estar tomando nota Además del café Que le estoy pidiendo ¿Verdad? Todo mi equipo Pues el jefe De la casa militar Debe estar tomando nota El edecano Debe estar tomando nota Para que todos tengamos Y estemos pendientes De que esto se cumpla Fíjate Fíjate esta idea No voy a salir ¿Este da cuenta? Vamos para allá pues Ya va, ya va, ya va Ya va Vamos a saludarlo aquí No, vamos El plan El plan El plan mío Es saludarlo Delante de los camiones Vamos 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 a saludarlo Pero me da pena Ellos están llegando Allá Nosotros allá Habla que habla Salto adelante Para que me proteja Ustedes adelante Para que me protejan A ver A ver Hola Hola ¿Qué me voy a ir para allá? Mira, mira Vaya, es el señor que le pide un brazo El señor que tiene problemas que le pide un brazo Mira, mira, mira ¿Qué te gusta? Mira, mira Mira, mira Sí Qué rica Más Bueno, vamos a seguir para allá. No, pero si no se viene todo el mundo para acá. Vamos, si no todos se vienen, vamos. Ajá, vamos. Atiende a alguien que atiende a la señora, a la señora. Alguien que la atiende, de todos modos. Vaya, vaya, vaya. A ver, hola muchachos. ¡Epa, compadre! Allá vienen corriendo. Bueno, vámonos muchachos. Ajá, ¿y este camión de quién es? Bueno, entonces, ya va chicos, vamos a entregar aquí los documentos. ¿Dónde están los compadres? José. Bueno, José. Entonces, no, vamos a terminar la idea. Dame acá mi café, fíjate. La idea que vamos a terminar es la siguiente. Ellos no están oyendo allá afuera. No están oyendo, ¿verdad? Ellos le han puesto una corneta ahí. Para que oigan, por lo menos oyéndolo a uno, se tranquilizan. Pero no oyen nada. Están mirando, allá está el Chávez. ¿Qué estará hablando tanto con aquellas muchachas? ¿Ves? La señora quería hablar conmigo. ¿Quién la atendió? Vamos, ven. Esta la atendió. La señora... No, pero bueno, ella quiere hablar conmigo. Anda tú de parte mía. Tú le dices, mira, Miguel. Dile, mira, el presidente no pudo venir, pero me mandó a mí, que soy el jefe de la casa militar, el general García Bravo, porque ella venía caminando para acá. ¿Ves? Pero si yo me pongo a atenderlos ahí a todos, bueno, ¿cómo hago el programa? Allá va la señora de pantalón rojo. Anda allá. Vete para acá y atiéndela, Miguel, por favor. Ajá. Fíjate una cosa. Osorio, ¿dónde está Cebal? Cebal, gobernador. Fíjate la idea siguiente, negra. Cada mercal, cada mercalito debe ser como el núcleo, el centro de un sistema productivo, no sólo de distribución de alimentos. Ahora, eso tenemos que nosotros apoyarlo, planificarlo, porque ellos sólo no van a poder. Allá tú, José, con tu liderazgo, y todo ese grupo y las comunas, tienen que empezar desde hoy. Dile que yo les mandé esas instrucciones. A buscar terreno. Y luego, óyeme, óyeme, compadre, por favor. Y luego, y luego, terreno. ¿Eh? Espacio. Con potencial productivo, para que ustedes no sólo se dediquen a distribuir alimentos, sino a producir alimentos. Y nosotros les damos luego los recursos. Bueno, tú me consigues a mí 500 hectáreas. ¡Uh! Hacemos milagro. ¿Y cuántas hectáreas hay? ¡Ay, compadre, 500 nos quedamos corticos! Bueno, vayan pues. Y entonces tú me dices a mí, aquí está la lista de terreno. ¿Cuántas hectáreas, cuántas hectáreas, cuántas hectáreas tienen ahí? Como 700 hectáreas que hay de ahí. Compadre, si eso está improductivo es un latifundio. Y el latifundio es ilegal, entonces. Pero fíjate, la idea es que cada mercadito, bueno, vaya haciendo un proyecto productivo. En todo el país. Cada mercadito, un proyecto más grande. Este es un supermercal. Ustedes, ustedes tienen que ponerse a producir. Ustedes tienen que ponerse a producir, aunque sea tomate aquí en la orilla del río. Buscar tierra, buscar galpones, para poner fábrica. Pero que sean, estén asociadas al mercadito, al supermercal, a los mercaditos allá en la comunidad. Bueno, esa es la idea. Me expliqué, me expliqué. Entonces, ustedes tomen nota para que la vayamos dando vida. Entonces, le entrego aquí al compadre José su transferencia. Tienen varios comandantes. No, transferencia y un certificado del taller que hiciste. Y te deseo suerte, viejo. Gracias. Busquen las tierras y vamos a trabajar para producir. Porque si ustedes producen ahí bastante cosas, entonces la pueden vender más barato. Bueno, tenemos la mayoría de gobernadores. Y no van a estar dependiendo del camión que vaya. O sea, esto es como un primer, un puente hacia el socialismo productivo que ustedes mismos produzcan. Ahora está Luz Marina Palencia, Luz Marina La Negra. Aquí está tu taller, su certificado y de transferencia. ¿Y tu camión cuál es? Está allá. ¿Y tú misma lo vas a manejar? No. No. Bueno, Luz Marina. Salúdame a toda la gente del mercadito y de la comunidad. Y aquí está Mireya. Mireya Flores. Aquí está el presente certificado en el topo y el taller de inducción. Salúdame a todos allá en el topo. Y a todas. Gracias, Mireya. Te deseo suerte a todos. Y Luis Martínez, la venanciera. Sí, Luis. Pero, ¡epa! Como gritan, vale. Muchachas, un beso, pues. Aquí está el taller de inducción, un certificado. Y, espérate un momentico. Dame acá un bolígrafo negro de los míos. No, chicos, de los míos. Este es mío, pero... Están los ayudantes míos. Están como dormidos, vale. El jefe, el jefe. El rojo, ah, no lo tiene. Hola, ¿qué tal? Dame acá, pues. No, para ponerle mi firma aquí, pues. Bueno, no, se me ocurrió firmarla ahorita. No me toca a mí, pero... Pero ya que se las estoy entregando yo, no me cuesta nada. ¿Verdad? Aquí, firmalo, ¿verdad? Esto es... Toma. Esto es el tuyo. Suerte, Luis. Suerte, Luis. No, ya no. Ya no hace falta. Los ayudantes deberían andar con todo eso en la mano. Ajá. Aquí vamos. Ve. Chávez. Esto es el topo. El tuyo. Ajá. Ya yo me acerqué. ¿Ah? Ya me acerqué. Cruz Marina. Ya va, ya va, ya va. Espérate. Es que tengo que terminar el programa. ¿Cómo voy a acercarme para allá? Y ando un poco ronco también. Hay un video. Vamos a ver un video que se llama Soberanía Alimentaria. Porque para allá es que vamos, ¿eh? Para que tengamos plena soberanía. Y cuando hablamos de soberanía estamos hablando, negra, de independencia. Hace 200 años comenzó el proceso de independencia. Bolívar no pudo. A Bolívar lo derrotó la oligarquía. Él derrotó al imperio con el pueblo. Pero luego él y el pueblo fueron derrotados. Y él terminó muriendo derrotado en la miseria, llorando. Ahora hemos vuelto los hijos de Bolívar. Las hijas de Bolívar y vamos a terminar la independencia que es la soberanía alimentaria, económica, política, humana. el socialismo. Independencia es igual a socialismo. En el capitalismo no habría nunca independencia. Y estamos dispuestos a lograrlo. Y lo vamos a lograr. ¿Eh? Lo vamos a lograr. No tenga nadie la menor duda. Vamos a ver un video que tiene que ver con eso. Soberanía alimentaria. Adelante, muchachos. Una muestra del empeño, de la revolución bolivariana son las misiones sociales, herramientas del pueblo para ser libres y mantener la lucha por el logro pleno de nuestra independencia. Es así como en el año 2003 nace la misión Mercado, como una respuesta del gobierno bolivariano para contribuir en la construcción de un sistema de seguridad y soberanía alimentaria, contrarrestando con políticas revolucionarias las pretensiones de rendir de hambre a nuestro pueblo por parte de grupos políticos empresariales apátridas, tal como lo hicieron con el sabotaje petrolero del año 2002. Gracias a Mercado, que hace siete años que se fundó nosotros con el pueblo y nos propusimos. Y así lo hicimos y ahora tenemos el gran marcalito comunal, marcalito que beneficia 270 familias y vecinos aledaños de nuestra comunidad. Nos estamos orgullosos porque tenemos un mercado para comprar económico, porque tenemos familia de bajos recursos. Les siento muy contenta, alegre y feliz. Centros de acopio, mercales tipo 1, mercales tipo 2, supermercales, supermercales de hortalizas, mercaditos fijos, mercaditos móviles, centros frigoríficos, mercados a cielo abierto a nivel nacional y mercaditos comunales inaugurados en todo el país impulsan la transferencia del poder al pueblo garantizando así una distribución justa y equitativa. Todo esto forma parte de la red de establecimientos que impulsa la misión mercado, beneficiando diariamente a más de 10 millones de personas conjuntamente con 8 unidades de producción primaria socialista. Cuando tú vas al mercado, cuando tú ves que la gente va y cantidad de gente compra suficiente todo el producto básico de la fecha alimentaria y le queda dinero, la gente se siente agradecida. Todos los productos a precios mucho más económicos que conseguirlos en un abasto. Entonces esto quiere decir que va a ayudar muchísimo a las personas necesitadas. Eso fue uno de los mejores programas que ha hecho en este gobierno, sobre todo hacia el pobre que nunca ha podido comprar los alimentos completos básicos en un supermercado grande. En el avance y la profundización de la revolución, la misión Mercal viene desempeñando varios planes que fortalecen a todos los que integran esta noble misión. Prueba de ello es la conformación de comités de alimentación, el apoyo de proyectos socioproductivos a través del fondo de responsabilidad social y la conformación de consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras que demuestran nuestra firme convicción. La revolución bolivariana garantiza la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, soberanía alimentaria, ya estamos en el llamado CEP, y aquí estamos leyendo mientras, al terminar el video de soberanía alimentaria, porque en ese rumbo es que vamos. En ese rumbo es que vamos. El correo del Orinoco, no se lo pierdan todos los días, vamos, es una escuela. El correo se ha convertido en una escuela, no es que va creando escuelas. Así como los periódicos de la burguesía también son una escuela, es la escuela de la mentira, ellos van haciendo una escuela de la mentira, de la inmoralidad, etcétera, del atentado contra el pueblo. El correo, en cambio, es la escuela de la verdadera, del periodismo verdadero, noticia veraz, responsable, es una escuela de periodismo. Yo quiero felicitar a Vanessa Davis y a todo el plantel de periodistas y trabajadores del correo del Orinoco, aquí compadre, arriba, el correo del Orinoco. Aquí llega el correo, gobernador, el correo del Orinoco y el que compre el correo, este periódico vale tanto, es tan valioso, pues, no porque cueste mucho, porque es barato, no, vale, tiene valor propio, valor cultural, informativo, no lo voten, no, si usted lo leyó, vaya, que vaya circulando en colectivo, en la comunidad, en el barrio, ¿ves? Los deben ir archivando, y esto son recomendaciones, vayan abriendo un archivo en la biblioteca comunal, y los van poniendo ahí, bien, porque es una escuela, ¿ves? Es artillería del pensamiento. Mira, aquí, por ejemplo, hoy se dice, Feria Socialista distribuyó más de 30 toneladas de carne, ¿ves? Esta es la nueva Corporación Venezolana de Alimentos, por ahí está Juan Carlos Jiménez, su presidente, ¿ves? Luego, tema del día, nació el federalismo revolucionario, vamos a ver aquí, mira, vean ustedes aquí en este cuadro, Soberanía Alimentaria, es la nueva Corporación Venezolana de Alimentos, CBA, CVEAL, CVEAL, ¿ves? Y el gobierno no descansa, todos los días estamos, Mercal, CVEAL, PEDEBAL, ¿eh? Mercado Bicentenario, los Abastos, los Superabastos, ¿eh? Los Mercados Populares, Comunales, Comerzo, todo eso son hijos de la Revolución, eso no existía nada, el pueblo estaba desamparado, explotado por los vampiros del capitalismo, son unos vampiros, bueno, después viene aquí abajo el tema del día de hoy, es bien importante, miren, el federalismo revolucionario, con la instalación el viernes del Consejo Federal de Gobierno, pero es un federalismo bolivariano, samorano, no es el federalismo mal llamado así por la burguesía, el federalismo de la Cuarta República, que es un federalismo burgués contra revolucionario para favorecer a los caudillos regionales, y a los partidos, y a la corrupción, a los partidos del pasado, pues, Guri ha subido 20 centímetros desde el pasado 12 de mayo, empieza a subir el Guri, y aquí hay una buena foto de la panorámica de ayer en los valles del Tui, donde fuimos a inspeccionar esta gran obra para garantizar agua para siempre, bueno, a toda la población de los valles del Tui y de Caracas, agua potable, es el sistema Tui 4, aquí estamos viendo unas maquetas de obras públicas que se están haciendo para garantizar el agua, inversión para la vida, dice aquí el correo del Orinoco, recomiendo, bueno, que lean, aquí están las líneas de Chávez, bueno, yo le dedico, por cierto, las líneas de Chávez a la Federación Socialista, Zamorana, esta es una foto de la reunión, un instante de la reunión de instalación del Consejo Federal de Gobierno, yo lo dije y lo vuelvo a decir, qué bueno que hayan ido algunos gobernadores de oposición, independientemente de lo que hayan dicho, porque salen diciendo, no importa, pero fueron, y como yo lo dije, la última vez que la oposición había entrado a Miraflores fue el 12 de abril, sobre un charco de sangre y el terrorismo y el presidente prisionero y habiendo eliminado como eliminaron el Congreso los poderes del Estado, pero el pueblo les dio una lección, espero que nunca olviden la lección que el pueblo venezolano les dio y los soldados venezolanos a la burguesía, ahora que los gobernadores dijeron esto y aquello, bueno, allá ellos, cada quien que asuma su responsabilidad, pero bueno, me dio gusto verlos ahí y saludarlos algunos, ¿no? Otro, otro no les da mucho la, no les da mucho para soportar una mirada por lo menos, ¿verdad? ¿Ve? Porque es mejor, yo siempre prefiero un adversario ahí al frente que tú le des la mano y que tú sepas que es un adversario a los traidores, ¿ve? ¿Ve? Los traidores, los traidores son traidores, el que traiciona hoy, traición a mañana, traición a cualquiera, ¿verdad? ¿Eh? Es un traidor, es un traidor, es un tránfuga permanente, ¿ve? Pobrecitos, pobrecitos los traidores porque quedan como marcados para siempre. Bueno, por aquí, aquí está la cereal distribuyó carne, mercado a cielo abierto. Este trabajo, yo no lo he visto pero esta noche lo voy a leer porque en verdad ¿dónde está mi dónde está mi dónde está mi teléfono? en mi Twitter, ¿dónde se lo hicieron? Tiene que estar aquí, déjame el favor. ¿Ve? Hace tres minutos. Esto es una avalancha y no se detiene. Virginia Venega escribió Chávez Candanga en la ULA ayúdeme, deme respuesta y aquí hay una dirección electrónica. Eso tiene que responderse de inmediato. Ahí tengo al ministro Tareca, al ministro Diosdado, a la ministra Isis, la misión Chávez Candanga. Yo agradezco mucho a todos los que me siguen escribiendo pero yo estoy seguro que todos entienden que yo no tengo tiempo para responderle a cada uno si son, ya van más de 300 mil seguidores. Cada minuto llegan 20 mensajes, 40 mensajes. Cada día son 10 mil. ¿Ve? Pero bueno, hemos creado la misión Chávez Candanga. ¿Ve? Y gracias a todos, hasta los, incluso algunos me insultan, una minoría, pero no importa, bienvenido al insulto, yo se los retruco multiplicado por tres. ¿Ve? Déjame ver aquí. No, yo no pierdo tiempo en ello. No, no. Fíjate. Aquí dice hace dos minutos, Chávez Candanga, vamos a dar esa batalla desde esa trinchera, dice HGT 29 BBBU. Seamos más competitivos en el mercado financiero. Batalla financiera. La batalla del dólar. Vamos a darla, pues, la estamos dando ya. Ya empezaron los allanamientos. Chávez Candanga, somos cinco licenciados en administración de desastre de la UNEFA. Deseamos trabajar por el país en cualquier institución pública. y aquí hay un teléfono. Ve, coronado. Lorenzo Monroy. Por favor, presidente, lea estos artículos y aquí hay unas direcciones electrónicas. Hay que buscar estos artículos de inmediato. Allá, Diosdado, el otro, Tare. lo de la UNEFA otra vez. Por ejemplo, aquí dice, yo me río de esto, fumigar, inundación al magnicidio, fumiguen a Chávez Candanga. Y yo le digo, anda fumígate tú el palto. Yo me río, pues, gracias, porque me hacen reír. Gracias, porque reír de buena gana, no, no, no los querrían obligados, no, no, reír de buena gana es la mejor fórmula para una buena salud. ¿Verdad? Para una buena salud. Entonces, gracias a los que me escriben estas cosas. Fumíguen a Chávez Candanga. Ese es para reírse. Gracias. Thank you very much. Very much, ¿no? Much. Much. Yo digo, very much. Ajá. Aquí dice, aquí es Revolución Sucre. Así se llama la página. Chávez Candanga, solo soy una madre que necesita trabajar. Saludos, mi presidente, que pasen muy buen día. Aquí está un número telefónico. Coronado, anota este número, por favor, porque yo necesito ayuda, yo solo no puedo. ¿Cómo voy a poder yo solo con esto? y llama de una vez y tú tienes que ayudar a ver cómo, ojo, un trabajo necesario, no es que vamos a inventar cargos ahí, y no, no, no. Pero hay que, para, para, hay que ser, hay que tener mucha inventiva, ¿ves? Mira, mira, Osorio, el día en que cada supermercal como este, eh, tenga unidades productivas, aun cuando sean pequeñas, modestas, tú no vas a tener aquí en el barrio, el chino, barrio chino, una fábrica de atunes, no, no, en este momento no. Señores, yo voy a seguir revisando más tarde, ¿verdad? Pero voy a seguir con el alojo, pero mientras tanto, quiero que sepan, todos los que escriben por Chávez Candanga, o la gran mayoría, porque hay algunos que no merecen, no merecen no, no necesitan respuesta, no, todos merecen atención, las denuncias, hasta los insultos, para reírse uno, eh, bueno, y los que piden ayuda, a todos, los que, los que mandan información, tenemos un equipo de 200 personas, y acabo de ordenar esta mañana, eh, elevar el número, y hacer varios turnos, para tener 24 horas al día, la misión Chávez Candanga. Y no se trata solo de leer y responder, es buscar soluciones, y para ello hace falta mucha pasión, aquí, ¿sabes? Aquí, amor, pasión, e inventiva, ¿eh? Entonces, cada supermercal puede tener aquí al lado, agarrar un terrenito aquí, que hay bastante terreno disponible aquí, ¿eh? Y entonces, crear fuentes de trabajo, ¿cómo? Bueno, tú puedes, eh, Osorio, crear aquí mismo, y aquí mismo, en este local, las mismas muchachas pueden ayudar, sin necesidad de más burocracia, o de más, de cargas innecesarias, de trabajo que no haga falta. un banco, inventa el banco mercal, inventa, si hubiera que hacer una ley, la hacemos, pues, la constitución es el marco, te la dice, aquí está, banco mercal, ¿para qué? Para que con los mismos recursos mercados, ¿no? Que es un flujo de recursos que va a que viene, tú apartas y das unos créditos aquí al lado, para que produzcan carahotas. Y entonces, tienes otra fuente, vas creando empleo, productivo, vas a bajar los costos, porque entonces traes la carahota, y a lo mejor el gobernador, el alcalde, el alcalde, Francisco, Francisco, consiguen aquí, conseguimos, ¿eh? Porque ahora falta, ¿no? ¿Cómo empaquetarlo, verdad? Para no tenerla que llevar para allá lejos, no. Hacemos una empaquetadora popular, eso no es nada difícil. Compadre, yo recuerdo cuando yo compraba azúcar, o arroz, venía allá en la bodega, echaban con una cuchara de esta, de un saco de azúcar, en una bolsita, ra, 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 la pesaba medio kilo, y una engrapadora, cha, cha, en condiciones dignas, era una bodega digna la de Sabaneta, todo limpiecito, la de Luis Alfonso, ahí me gustaba comprar, porque además, uno ahí ahorraba, por cada boliva que tú compraba, echaban una pepita de, era un frijol, en una latica, que decía, Huguito Chávez, y al final de año, tenían que abrir la latica, ábreme la latica, y entonces uno se ganaba unos caramelos, uno se ganaba cualquier cosita, era para incentivar que uno comprara ahí, por supuesto, el ahorro, era un sistema bueno, era un sistema bueno, era bonito, uno gozaba, cuántas pepitas ahí tenía, yo me gané mucho caramelo por ahí, por ese lado, caramelo, trompo, si eran 20 pepitas, un trompo, había una tabla ahí, los panes de botáquico, ah, los panes, el pan grande, hay una fanta naranja, que me gustaba mucho, echársela al pan así, el pan mojado con fanta naranja, oh, bueno, entonces Osorio, esta es una idea, nada más que una idea, pero tú puedes tener un banco, un sistema de crédito, repito, si hiciera falta una ley, o modificar alguna ley, bueno, la hacemos, iniciativa, legislativa, mandamos a la asamblea, nacional, y entonces tú vas creando trabajo, y a lo mejor, mucha gente, una madre que necesita trabajo, se pone a trabajar en una unidad productiva, o aquí hace un galpón de pollo, para traer los pollos para acá, o a lo mejor no para acá, sino directo para el mercalito, de allá del barrio, canteros familiares, ah, canteros familiares, compadre, yo te lo digo por mí, mi abuela, y una situación de pobreza, muy pobre, una casa de palmas, donde uno nació, y se crió, piso de tierra, pared bajareque, y un patiecito, que no eran ni muy grandes, yo creo que era como 40 metros así, como por 50 así, es decir, casi un cuarto hectárea, en sabaneta, ahí había de todo, gallinas, el gallo, por supuesto, para los huevos, allá, este, morrocoy, había la, el almácigo, decía ella, juguito, yo busqué, el boste vaca, yo tenía que buscar boste vaca, para echarle abono al almácigo, y me gustaba, sembrar, ahí, así, tomate, la semilla, uno conseguía semillas, mi tío Marco Chávez traía semillas, o en el mismo pueblo se conseguía semillas, sembrábamos maíz, y por estos días de mayo, mire, estaba yo con una chícura, una chícura no, una, era una vara, una coa, mire, sembrando maíz, sembrando maíz, una coa, con una coa, sí, sembrando maíz, tremendo maíz que se daba en ese patio, compadre, un pedacito, así como este, 20 metros por 10, más o menos, y de ahí era para la cachapa, la mazamorra, este, las hayaquitas, ahí había naranja, mandarina, aguacate, piña, topocho, plátano, cambur, hasta del cuyaco y el chiquitico, ¿cómo llaman el chiquitico? El cuyaco, el manzano, y el cambur, titiaron, hasta una mata de titiaron, hasta café, tenía mi abuelo, una mata de café, donde un día me iban matando unas avispas, porque me fui a buscar café, y agarré un avispero, las puntaojos, hasta la persiguieron hasta la laguna, me tuve que tirar a la laguna, y no me matan, eran como 40 bichas de esas, cha, 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 las puntaojos, ¿no te picó nunca una puntaojo? Una puntaojo, un aguijón así además, este, ¿cómo se llama? este, ponzoñoso, ponzoñoso, es la puntaojo, bueno, entonces, los patios productivos, eso genera trabajo, bueno, creatividad, lo que quiero decir, esto que está aquí, es un buen trabajo, que voy a verlo más tarde, lo recomiendo, está encartado en el correo Lorinoco, bueno, todos los domingos, sale encartado, artillería, ustedes saben que esta es una frase de Bolívar, que dijo, la imprenta es la artillería, del pensamiento, artillería del pensamiento, bueno, hacen un estudio aquí, del Chávez Candanga, esta red social, es, un escenario más, para la batalla de las ideas, Hugo Chávez y su pueblo, a la distancia de un tweet, y leo aquí, la cuenta Chávez Candanga, suma más de 10 mil seguidores y seguidoras, cada día, ya llegó a 340 mil, ¿no fue? ¿Quién sabe? Por ahí buscan ahí, actualizado, la incursión del jefe de estado, en la Twitter política, ha generado una verdadera revolución, porque el mandatario nacional, promete inmediata respuesta, a las solicitudes, que le son formuladas, vamos a tratar, vamos a responder de inmediato, y después buscar soluciones, etcétera. Bueno, pero más allá de eso, miren, en verdad, esta mañana yo venía hablando en el helicóptero, con Diosdado, con Tarek, con la ministra Isi, evaluando este fenómeno, porque no podemos limitarnos a que, le responda yo a uno por uno, y sí, cómo no, yo le respondo al que, y ellos, ¿no? me ayudan a responder y a buscar soluciones, a problemas, algunos son muy urgentes, un muchacho enfermo, un accidente, porque por aquí esto es instantáneo, nos ha llegado mensaje incluso de gente que tuvo un accidente, un choque, y una fractura, mire, ay, hay que mandar un helicóptero o algo, es como una guerra, es en tiempo real, compadre, bueno, estaba hundiéndose la plataforma, a vampir, y yo por aquí escribiendo y recibiendo mensajes, y se hunde, se hunde, y si desapareció, se la tragó el mar, afortunadamente, gracias a Dios, no hubo ni una persona desaparecida, ni nada que lamentar, más allá de que se perdió la plataforma, pues, se hundió, pero todo, todo eso se reparará, ahora, y, entonces, es una revolución que hay que pensar, hay que pensar cómo agrupar, cuáles son los mensajes, por ejemplo, solicitando vivienda, cuáles son los mensajes, por ejemplo, con gente que es profesional, y, y bueno, y pide un trabajo, solicita, o se ofrece, pues, para ayudar, en fin, luego orientar a la población, recibir quejas, información de inteligencia, y usted sabe que es muy fácil, no hace falta tener, ¿cómo se llama un aparato de esto?, un BlackBerry, no, no hace falta, usted se puede meter en un infocentro aquí en el Tinaco, y se mete, y me manda un mensaje, así que yo los invito, pues, y bueno, y es una nueva, un nuevo trabajo que tengo, además de todo el que ya tenía, tengo un nuevo trabajo, pero, pero me gusta, porque recibo información, y puedo responder, y me ayuda el equipo, a dar soluciones, y bueno, y sobre todo a interactuar, conversar, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿qué?, buenos días, informar cosas, recibir informes, es muy importante, es una revolución en verdad, bueno, vamos a hacer un pase rápido, porque el programa debe terminar, a las 3 de la tarde, son las 2 y media, Dios mío, bueno, puede ser las 3 y media, ajá, vía satélite, ¿ustedes no creen eso?, ¿no creen?, nadie cree, pero vamos a terminar temprano, miren, unidad de suministro socialista, porque yo quiero, evidenciar, que esto que están haciendo, no es un supermercal, o un mercalito, y ya aislado, no, eso forma parte de un proyecto, de una estrategia, un nuevo sistema, un cuerpo, un cuerpo, cuyas partes están dispersas, y conectadas, a lo largo del territorio, vamos a hacer un pase, para el 23 de enero, allá, en el corazón de la Caracas Bolivariana, y vamos a ver, allá está Richard Carán, el ministro, de comercio, Aníbal Espejo, Aníbal Espejo, es un hombre, un muchacho, que yo conozco hace mucho tiempo, el que salía de la cárcel, es un revolucionario, bueno, Aníbal, y ahora él se fue, y está, en el alto apure, dirigiendo la empresa socialista, de ganadería, agroecológica, Marisela, le pusimos el nombre, de la hija de Doña Bárbara, aquella leyenda, ¿no? y esto era el antiguo, San Pablo Paeño, compadre, era un latifundio gigantesco, que venía de tiempos, desde que el traidor, José Antonio Paez, terminó expulsando a Bolívar de aquí, y se hizo dueño de Venezuela, con la oligarquía, de allá venimos nosotros, ¿ve? Bueno, recuperamos las tierras, y estamos ahora teniendo, tremenda ganadería, de leche y de carne, ahora, ¿qué pasa? Ustedes van a ver, ¿qué tiene que ver Apure con Caracas? Mucho, en Caracas se consume mucha carne, y en Apure se produce mucha carne, entonces estamos conectando los extremos, y vamos a ver ahora, cómo, la empresa Marisela, que está en el alto Apure, está en Caracas, distribuyendo, carne de la mejor, y muy barata, luego, ese es el socialismo, estamos eliminando los intermediarios, por eso es que a mí no me quieren los capitalistas, yo les entiendo, yo los entiendo, créanme que los entiendo, señores, ¿ve? Pero nosotros vamos adelante, hay que acabar con el capitalismo, y si no fuera así, el capitalismo acabaría con el pueblo, escojamos pues, y yo estoy seguro que el mundo va a tener que cambiar, de modelo, vean ustedes los europeos, como están, dando carrera, compadre, es que no tienen ni para pagar sueldo, en países como España, y otros países como Grecia, y otros países como Inglaterra, que fueron grandes imperios, diganme España, que nos explotó durante 300 años, hoy, lamentablemente, el gobierno de Zapatero, tuvo que recortar sueldos, recortar gastos sociales, aquí estamos, más bien, incrementando sueldos, y no es que somos ricos, no, no, solo que estamos administrando bien, nuestros recursos, ¿eh? Somos soberanos, en nuestras políticas económicas, le deseamos suerte a Europa, y a los pueblos de Europa, pero llegará el día en que ellos van a entender, aunque no quieran, que van a tener que cambiar de sistema, porque el capitalismo lo está acabando, bueno, Richard Canan, yo ando un poco afónico, he hablado demasiado, pero demasiado, demasiado, en estos últimos días, entonces, Richard Canan, te doy el pase para que nos explique, qué está pasando allá en mi querida parroquia, 23 de enero, adelante, 23 de enero, 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 No, no, no. No, no, no. Son bastante frecuentes las fallas por acá, ¿no? Casi todos los días. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo ustedes tienen tanto equipo y tanta tecnología. No entiendo. En cambio, tú ves los canales privados y eso no ocurre. Casi no ocurre. Y a mí es casi todos los días que hay falla aquí, falla allá. Yo no sé si es que nos está saboteando a alguien. Pudiera ser. Uno puede pensar cuando... Cuando eso es casi todos los días. Uno empieza a pensar mal, ¿verdad? He pedido a la inteligencia militar que investigue. Investigue. Y ustedes tienen que dar toda la información. A ver, tenemos que investigar cuál es el problema. Y dónde está el problema. ¿Ves? Si es aquí o es allá o en alguno de los... Porque hay mucha gente que maneja aparatos, pues. Y a veces con un botón que tú aprietes se va una cosa o generas una distorsión. Bueno, avísenme a ver si es posible, ¿no? A ver si es posible continuar. Está bien bonito. Ya están asando carne, compadre. Vamos a mandarle un aplauso allá a 23 de enero. Están... Yo ni siquiera sabía. Oye, Aníbal, mándame para acá un pedazo de carne de esos, chicos. ¿Ah? Un kilito. Por lo menos. Carne asada de la mejor del mundo, que es la carne apureña. ¿Tú eres apureña? No, corredeña. ¿Eh? Es buena también, ¿verdad? Pero mejor que la apureña. Sí. ¿Sí? El mismo nivel, presidente. El mismo nivel. Bueno, está bien, estamos empatados. ¿Y dónde tú vas a meter la carne de varina? Hemos mejorado la de varina. Bueno, entonces, fíjate una cosa. Ahí estaban asando carne. Esa es carne traída de apureto. Y seguro que sí, allá de Marisela. Porque hace como un mes que yo empecé a dar instrucciones en este sentido, ¿eh? Porque me di cuenta lo siguiente, estudiando pues, estudiando la realidad. La carne de Marisela la estaban mandando toda al matadero en Varina. Un matadero que recuperamos. Y de allí toda a Mercal. Ah, eso es bueno. Pero, entonces le dije a Elía y le dije a Aníbal Espejo. Pues mira, no manden toda la carne a Mercal. Manden para allá, no sé, 60%. 70%. Y una parte de ustedes, apártenla, para ir creando un nuevo sistema popular. Porque tú la mandas a Mercal, correcto, está bien bueno. Pero bueno, entra en un torrente mucho mayor de carne que es importada a una parte, otra que ustedes se la compran a los privados, otra, etc. Y no hay el saborcito ese directo de que es carne producida allá en Apure, aquí en Cogede, y que ahora estamos colocándola en Caracas, en una carnicería, como se llama, en Caracas, o en Maracay, o aquí en Tinaco. Imagínate la idea que se les ocurrió a ellos, fue mucho mejor. Están asando carne, compadre, y como que tienen un arpa. Es decir, tienen una fiesta criolla. ¿Será posible el pase? No, todavía estamos corrigiendo el audio. Están corrigiendo el audio. ¿Cuánta tristeza me da, Míbala? Ojalá que podamos hacer el pase. ¿Por qué me da tristeza? Porque cuánto trabajo se hace para estos eventos, ¿no? ¿Cuánta gente allá esperando? ¿Cuánto esfuerzo? Bueno, esperemos que los muchachos arreglen el problema del audio. Mientras tanto, continuamos aquí entonces. El socialismo, vamos a ver acá, el correo Lorinoco, aquí tenemos también, hasta la fecha, seguidores de Chávez Candanga, 347.251, esto en menos de un mes. Tres semanas, trescientos, es una explosión. Y esto va a dar pie a una nueva cultura aquí, ¿ves? Una nueva cultura, porque eso, como dice este trabajo, bueno, lo tenían, era los, primero eran los, los escuadridos, casi todos eran los dueños de eso. Y los cifrinos, ¿ves? Cifrinos, mira, aquí por ejemplo está este dibujito, indica mucho lo que está pasando ahorita. Este dibujito. Parece que el correo es el correo. Vean, esto es como un infocentro, ¿ves? Entonces, gratuitamente, la señora, el campesino, el joven, la joven, el señor, el niño, adolescente, ellos gratuitamente se meten aquí, en Twitter, por la computadora y se comunican entre ellos, o con cualquiera que tenga, o con Chávez Candanga. Entonces, nació, aquí dice, empezó la era de la Twitter política, Twitter bolivariana. Bueno, los escuadridos chillan, pero bueno, que todos tenemos derechos. Ellos creen que nada más que era para ellos. Que era para ellos. Bueno, piloto por herencia, vamos a felicitar a Spidey González. ¿Eh? Piloto por herencia. Cumpleaños número 24, corrió en Mónaco. Este es otro periódico bueno, ¿eh? El diario Bea. Yo no pude asistir a la cumbre de Madrid, ni a la cumbre de Teherán. Me interesaba más ir a la de Teherán, en Irán. Desde aquí me saludo al presidente Ahmadinejad, presidente Lula. No me daba tiempo, en verdad. Y de ahí teníamos que ir a Madrid. Mandé a Nicolás Maduro a Teherán y a Arias Cárdenas a Madrid, a la cumbre de América Latina, Unión Europea. A veces uno no tiene tiempo, pues hay demasiadas cosas que atender. Uno quiere estar en todos esos compromisos. Porque son compromisos. Lamento mucho no haber ido. Saludos de aquí a todos los presidentes, jefes de gobierno. Aquí está una foto del proyecto Tui 4, del momento, pues, en que estábamos inspeccionando la obra. Agua para Caracas, y no solo Caracas, repito, para los valles del Tui, todos esos pueblos, Charayave, Santa Teresa, etc. Que van a seguir creciendo. La población armada contra el chipo. Ahí está el ministro Reyes, quiero felicitarlo. Estamos dando una batalla grande contra los vectores, y así llamado, el chipo, el mal de Chaga, la tuberculosis, el dengue. Y hago un llamado a todos, gobernador, alcalde, todos los consejos comunales, el poder popular, a luchar contra el Papa Blanca, contra el chipo. Hay que estudiar y tomar todas las medidas de salud, las medidas preventivas. Últimas noticias, vamos a ver qué dice aquí. Bancos están en salsa. Chávez dijo que si no dan crédito van a terminar intervenidos. Volvió a despotricar de los gobernadores y alcaldes de oposición. Este verbo, yo le respeto a última... Pero yo no creo que sea despotricar. Despotricar. Búsquenme un diccionario. Por ahí. Vamos a buscar el significado exacto de la palabra despotricar. ¿Ve? A mí me dicen que al rato, Chávez despotrica. Entonces soy un despotricador. Yo soy un batallador. Me atacan y yo... A uno lo atacan y uno dice, bueno, respondo o no respondo. A veces respondo, a veces no respondo. Es como cuando uno atacaba a una muchacha, ¿verdad? Respondía, a veces no respondía. ¿Verdad? Pero nada, había que buscar uno a veces a... Dígame nosotros los feos. Ay, compadre, no tenía que aplicarle estrategias muy... Muy finas. Nosotros los feos. Bueno. Anunció la estatización de dos empresas y expropió otras cuatro. Bueno, es el sistema de empresa del acero. La fábrica de briquetas, de pellas, todo eso tiene que ser del Estado. Para poder articular. Es como el sector eléctrico. Que estaba la mitad privatizado y la mitad no. Aquello era un desastre. Hay que poner orden. En este sector, es muy estratégico, el hierro y el acero. ¿En qué escribiría hoy Díaz Rangel? Ah, la cumbre de Madrid, escribe hoy, el de Azar de Rangel. Los medios sin Chávez. En Europa parece que no han visto los cambios que se han venido produciendo. Los domingos de Díaz Rangel, este es un buen periodista, el director de este diario. La cumbre de Madrid, siempre es recomendable leer, para enterarse. La cumbre de Madrid, en medio de una crisis espantosa. Bueno, por cierto, aquí, última hora, AFP, agencia Frank Press, protesta en Madrid contra el ajuste de Zapatero y la cumbre Unión Europea-América Latina. Miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid contra el capitalismo. ¡Ay, Dios mío! Y contra los planes de ajuste del gobierno. ¿Eh? Lo que están haciendo en Europa, a mí se me parece mucho, a lo que hizo aquí Carlos Andrés Pérez, con el ajuste neoliberal. Yo tenía por aquí una lectura que hice esta mañana. A ver... Por aquí está. Aquí está. Esta, esta noticia, publicada hoy y firmada por Vicente Navarro, es muy importante para entender la crisis en Europa. ¿Qué es la crisis? Es una crisis que forma parte de la crisis mundial, del capitalismo, compañero, compañera. Es un poco largo, son como cinco hojas, pero vale la pena, por ejemplo, decir esto. Voy a leer esta, algunas frases. La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos. Estoy leyendo. Grecia, Grecia, Portugal y España, e Irlanda, se está atribuyendo a su excesivo gasto público. Se está atribuyendo. O sea, se dice, no, no, es que están gastando mucho, el gobierno. ¿Eh? Que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países. Es la misma receta, pues. Hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical. Es lo que se les impone por el Fondo Monetario. Luego, más adelante, dice que realmente el sector público de esos países está subdesarrollado. Sus estados de bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados de Europa. Aquí dice su déficit no tienen dinero, pues. Se debe no al aumento excesivo del gasto público, que es lo que dicen los medios del mundo, ¿verdad? sino a la disminución de los ingresos del Estado resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado debido a, oigan bien, la resistencia de los poderes económicos y financieros. Claro, los ricos, pues, los que manejan la economía le niegan a los Estados el ingreso, no pagan impuestos, controlan el aparato del Estado burgués para ellos, bueno, buscar las mil maneras de evadir los impuestos a pesar de que están en capitalismo, ¿ah? Controlan la banca privada y si hubiera banca pública también la controlan, controlan los bancos centrales, controlan las grandes empresas, se llevan las grandes ganancias y los Estados se van espichando hasta que llegan a la quiebra. Ahora, lo peor del capitalismo y de estos gobiernos en forma general hablo es que ante la crisis ellos no se atreven a tocarle los intereses a los ricachones ni con el pétalo de una rosa. Todo lo contrario, los apoyan. El año pasado nada más Estados Unidos y Europa dieron a los ricos, a los grandes banqueros, a los más ricos del mundo 800 mil millones de dólares en auxilio a los bancos. Pero vieron los pobres, no tienen que ir en los auxilios, les recortan los sueldos ahora, les quitan las prestaciones. Lo mismo que aquí hizo Carlos Andrés Pérez y todos aquellos que gobernaron Caldera también y todos. A esa Venezuela, a ese mundo que hoy se sacude en Estados Unidos y en Europa es que la burguesía venezolana y estos sus voceros políticos adecos, copellanos y sus derivados pretenden devolvernos. que para allá no vamos más. Primero preferimos la muerte hacia nuestro país. Lo lleven de nuevo a esa situación. Nosotros, gracias al sacrificio de muchísima gente, los muertos del Caracaso, los muertos de la guerrilla, los torturados, los desaparecidos, los de Jehová, los de Cantaura, los de la gloria, los soldados de la gloria, los del 4 de febrero, los del 27 de noviembre, gracias al sacrificio de muchos que fueron a la prisión, al dolor de mucha gente, a los muertos del 11 de abril, del 12 de abril, al esfuerzo heroico de un pueblo que fue capaz de derrotar con su soldado al golpe fascista del 11 de abril. Y gracias a muchas cosas más, es que nos hemos logrado colocar, como dijo el Che Guevara, un paso delante del caos. Nosotros estamos un paso, como el que va, un paso delante del abismo. Y no vamos a caer al abismo. Vamos a continuar caminando en la dirección a la salvación del pueblo, a la salvación de Venezuela. Y eso se llama el socialismo, la revolución democrática. Bueno, aquí dice, despotricar, gracias, teniente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, hablar sin consideración ni reparo, generalmente criticando a los demás. Así dicen cuando yo, como última noticia hoy, Chávez despotricó, volvió a despotricar, yo lo que hice fue una respuesta a alguien que fue al Consejo de Gobierno y anda y salió hablando a pistolada. Pistolada, pues, yo le respondo, eso no es despotricar, pero bueno, está bien, aquí hay libertad de prensa, digan lo que ustedes quieran. No voy a perder más tiempo en eso, no. Ahora, lo que sí me pareció importante es que independientemente, voy a repetirlo, de lo que esos gobernadores, a los que saludé, algunos de ellos, los saludé, hablamos, bueno, ahora lo están criticando porque se estaban riendo. Miren, los escuálidos son tan escuálidos, hay algunos porque son tan escuálidos, que le cayeron a crítica a sus gobernadores porque fueron al Palacio Blanco y además que se estaban riendo lo que yo decía, yo no sé qué cosa dije yo que se, y se rieron. Ahora, yo te digo una cosa, el buen humor no tiene que ver con que tú seas escuálido o no seas escuálido, yo puedo ir para una reunión de escuálido si me aceptaran y me sentaría y si están echando un buen chiste yo me voy a reír y quién me puede, algún bolivariano me va a reír porque yo me ría, me va a criticar porque yo me ría de un buen chiste que echó alguien o de algo, alguna ocurrencia, pero ven hasta dónde llega la mente del escuálidismo, ¿ves? Es una amargura, una amargura. Entonces los pobres gobernadores los critican, les cayeron a plomo por ahí, por el Twitter, por el otro, que son unos traidores, porque no son gobernadores, pues. Miren, ustedes tienen que reconocer lo siguiente, recordarlo, todos los gobernadores reciben los dineros que tienen ellos es porque se los mandamos nosotros. No es así, gobernador. Ahora, el gobernador, eso es una, bueno, está en la constitución, pues. Y otros aportes extraordinarios que el gobierno nacional hace. Aquí, por ejemplo, en Tinaco, estamos construyendo porque queremos desarrollar al Tinaco. Tinaco. Tinaco va para arriba, compadre. Tinaco. Bueno, el ferrocarril Tinaco-Anaconagu hará el más largo de este continente, será. ¿Eh? No está un mapa, por ahí está el mapa. Venezuela debe saber la importancia que tiene la ubicación de Tinaco. Aquí es donde estamos. Vamos a ver. En este mapa no aparece Tinaco, pero aquí está San Carlos, capital del estado Cogede, donde estamos, aquí, y estamos más o menos por aquí, ¿verdad? Aquí yo está más arriba, Tinaco está como por aquí, muy cerca de, muy cerca de San Carlos, está Tinaco. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí está comenzando el gran ferrocarril que viene por aquí, ¿ves? va a pasar por dos caminos, el corazón del Huarico, Valle de la Pascua, hasta Anaco. Anaco está por aquí. Ya estamos empezando a trabajar con los chinos, la empresa china, Tinaco-Anaco. Por aquí empezaron, gobernador. ¿Qué han hecho, gobernador, hasta ahora? Un saludo al pueblo, gobernador. Un aplauso para el gobernador Teodoro Bolívar. Y su esposa, la primera dama. Un saludo revolucionario, bienvenido, presidente, antes, tierras, en el ferrocarril. Bueno, ya tenemos, ya se está haciendo el campamento de construcción popular. Estamos trabajando con los consejos comunales. También quiero informarle que el corredor de desarrollo, Tinaco-Anaco, ha venido trabajándose en conjunto con los alcaldes de El Pago de San Juan Bautista y del Tinaco, Estado Cogede. Esa es una inversión de 7 mil millones de dólares. Al Tinaco le corresponden 67 kilómetros de construcción de vías férreas y al Huarico 267 y 105 kilómetros hasta llegar a Anaco. Es de gran importancia para nosotros porque va a disminuir los costos a lo largo del ferrocarril, a lo largo de todo ese eje, todo lo que significa los corredores comunales. Hay muchas expectativas. El INSEJ está preparando todo lo que significa la mano de obra en conjunto con la alcaldía del municipio de Tinaco y del Pago de San Juan Bautista. Quiero agregar, señor presidente, que de verdad que la inversión en el Tinaco, ferrocarril, en la fábrica, la fábrica de cosechadora que está a lo largo entre Tinaco y San Carlos. Aquí se están haciendo apartamentos, 336 circuiticas del ferrocarril, terminales de pasajeros, el INSAI, una inversión grandísima y ya se ha trabajado con los gobernadores de Huarico y el gobernador de Anzuategui a lo largo del eje ferroviario. E inclusive con los distritos motores está todo lo que usted definió como el distrito motor de Los Llanos y el distrito motor que abarca Tinaco, Guadarrama y el sombrero. Bien. Bueno, gracias, gobernador. Un saludo a todo el Estado Cogede y ratifico mi compromiso con este pueblo bien revolucionario que escogede. Bien bolivariano que escogede. Y bueno, un pueblo que merece lo mejor. Entonces, claro, el tema que estamos hablando de los europeos, en la medida en que los Estados y el gobierno es una parte esencial del Estado, pues, porque el gobierno es el que administra, bueno, según la ley, ¿no?, y la Constitución, los recursos del pueblo, del país, del sector público, no del privado. El gobierno es el que apoya, incluso, ¿eh?, en casi todo el mundo es así, el presupuesto de los tribunales, ¿quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba? El presidente lo aprueba en la Asamblea Nacional, en una ley. Bueno, ahora, en la medida en que el gobierno se va quedando sin recursos, sin recursos, y cada día hay más gasto, porque cada día, al menos aquí en Venezuela, en Europa no, porque en Europa más bien la población va decreciendo, ¿ves? Nosotros vamos creciendo en población y, bueno, y más gente estudiando, más hospitales, se requiere más producto, más producción, más carretera, más vivienda, más escuela, etcétera, se requiere más gasto. Ahora, el sector privado, ¿quién ha visto el sector privado construyendo escuelas, por ejemplo? Ah, bueno, si las construyen es para cobrar bien caro, es peor la cosa, pues. Darle al sector privado construcción de obras públicas es peor, peor todavía, porque entonces ellos lo que hacen es cobrar más caro, y los pobres, más pobres. No, es el Estado el que le corresponde, educación, salud, construcción de vivienda, el sector privado incursiona en eso, pero para ganar más dinero. Aquí en Venezuela, hace 11 años, cuando este soldado llegó a presidente, bueno, como producto de una dinámica histórica, de una revolución, de una explosión grandísima, aquí no había recursos al gobierno que yo comencé a organizar, no tenía dinero, pues, bolívares, pues, ni para los sueldos de ese año, ni para los sueldos sueldos. Hoy, 10 años después, 11 años después, a pesar de todo lo que hemos pasado y de todos nuestros problemas, tenemos una economía que nos permite con solidez seguir creciendo en empleo, creciendo en población, creciendo en mercal, creciendo en las escuelas, creciendo en los hospitales, estamos construyendo hospitales, nuevas universidades, creciendo en cantidad de vivienda, creciendo en carreteras, en ferrocarriles, en producción, en obras, en agua, ahora, todo eso es dinero, pues. Bueno, y una de mis más grandes preocupaciones de todos los días es la administración de los recursos, sacar las cuentas, cuánto va a entrar este año, cuánto está entrando, el precio del petróleo, cuánto estamos exportando, cuánto estamos importando, y por eso la batalla contra los especuladores del dólar, que nos quieren seguir chupando los dólares, los dólares son del pueblo, no de la burguesía. Bueno, vamos a hacer un pase, ¿será posible? Bueno, vamos a hacer un pase, ya no para Caracas, parece que allá no han podido arreglar el problema técnico. En Nirgua, hace poco, se tomó posesión de unas tierras en el municipio de Nirgua, allá debe estar Juan Carlos Loyo con un grupo de compañeros. Es una, es una vieja propiedad, propiedad entre comillas, de un viejo oligarca que tiene un alboroto creado por ahí, allá ella, no le hago caso, me ha dicho, ese sí es verdad que ha despotricado, pero a él no le dicen que este despotricó, no, no, él no despotrica, aquí el único que despotrica es Chávez, ellos no despotrican, ellos, ellos, ¿cómo llamaríamos Osorio? Ellos dulcemente hablan, ellos dialogan, ellos dialogan, ellos, explican, 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 Chávez despotrica. Bueno, ellos, entonces este anda por ahí diciéndolo, yo no le voy a hacer caso a ese viejo, ¿eh? no por viejo, viejo oligarca y ladrón, viejo ladrón, ¿eh? Ahora, lo cierto es que esa tierra ahora van a producir de verdad, ahí está Juan Carlos Loyo, el valle del Yaracuy, muy rico para agricultura, ganadería, estamos recuperando, este es apenas el inicio de la recuperación de tierra a lo largo del valle del río Yaracuy, ¿eh? que viene por allá, pasa por el estado Lara, cruza todo el Yaracuy y cae por allá, cerca del puerto cabello, por ahí, en el mar Caribe. María Elena Rodríguez, cocinera y quesera de ese predio, se llama La Carolina, María Elena es cocinera, ¿eh? Ahí está, vamos a ver qué dice, Antonio Hernández, vocero del consejo comunal Pueblo de Paja, del municipio de Nirgua, Ángel Aguiar, mecánico de allí, de La Carolina, Jorge Coronel, jefe del área técnica de la oficina regional de tierra. Bueno, luego hay otro grupo de compañeros, está el gobernador del estado, Julio León Heredia, el alcalde del municipio de Nirgua, el coronel Luis Vázquez, ¿eh? Ada Orsini, la esposa del alcalde, Alí Peña, el gerente del instituto de tierra, les vamos a dar el pase, pues, vámonos a la Carolina, allá en el Valle del Yaracuy, donde nace ahora el socialismo en la Carolina. Adelante, Juan Carlos Loyo. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, buenas tardes, comandante presidente, buenas tardes a todos los que en esta oportunidad nos están acompañando. Efectivamente, estamos en tierras liberadas por la revolución bolivariana, tierras recuperadas por el gobierno bolivariano, la antigua finca La Carolina, una extensión de tierra de 376 hectáreas, un latifundio donde hay amplias razones para que la revolución bolivariana, en el ejercicio de nuestra soberanía, haya rescatado esta tierra por el mal manejo en que se encontraba, por la condición de ociosidad, por la condición de mal manejo de la producción, tanto pecuaria como agrícola, y en poca escala que aquí se encontraba. Efectivamente, para que todo el pueblo nos ubique, nos encontramos en el estado de Yaracuy, en el municipio Nirgua, parroquia Nirgua, del sector de Madera, donde hoy, acompañado del conjunto de consejos comunales, de los compañeros voceros de los trabajadores que han acompañado al gobierno bolivariano en este procedimiento de recuperación de tierra, hacemos presencia y ya, en 14 días de activación de inclusión de los equipos técnicos, podemos decir que hemos logrado iniciar los primeros esfuerzos para que esto sea un verdadero espacio de la propiedad social, comandante presidente. Adelante. Tierra recuperada a la oligarquía, ¿ves? Y en esto, señor gobernador, señores alcaldes, están los alcaldes, ¿dónde está la lista? Dios mío, que no los he saludado. Perdón ustedes, mientras rápidamente, ¿no? Teodoro Bolívar y Loidy Herrera de Bolívar, la primera dama. Aquí está ministro, viceministro, eso vienen conmigo. Estos vienen conmigo, ¿eh? Ahí está el coronel Carlos Osorio Zambrano, del superintendente de Silos y demás oficiales y compañeros. Rosángela, ¿está por ahí? Hola, Rosángela, Rosángela Suárez de Fundaproal. Muchos recuerdos a ti, Rosángela. Un buen equipo que ustedes han formado, que hemos estado formando ahí en todo lo que es el Ministerio de Alimentación. Ahí están los trabajadores de Mercal, Eduardo Cala y todos y todas. Alcalde, Tinaco, Francisco Ojeda. Ahí está. Un aplauso pues para Francisco. El municipio Anzuategui, ¿eh? Cogedes, ¿no? Ciudad, el municipio de Anzuategui. La capital es Cogedito, Cogedito, ¿no? Ajá, Isidro Ramírez. Ahí está Isidro. Marlene Benavente, el pavo de San Juan Bautista, Marlene. Sadi Pérez, de Macapo. Hola, alcaldesa de Macapo, Lima Blanco, el municipio de Lima. Ella es Sadi Pérez. ¿Ah? ¿Municipio? Lima Blanco, correcto. Jesús Oviedo, del municipio Rómulo Gallegos, Las Vegas. Allá está Jesús Oviedo, del municipio Ricaurte, Capital Libertad, Ilcri Martínez. Hola, Ilcri. Qué bueno que hay un grupo de mujeres y todas hermosas aquí de alcaldesa. El municipio Girardó, el baúl, Waxon Sosa, allá en el baúl. Recuerdo al baúl y el río Portuguesa, ¿no es? El río Portuguesa. El río Cogedes, perdón. Que le cae al Portuguesa, ¿no? Y después le caen allá a, ¿cómo se llama? Allá en San Fernando, al norte, donde están los esteros de Camagüán. Todas esas aguas van para allá. El municipio Falcón, Tinaquillo, Carlos Añez, alcalde, Joel Aponte, líder campesino, ¿dónde está Joel por ahí? Líder campesino, Joel. Un saludo a todos los campesinos y campesinas, productores y productoras, el general Pedro Medina Pérez, jefe de la región Los Llanos. Está por ahí Medina Pérez y todos los oficiales de la Fuerza Armada para ello. Un aplauso también. Bueno, entonces, pido que, gobernador, primera dama, alcaldes, alcaldesas, ministros, viceministros, recuperemos hasta el último latifundio para ponerlos a producir. Esto que estamos viendo es apenas un ejemplo para muestra un botón. tierra de la mejor a utilizada como un sitio exquisito de la burguesía y explotando a un grupo de trabajadores esclavizándolo. Vamos a ver, muéstrennos, Juan Carlos Loyo, en qué consiste la Carolina, qué consiguieron ustedes ahí y ahora qué está comenzando a pasar para luego ir comparando, comparando el proceso de transformación hacia el socialismo, la revolución agraria, ahí en Yaracuya, ahí en la Carolina. Llegó la revolución, llegó Zamora, pues, oligarca temblada, viva la libertad. Adelante, Loyo. Efectivamente, comandante presidente, esto comenzamos con una tarea de peinar, de trabajar a lo largo de todo lo que fue el municipio de Nirgua. Nos encontramos que el promedio de ocupación de los campesinos era 40 hectáreas y menos. Aquí tenemos 376 hectáreas y en las siguientes condiciones. Vemos en la parte de atrás, vemos un rebaño, unas novillas de la raza Jersey, aquí encontramos efectivamente 250 animales. Ahora, esas novillas que evidenciamos en la parte de atrás son 57 novillas que se encontraban en un estado de desnutrición, en una pérdida de peso corporal, como se puede evidenciar en las diferentes tomas, adicionalmente que se encontraban llenas de parásitos. En cual manera encontramos una enfermedad bien delicada en el caso de las vacas bajordeños, que era la mastitis en 21 vacas, clasificadas en lo que es la mastitis cuya ordenación es clínica y subclínica. En el primer caso, la clínica, estamos hablando de animales que ya perdieron el pezón producto del mal manejo del rebaño que había. Y en el caso de subclínica son los animales que actualmente estamos tratando. igualmente encontramos 6.5 hectáreas de café en muy mal estado con un brote de broca. Hay que recordar a todos los que nos escuchan y sobre todo los campesinos, la broca es una enfermedad bien delicada que afecta directamente el fruto del café ocasionando pérdida y no solamente para este espacio que está acá, sino con posibilidades de contaminación en otras áreas. Finalmente encontramos también una siembra de cítrico que se encontraba en total mal estado y unos delitos ambientales correspondientes a unos diques de explotación ilegal de nuestras aguas. En 14 días que ha llegado el gobierno bolivariano acá lo primero que hicimos fue un plan de atención de emergencia al rebaño que allí se encontraba. Comenzamos el proceso de desparasitación, comenzamos el proceso de introducir suplementos nutricionales para elevar el tamaño de la... elevar el peso de las novillas y del resto de los animales. Comenzamos un proceso de tratamiento fisiológico en general que ha tenido el siguiente resultado. Cuando llegamos acá había un promedio de ordeño por animal de 6 litros. En total aquí se estaban ordeñando 100 animales para una conclusión de 600 litros como tal. Hoy, 14 días después, hemos llegado al tope del día ayer de 1.200 litros de producción diaria donde logramos duplicar la producción con animales. ¿Con qué? Con la introducción de tecnologías, con el acompañamiento del Centro Genético Florentino, con el acompañamiento del resto de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la agricultura y tierra. Eso es lo que ha sido en primer manejo. También podemos relatar otros espacios que hemos estado llevando a cabo como es el combate de la broca a través de métodos agroecológicos, como es la limpieza de toda la área de los cítricos y eso sí es bien importante, presidente. Esto no ha sido solamente una labor del gobierno. Aquí hemos contado con el férreo apoyo de trabajadores como Marianela, trabajadores como Ángel, compañeros, camaradas, con el señor Antonio Oriundo de la zona de un caserío Pueblo Paja aquí al lado y de todo el conjunto de consejos comunales quienes con el gobierno regional y municipal nos hemos involucrado en el procedimiento de recuperar y poner a producir estas tierras para la revolución y para todo el pueblo. Adelante, comandante. Bien, gracias, Loyo, por esa explicación. Fíjense, ahí estamos levantando la producción. Vean ustedes la gravedad de esto. Enfermedades en el café, que eso tiende a propagarse. Enfermedades en el ganado, que también tiende a propagarse y a dañar todo. Porque, bueno, el supuesto dueño de eso, viviendo en Nueva York, ¿qué le va a importar que el café ahí? Eso es lo que es una excusa para tener ahí un falcon creche. ¿Ve? Con piscina y no sé cuántas otras cosas. Bueno, eso se acabó en Venezuela, compadre. Bueno, no se ha acabado todavía totalmente. Se está acabando y se va a acabar. ¿Ve? Igual conseguimos nosotros en el Valle de Aragua. Tú venías por la autopista y entonces veías tremendos cañaverales. Y resulta que descubrimos que la caña no es reciente, es caña vieja. Que con el invierno, bueno, se pone verde en muchas de las partes, ¿no? En algunas otras sí tenían siembras que las van recogiendo. Es decir, siembra no para cosechar, sino para tener ahí una pantalla, pues. Una pantalla. La caña dura muchos años así, como la caña brava. Si tú no la cortas ahí se queda. ¡Uh! Cinco años, seis años. ¿Eh? Entonces tú pensabas que eran, no, están sembrando caña. Mira, detrás de eso tremendas haciendas de lujo, caballos de paso, tremendas piscinotas, la burguesía, pues. Eso no puede permitirse. Eso no puede permitirse. Yo un día me di cuenta y dije, no, estamos haciendo el papel de pendejo. Me di cuenta volando porque uno anda por ahí en helicóptero y viendo los mapas. Entonces, fíjate, una vez nosotros nos fuimos a recuperar tierras en Apure, por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, son tierras buenas. Buenas. Pero primero, no hay carretera, hay que hacer carretera, hay que gastar una platada haciendo carretera, metiendo energía eléctrica. En invierno se te inunda más de la mitad el terreno. Son tierras muy ácidas, de poca riqueza para la producción, ¿verdad? Hay que meterle mucho fertilizante, mucha inversión. ¿Ve? Bueno, ahí están que si los paramilitares, que si la guerrilla, que si el narcotráfico, además. Hay que meter soldados para cuidar a la gente. ¿Ve? Bueno. Y en cambio, aquí mismo, al lado de Caracas, entre Caracas y Maracay, miles de hectáreas de tierra tipo 1, tipo 2, al lado de la autopista, y no nos dábamos cuenta. Hasta que yo me di cuenta de que no, vamos a seguir avanzando por allá en Apure, por allá en Amazonas, en Bolívar, por allá en Guárico, allá en el Orinoco, pero vamos a meterle los ojos a las mejores tierras, que las tiene la burguesía, los ambos del valle. Igual pasa en el valle de Aragua, el valle de Yarajuy y muchos otros valles. Se los adueñaron al lado de la carretera. Ahí está la energía eléctrica, tierras muy buenas, subutilizadas, explotadas, tremenda hacienda para venir con sus amigos a tomar whisky y no sé cuántas otras cosas. Eso se acabó. Chille quien chille, vamos a seguir avanzando para poner a producir esas tierras y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria a todo el pueblo venezolano. Mire, algún día Venezuela tiene que exportar alimentos, vamos a exportar, pero tenemos que acelerar el ritmo, no sólo para producir lo que aquí se consume, sino para exportar café, cacao, carne de re, de búfalo, de pollo, queso, derivados de toda la industrialización, maíz y harina de maíz, azúcar, caraota, mango, fruta, ¿qué más? Hortaliza. Nosotros podemos producir mucho más de lo que necesitamos, pero hay que recuperar las mejores tierras para levantar y luchar contra las enfermedades y utilizar la ciencia, la técnica, las inversiones. Miren, perdón, miren lo que dice el hoyo, en apenas, en apenas dos semanas, en apenas dos semanas, déjenlo así, déjenlo así, déjenlo así, vacas habrá que vacunarlas, meterles veterinaria, sanear todo, el pasto, el café, hay que sanearlo, bueno, y sacarle máximo provecho, y además hay que seguir creciendo el hoyo, ese es apenas un injerto, la Carolina, de la recuperación del Valle de Yaracuy, bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice María Elena? Ahí está, tú tienes a María Elena, la cocinera, y que será de ahí, de la Carolina, ¿cuántos años tendría María Elena y los demás trabajando allí? Adelante. Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo estás? Para mí es un orgullo poder saludarlo hoy, este, yo tenía año y medio trabajando aquí en la Carolina, pero en la cuestión de la que será, tengo desde Semana Santa para acá, y en la cocina artesanal, donde se preparaban dulces, mermeladas, y todos los productos que se vendían en la Bolleguita, adelante, señor presidente. Bueno, para mí es un honor conversar contigo, mujer, mujer venezolana, me imagino que eres yaracuyana, cocinera, trabajadora, hace dulce, ojalá yo probara un dulce de lechosa de eso que tú haces, o de cualquier otro chica, y tú vives ahí, ¿dónde? ¿en qué parte María Elena, la familia? Adelante. Yo vivo en el mismo sector, esto es, se llama Madera, pertenece al municipio de Nirva, vivo en el mismo sector, como le decía, y trabajo aquí en la Carolina, hace año y medio, estoy súper contenta por el rescate de estas tierras, y espero que esto sea para el beneficio de toda la comunidad, y de nosotros los trabajadores que aquí nos quedamos. Adelante, señor presidente. Gracias, María Elena, yo quiero hacerle un reconocimiento a María Elena, y a todos los trabajadores que decidieron quedarse, porque la idea nuestra no es que se vayan los trabajadores, no, que se queden, algunos se quieren ir, bueno, que se vayan, algunos se ponen bravos, y salen a defender al, a la oligarca, bueno, allá ellos, pues, a defender al amo, pues, y lo que da es tristeza, como, como los utilizan, ¿no? Y entonces le montan un show, y lo ponen a hablar ahí, da, es dolor, da tristeza, pero allá ellos, pues, por eso, que digna esta mujer María Elena, que ella se queda y asume, y no tenga la menor duda, María Elena, que el rescate de la Carolina para el pueblo, va a ir en beneficio de todos ustedes, de los trabajadores que ahí se quedaron, y de la comunidad, toda esa comunidad a la que tú perteneces, María Elena. Bueno, gracias María Elena, y a todos los trabajadores, y un aplauso nuestro, y un reconocimiento especial, a los trabajadores que se quedaron, para asumir ahora, y ellos, ustedes van a tener ahora, participación, perdón, en el control, y en la gestión de ese proyecto, vamos a levantar una buena cría, y tú vas a ver, y una buena siembra, para vender, para distribuir, mucho más barato, alimentos de primera calidad, a los pueblos de Yaracuy. Bueno, Juan Carlos, vamos a despedir el pase, no sé si tú nos vas a mostrar algo más, si nos vas a mostrar algo más, por favor hazlo, junto al gobernador, y los trabajadores, el alcalde, si se van a desplazar, muéstrenos un poco más, para despedir el pase, porque ya son, las 3, 20 minutos, adelante. Sí comandante presidente, hoy hemos activado, bueno en el día de ayer, dos espacios bien importantes, por un lado están los consejos comunales, discutiendo las propuestas productivas, pero hay una cosa bien bonita comandante, que es digna que todo lo venezolano lo vea, como usted dice, estos oligarcas acostumbrados, a las grandes piscinas, a las grandes comensales, desde donde ellos estaban, desde el día de ayer, ya eso ha cambiado, han estado presentes, un aproximado de 300 niños y niñas, de la comunidad, niños que antes tenían que estar, del otro lado de la cerca, y que hoy están disfrutando la alegría, socializando la alegría, allá se encuentra el gobernador, el alcalde, también el resto del personal, que está acompañando, disfrutando con un poco de muchachitos, de carajitos y carajitas, que hoy por primera vez, disfrutan estos espacios, liberados por la revolución, así que la invitación comandante, para ver si los podemos mostrar, para que todo el pueblo de Venezuela lo contemple. Buenas tardes, buenas tardes, comandante presidente, le habla Ali Peña, un servidor de la revolución, nosotros representamos, al Instituto Nacional de Tierra, hoy nos acompaña, el gobernador, del estado bolivariano de Yaracuy, Julio León Heredia, la primera dama, del municipio bolivariano de Nirgua, la camarada Ada, el alcalde Luis Velázquez, Luis Vázquez, y el compañero Jorge Coronel, miembro también del equipo, del Instituto Nacional de Tierra. Yo quería explicar un poco, la actividad que se desarrollaba, el día de hoy y de ayer, bueno aquí podemos observar, la presencia de los niños, de la patria venezolana, la patria que queremos, la patria que deseamos. Presidente, este territorio, se liberó, no solamente para cumplir con el mandato, de producir alimentos para este pueblo, sino para, que estos niños, futuros de nuestra patria, pudieran acceder a estos espacios, que en determinado momento, que en determinado momento, fueron utilizados, este, por la oligarquía rancia de este país, espacios que fueron utilizados, para la conspiración, contra el gobierno revolucionario, que usted lideriza, presidente Chávez, que no es otra cosa más, que la conspiración, contra el pueblo venezolano. Adelante presidente. Bravo, bravo, un aplauso, para ese poco muchachito, que están ahí, y muchachita, gozando un puñero, en esa piscina, que entiendo que le echaron agua bendita, primero, ¿no? ¿Verdad? Para evitar contaminación, es cualidísica, mira como están, no, ¿cuántos? Ahí se metieron como 100 chicos, ¿ah? Hay más niños que agua, pero están gozando ahí, bueno, esto es rescatado para el pueblo, mira el gordito, mira el gordito, mira el gordito, ajá, saludo, mira como se para el gordito, ahí mira, Dios los bendiga, Dios las bendiga, ¿me están oyendo allá? Adelante los niños. Adelante presidente. Y la flaca que está ahí al lado, ajá, ponme al gordo ahí, ajá, a ver, pero déjalo ahí, chico, ajá, gordo. ¡Bien! Se siente bien, presidente. Diga, sigan disfrutando este día de piscina, un piscinazo ahí, mira, mira aquel flaco con tremendo chones que le queda más abajo de la rodilla, mira, aguará, ve, los vegueros del monte, ahora están ahí, bueno, derecho, que tienen todos los niños, ahora esto lo tenía la burguesía para eso, para su disfrute, exclusivo, con unos esclavos ahí, ve, ahora mira, Loyo, imagínate que viendo los niños, se me ocurre que esas, esas instalaciones de lujo, pudiéramos convertirlo ahí en una escuela, en una escuela para los niños de allí, de las comunidades, podemos, podemos apartar todo ese espacio donde está la piscina, uno, un parque, incluso, podemos, podemos extender, ¿eh? las misiones, hacer un, como un comando ahí social, ¿qué te parece a ti? Adelante, Loyo. Sí, comandante, de hecho, efectivamente, hemos estado trabajando con el grupo de consejos comunales, apunté donde están ahorita los voceros, y una de las líneas estratégicas es la reactivación de toda esta infraestructura para un desarrollo turístico socialista, ¿qué significa eso? La posibilidad real de que el pueblo que nunca pudo acceder, nunca históricamente pudo acceder a espacios, a la diversión sana, a la diversión bonita, hoy tengan la posibilidad, como vimos ese panorama de los niños, que es segundo día que se repite, la intención es que todos los fines de semana repitamos, de manera organizada, con los consejos comunales, con el poder regional, con el poder municipal, de tal manera de armar este programa, pero además, también disfrutar de los caballos, en fin, toda la programación que los propios consejos comunales, porque no han sido aportes nuestros, han sido aportes de la propia comunidad, en la construcción de este espacio de liberación nacional, comandante. Adelante. Bueno, y el proyecto productivo, Loyo, háblanos por un minuto del proyecto, del proyecto productivo. Adelante. Trabajando tres áreas, la primera de ellas, la activación productiva, acompañándonos en el centro genético florentino, en esta tierra hay 250 animales, que requieren un tratamiento urgente, la potencialidad es llegar a un rebaño de 500 animales, pasar de 100 animales jersey, pasar a 250 animales jersey, ya el equipo de florentino, está activando en eso, el producto de acá, la leche se diría destinada a la planta de leche que se encuentra en Barquisimeto, la planta del gobierno bolivariano a través de la CBA, en el caso de la fruta, los cítricos, el café, el proceso de reactivación inmediata, donde está trabajando la Fundación Ciara, y por último elemento, todo el desarrollo agroturístico, el desarrollo del turismo socialista, donde también los compañeros de la Fundación Ciara, junto con las comunidades, están elaborando las líneas estratégicas. En conclusión, ¿cómo unir producción primaria, transformación a través de nuestras plantas, y luego que los productos lleguen a las familias más necesitadas, a través de un esquema de planificación, de llegar a las familias más vulnerables de estas pequeñas comunidades, comandante. Adelante. Bueno, Loyo, bien, muchas gracias a todos, al gobernador, al alcalde, a todas las comunidades, los consejos comunales, los voceros, esto ahora es propiedad social, ¿ves? Vayamos aprendiendo esto, porque es que nadie nace aprendido. A nosotros nos hicieron creer, desde niños, que era normal, yo recuerdo allá en Sabaneta, a uno le hicieron creer que era normal, que la mayoría de nosotros, no tuviéramos, bueno, sino que una casa de palma, y un patiecito ahí, con unas matas, y muchos vivían peor, ¿ves? Y entonces uno cruzaba para allá, y veía, tremenda quinta, y aquella tremenda extensión, latifundio, pues. Entonces nos hicieron creer que el mundo es así, pues. El mundo es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así nació el mundo, pues. Y no hay forma de cambiarlo. No, el mundo hay que cambiarlo. Ese es el mundo de la injusticia, el del capitalismo, ¿eh? El mundo por el que, bueno, contra el que vino a luchar, el Padre Cristo, y terminó crucificado. Él que era hijo de Dios, imagínate, lo crucificaron los ricachones, a Jesús de Nazaret, a Azor, lo que les resucitó, no se lo esperaban. Y aquí estamos, como los hijos de Cristo. Bolívar también resucitó, aquí estamos los hijos de Bolívar. Zamora. Zamora. ¿Ve? Ahora, el mundo hay que cambiarlo. Y esto que estamos viendo es, eso es el cambio del mundo, de nuestro pequeño mundo, pues. Venezuela. Pequeño mundo, pero gran patria. Porque esta va a ser una grande patria. La única forma de que Venezuela sea una patria grande, es a través de la revolución socialista, democrática. Yo invito, a que los que todavía tienen dudas, nosotros tenemos, estamos obligados a hacer otra de nuestras tareas, convencer a los que tienen duda, ¿eh? A través del razonamiento, de la palabra, y de las obras, porque no basta con pura palabra. Obras. ¿Ve? Esto que estamos presentando, este mercal, son obras. Esa Carolina rescatada, y ahora para el pueblo, y para la producción verdadera, no para las vacas enfermas, ¿eh? Y para el café enfermo, y los trabajadores esclavizados, eso que ahora va a producir el doble y el triple, es socialismo. Eso de ayer del agua, las obras para el agua, eso es socialismo. Eso de, eh, los trabajadores en Guayana, socialismo. y mañana, bueno, la agenda mía, mira, ¿dónde está mi agenda? La agenda mía, eso es todos los días, pues. Anoche yo le decía a mi hija, allá papá, me vio seguramente un poco cansado, a lo mejor mi muchacha, y el amor de la hija, mi papá anda a descansar, en el velorio, porque me puse a hablar, hay un rato ahí, ¿verdad? Claro. Y entonces, la abracé muy duro, y le dije, ay, mi hija, y viendo, al viejo que se nos fue físicamente, al viejo Arreaza, el poeta, le dije, no, recordé a Fidel que un día me dijo, Chávez, nuestro descanso será, la tumba, ese será el descanso. Mientras tanto, aquí no hay descanso, cada día hay más trabajo, cada día el esfuerzo será mayor, ¿eh? Es la agenda mía, hoy es cuánto ya, 16, mañana, misión Chávez Candanga, estrategia financiera, mañana, mañana ustedes van a ver, ¿dónde está la ley, por cierto? ¿eh? Ustedes tienen que recordarme las cosas, no es que yo me recuerdo, Osorio, si no me acuerdo, a lo mejor termina el programa, y no firmo la ley, Osorio, oíste, Centauro, tú que me conoces de aquellos años, soy el mismo, el mismo teniente aquel, el mismo capitán aquel, ¿ves? La ley la tienen ahí, tengo yo que está pendiente la ley, voy a firmarla una vez, porque, la iba a firmar ayer allá, en el despacho privado, y dije, no, 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 la voy a firmar delante del país, y mañana, arreciaremos la batalla, y pasado mañana, el país, pido, vamos, firmeza, apoyando al gobierno, los escuálidos que chillen lo que les dé la gana, la burguesía, van a chillar las televisoras, los periódicos, pero, la asamblea nacional, ha reformado la ley, contra los ilícitos cambiarios, bueno, despedimos el pase, con un aplauso, despedimos el pase, despedimos el pase, y me permito, vamos a felicitar al Instituto Nacional de Tierra, y a Juan Carlos Loyo, ese muchacho que está ahí, a todos los que con él trabajan por el coraje, con que han asumido, la recuperación de las tierras, a los consejos comunales, al pueblo de Yaracuy, felicitaciones, y Loyo, adelante, a rescatar, todo el valle del Yaracuy, que chille la oligarquía, que chille, bueno, ahora, la oligarquía tiene muchas maneras de robar al pueblo, y, entonces inventaron un sistema para, generar, el encarecimiento, no solo de los precios de la comida, el encarecimiento, no solo de los precios de la vivienda, el encarecimiento, no solo de los precios de todo, todo lo que la oligarquía produce y vende, lo vende carísimo, solo las viviendas que hace el gobierno, son baratas y buenas, solo la comida que produce y distribuye el gobierno revolucionario, son baratas, es barata y buena, saquen ustedes la cuenta, ahora vamos a empezar a distribuir, ya hemos empezado, electrodomésticos, las neveras, las cocinas, como tú la quieras, chiquitica, grandota, de piquito, sin piquito, de gas, del otro, de la otra, bien barata, y de las mejores del mundo, ropa, pues también, vamos a meternos a todo eso, porque tenemos que proteger al pueblo de los ladrones, de la burguesía, nuestro pueblo, tiene derecho a comer dignamente, a vivir en una casa digna, esos son los equipos aquí, o esa es una grabación, no los vimos, miren las neverotas, tremenda nevera compadre, y bien barata, ¿cómo vendemos esa nevera, Osorio, rápido, párate en la nevera ahí, 1.700, 1.700, mira, ajá, ¿en cuánto venden una nevera de esa por ahí? 3.500, dime tú, ustedes las mujeres, ¿qué saben más que los hombres? Ahí está una, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500 y hasta más, comadre, hasta más, ponme ahí la cocina, la tremenda cocina bolivariana, cocina bolivariana para el pueblo, mira, de la mejor, pero primero, enfócame la, completa, completa, compadre, completa, completa, no el precio, el 50 se va directo para el precio, enfócame la completa, ajá, mira, mira, tremenda cocina, ahora, ahora fíjate, ¿en cuánto venden Osorio, una cocina de esa, los capitalistas? Puede estar por el orden de los, de los 1.300, 1.400, ajá, ¿en cuánto la vendemos nosotros? Mira, con cuatro hornillas, 1.196, 1.100, ¿y ya la venden en 3.000? Sí, 3.000, y hasta 4.000 bolos, esta es cocina a gas de las mejores del mundo, fabricada en China, bueno, ahora es que vamos a vender cocina, y además la vamos a vender a crédito, comadre, a la gente, ciudadano presidente, capitalista, ajá, ¿qué hacen? Los capitalistas tienden, ciudadano presidente, cuando se la dan al pueblo, en crédito, en los barrios de nosotros, que lo vemos muy seguido, se la dan hasta en 5 y 6 millones, por eso es que esto viene a dignificar a nuestro pueblo, y seguimos en socialismo, porque estamos convencidos que es el único camino, cuando vemos que un mercado, no nada más estamos asegurando la seguridad agroalimentaria, sino que estamos yendo con los artefactos, con la ropa, por eso es que cada día tenemos que fortalecer más la revolución, y más agua abajo con los consejos comunales. Correcto, consejos comunales, gracias, señora alcaldesa, claro, eso también, lo que ha dicho, ¿cómo es que tú te llamas? ICRI, ICRI, es parte de la verdad, que si no se toma en cuenta la verdad, no es verdad, la verdad o es toda o no es, falta que tú le, te le quitas un pedacito y ya no es la verdad, y resulta que a los sectores populares, los capitalistas, le venden a veces a crédito, y cualquiera dice, ay qué bueno, qué bueno compadre, y viene el veneno, te cobran el triple, 5 mil y 6 mil bolos, tienes que meterle esos orios al estudio de la comparación, porque nosotros vamos a dar crédito a ese precio que está ahí, a ese precio que está ahí, a ese precio que está ahí, y ayer me reuní otra vez con Liu Kegu, aprendanse ese nombre, Liu Kegu, aprendanse el otro nombre, Hu Hintao, el presidente chino, aprendanse, si es, si es, gracias, si es, si es, aprendanse, ni hao, ni hao es hola, hola, ni hao, ni hao, si es, si es, si es, ya la estoy aprendiendo, ¿y ando chino? Yo voy a ponerme a estudiar chino, porque ahí en China han hecho una gran revolución, compadre, y han creado, bueno, Mao Zedong y toda la revolución china, el partido comunista chino, el socialismo a lo chino, a lo chino, aquí estamos haciendo el socialismo a lo venezolano, pues, ellos tomaron el poder por las armas, después de la gran revolución armada que dirigió el camarada Mao Zedong, uno de los más grandes líderes revolucionarios, de la historia del mundo, Mao Zedong, y bueno, y son 1300 millones de almas, allá, y producen todo eso, y ahora hemos hecho una alianza, una alianza, y vamos no solo a comprar masivamente, ya pronto saldrán los barcos para allá, y allá para acá, sino que además, claro, como yo les digo a ellos, bueno, vamos a comprar, bueno y barato, y enseñennos, vamos a aprender, pero además, enseñennos, a poner las fábricas, vamos a poner las fábricas aquí de cocina, las fábricas de nevera, las fábricas de lavadora, las fábricas de aire acondicionado, tenemos toda la materia prima, el aluminio, las aleaciones, miren, miren, tremendo, eso es lujo para el pueblo, hoy en día, oye, que familia pobre puede aspirar, una cosa de esa, nadie, bueno, lo vamos ahora, propiedad, y además eso es propiedad, del pueblo, propiedad de la familia, eso es propiedad de cada quien, propiedad de cada quien, es propietario, la revolución, está convirtiendo al pueblo en propietario, el capitalismo es propio al pueblo, a mí me acusan, no que Chávez está quitándole todo al pueblo, es al revés, Chávez le está dando todo al pueblo, ah, que afectamos los intereses de la burguesía, inevitable, porque ellos tienen su riqueza, porque roban al pueblo, si allá en Europa, o en Estados Unidos, los gobiernos, no se atreven ni a tocar a la burguesía, aquí no, esta es una revolución, este no es un gobierno subordinado, a los intereses de la burguesía, y ustedes soldados, aquí hay soldados, de distintos rangos, grados, jerarquía, comandantes, coroneles, general de división, coroneles, cada día más conciencia, por cierto, que hablando de soldados, quiero que pasemos un video bien bonito, nuestra escuela militar, cumple 200 años, el próximo 3 de septiembre, nació con la república, la escuela militar de Venezuela, escuela de libertadores, y libertadoras, y están hoy, de día de maniobra, los muchachos y las muchachas, en el PAO, aquí en Cogedes, están en el PAO, aquí en territorio de Cogedes, vamos a pasar un video, pero todavía no tenganlo listo, ¿cuánto dura el video? tres minutos, con todo mi saludo, a mis queridos cadetes y cadetas oficiales, al general Alexis Ascensión López Ramírez, el director de la academia, nuestro muy querido Gilligan, ¿no es? Gilligan, bueno, Coronado, ¿qué te parece a ti? Coronado, no le demos la palabra coronado, porque después te va a mandar a buscar, el general López Ramírez, seguramente, bueno, en cambio a mí no me puede mandar a buscar, yo lo mando a buscar a él, es un gran compañero, el general López Ramírez, el director de la academia, estuvo un poco de reposo en estos días, se recuperó, luego, los soldados, ¿ves? tenemos que darnos cuenta cada día más, porque los escuadridos andan locos buscando oficiales descontentos, tratando de además de manipular, por ahí salió, por ahí salió alguien a dar tristeza, un general, a dar tristeza, lo utilizan, como un coleto, chicos, ¿no te dan cuenta? Como un coleto, yo lo veo y le digo, mira, ¿hasta dónde llegó este muchacho hoy? Uno que le dio la mano, le dio el afecto, ¿eh? No sé, la ambición, a lo mejor lo compraron, no sé, allá él, pero se volvió nada, da tristeza ver cómo se vuelve alguien, nada, chicos, y lo utilizan como un lampazo, no es el lampazo, ¿eh? Un lampazo, un coleto, ¿eh? Entonces, que si los cubanos, imagínense ustedes, imagínense ustedes, la ridiculeta de que nos acusan de que los cubanos tienen aquí injerencia en la Fuerza Armada, que eso es traición a la patria, ah, bueno, imagínense ustedes, que los españoles, hace 200 años, hubieran acusado a Bolívar y a los venezolanos de injerencia en la Nueva Granada, porque se metieron para allá a luchar contra España, y en el Perú también, Bolívar tuvo injerencia en el Perú, ¿ve? Y a los ingleses que vinieron a pelear aquí contra España, hay injerencia, así que lo que es una ridiculez, nosotros tenemos convenio de cooperación militar con distintos países, con Francia, con China, con Rusia, ¿ve? Con Irán, con Argentina, con Brasil, con Cuba, ah no, pero todos agarran el caso cubano, ellos creen que con eso, ¿cuál es el objetivo? ellos creen que con eso van a salir los generales golpistas y los coroneles golpistas, es lo que ellos buscan, pues ve, y no, que Chávez traidor a la patria, buscando excusas para derrocarme, bueno, no se les ocurra intentarlo, yo se los estoy recomendando, intento de gente, gente comunicándose que hay que matarlo, que ya yo tengo como, que ya yo sé como, ah, bueno, yo ando en manos de Dios, y aquí ando en el escapulario de mi abuelo, Pedro Pérez, dicen que a esto no le entran las balas, ¿ve? Ayer me lo bendijeron dos curas, ¿ve? Esto tiene, 150 años, por lo menos, de tener este escapulario, esta es la cruz de la Virgen del Carmen, la cruz de los guerreros, este lo usó Pedro Pérez Pérez, el papá de Maizanta, en la guerra federal, o sea que esto estuvo cerca de Zamora, pues, por ahí una pistola que tú tienes, que te regaló no sé quién, para ver cuál es la pistola, mándala a buscar, una pistola Zamorana, no, vayan a buscarla, vayan a buscarla, porque yo creo que eso debe ir para un museo, ahí tiene la, mira, está una pistola, el gobernador, él me la está obsequiando, porque a él se la obsequió alguien, ¿no? En Tinaquillo, pero yo creo, yo no es que me niegue a aceptar un obsequio, pero, pero, ¿para qué yo voy a tener una pistola de esta, yo, personal, ¿para qué? Yo, esto, yo la prefiero donar, ¿verdad? O vamos a donarla a un museo, puede ser un museo aquí mismo en Cogede, vamos a rescatar cosas de Zamora. Mira, una pistola, de la época, se le metía el cartucho por aquí, mira la bala, ra, pa, ah, de dos tiros, de dos tiros, una pistola buena, ¿qué pasó aquí? ajá, ¿ves? ah, ve, aquí, aquí se le da, ra, pa, y, vamos a ver, ¿a qué dispara? no, está bien. ¡Pum! ¡Eh, cuidado! ¡Qué asustante, negra! No, pero te iba poniendo parrillo, ¿viste? Bueno, ¿ves? Esta pistola, yo tengo por allá un fusil que me regalaron en República Dominicana, que fue, no de Camaño, pero fue de las tropas de Camaño, que resistieron la invasión yanqui, ¿ves? Entonces, yo propongo que la donemos a un museo, al gobernador. Sí, señor presidente, quiero... y así le podemos sumar una coplita, creo, y llanera, que dice así, un 10 de enero en San Carlos, asesinan a Zamora, acabando la esperanza de sus tropas luchadoras, hoy coger y nos obliga, así lo exige la historia, de acabar la maldición de aquella bala traidora, donde sufra un campesino por la oligarquía opresora, allí debemos de actuar de inmediato y sin demora, como el mal nunca se rinde, porque el mal nunca perdona, hay que obligarlo a rendirse con las tropas de Zamora, con un grito zamorano voy a despertar la zona, campesino y campesino, el pueblo revoluciona, con la lucha campesina, cámara mire que suena de broma, quiero tierra y hombres libres, grita de nuevo Zamora. ¡Viva compadre! ¡Viva! Compañero, muchas gracias, poeta, 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 ¿cómo te llamas tú? Joel, Alejandro, yo es, Movimiento Campesino del Estado, coger de presidente, bueno, poeta, pues gracias, y un saludo a todos los campesinos, y cuenten con este campesino, que está aquí, yo soy un campesino, que ha sido el criado en el campo. Vamos pues entonces a firmar la ley contra los ilícitos cambiarios, con esta copla zamorana, y la pistola de Zamora. Esto es para ponerle más regulación a la burguesía, pues. Y les digo, si hace falta más, no tengo problema. Aquí le vamos a dar en la madre, a la especulación de los dólares, dólares que pudieran ser hasta falsos, o producto de lavado de narcotráfico, dólares ilegales, el precio del dólar es 4.3 bolívares, es el precio máximo. Nadie debe aceptar que le vendan un dólar, además que no saben si es falso, o es del narcotráfico, en 10 bolívares, es un robo. Es un robo. Y entonces además viene la burguesía y dice, no, 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 como el dólar está a 10, porque yo le ponen el número 10, fíjate, el valor 10, entonces ahora todo tiene que estar multiplicado por 5. Eso no lo vamos a aceptar, señores. Y no me obliguen, burgueses, pero si ustedes quieren que yo vaya a fondo, yo voy a ir a fondo, no me provoquen. Yo más bien les pido que asuman el marco de la Constitución y esta ley que ahora estoy firmando, donde se modifican, primero, el artículo 2 y el artículo 9. El artículo 2, ahora se entenderá por divisa, no solamente de los dólares, sino también, bueno, se entenderá por divisa, la moneda metálica, los billetes de banco, los cheques bancarios, y cualquier otra modalidad, porque ellos estaban jugando, ¿saben con qué? Con los papeles, los papeles que forman parte de distintas emisiones que ha hecho la misma república en dólares en los últimos años. Entonces dicen, bueno, mira, yo tengo este papel, aquí tengo todo el estudio ya, ya tengo todo el estudio, lo hicimos, gracias al ministro Jordani y al ministro presidente, perdón, del Banco Central, Merente, y a todos los equipos, al CICPC, al SEBIN, al DIN, tengo a todo el mundo en esto, tengo a todo el mundo en esto, ¿eh? Pero les vamos a dar, les estamos dando en la madre, ¿eh? Incluso, si es que me obligan, yo no tengo problema en eliminar todo ese poco de bolsas de valores y casas de cambio, no tengo problema. Las eliminamos, pues. Ahora, lo que estamos aquí es, bueno, una ley para que cada quien la suma. A partir de este momento, cuando esto salga mañana en Gaceta Oficial, solo el Banco Central de Venezuela, como lo dice el artículo 9, se modifica, el artículo 16, el 9 dice ahora, es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos, en una oportunidad, una sola oportunidad, puedes vender el papel que tú tienes, el que tenga papeles de la República. No es venderlo, revenderlo, y volverlo a vender. Y además, tiene que hacerlo en el Banco Central. Bueno, esto lo explicará de todos modos en rueda de prensa, mañana, mañana, estará el ministro Jordán y vicepresidente, y el presidente del Banco Central, explicando los detalles, y ahora vamos a crear un sistema, bueno, alterno. Se acaban las bolsas de valores como sitios donde se transaban hasta hoy los papeles de la República. Y además, sirvieron de base para crear un mercado del dólar especulativo, que lo vamos a golpear en todas, en todas, en todas sus manifestaciones. Para volver a la racionalidad, pues, ¿cómo es que si el gobierno vende el dólar a 4.30? Estos señores burgueses y casas de bolsa y especuladores por internet incluso, desde el exterior operan, desde el exterior operan, entonces vendiendo dólares, que nadie sabe de dónde vienen, ¿eh? ¿A 10 bolívares? ¿A 9 bolívares? ¿A 8 bolívares? ¿A 15 bolívares? El precio que le dé la gana. Bueno, firmada la ley, ¿dónde estará la ministra? ¿Dónde estará la ministra Isi Ochoa? Entréguele, por favor, esto a la ministra Isi para que salga mañana en Gaceta Oficial. ¿Verdad? Vamos a hacer un pase. Un pase. El martes tenemos reunión del Partido Socialista Unido. La campaña. Hay que ganar las elecciones por nocavo el 26 de septiembre. ¿Verdad? Bueno, vamos a instalar pronto el comando de campaña y tengo una tarea pendiente que ya la estoy revisando, que es la designación junto a la dirección nacional de los candidatos por lista. Candidatos a la Asamblea Nacional por cada estado según la lista. ¿No? Ya elegimos por las bases a los candidatos y candidatas que van por circuito en una elección extraordinaria. Democracia verdadera. Bueno, ahora vamos a hacer un pase. ¿Me tienen listo el video, ¿no? Para más tarde. Vamos a irnos ahora a otro sector productivo. Yo, con esto, todo esto tiene una idea. Mostrar un sistema que están haciendo. Desde el sector primario, allá donde criamos el ganado, donde sembramos el maíz, hasta aquí, Hasta la Naxel. Todo es un sistema. Pero todo tiene que ser socialista para que no tenga la distorsión o el envenenamiento del capitalismo que lo dañaría todo. Entonces vamos a mostrar ahora, en el estado Lara, unas tierras rescatadas en el 2008. Hace menos de dos años. Y además, algo muy importante, que hay que mostrar las diferencias. ¿Cómo estaba esa tierra cuando la rescatamos? ¿Y cómo está un año después? ¿Cómo está dos años después? Hay que mostrar, porque la burguesía tiene por ahí una campaña de que nosotros andamos rescatando tierras para acabarlas. Que ellos la tienen de maravilla y venimos nosotros y las acabamos. Que rescatamos una fábrica y la acabamos. Hay que demostrarles que lo que está ocurriendo realmente es lo contrario. Ellos acabaron con tierras, con fábricas. Nosotros la estamos recuperando. Vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿Dónde estarán los datos del pase? Aquí está, vía satélite. Fundo Zamorano Anasoto, sector Cucharal, municipio Iribarren, en el estado Lara. Allá debe estar Ricardo Sánchez, presidente del Fondo Agrario Socialista. Esto es hijo de la revolución. Carlos Javier Gutiérrez, coordinador de insumo y área técnica del Fundo Anasoto. Carlos Gutiérrez, vocero principal del Fundo Zamorano Anasoto. Guzmari Reyes, vocera del Fundo Zamorano Anasoto. Ahí había, ahí, hay, 318 hectáreas en el Cucharal. Cucharal, hay muchas cucharas por allá, cucharas de tomar sopa de las grandes, de las pequeñas. 318 hectáreas. Superficie cultivable, 300 hectáreas. ¿Ve? Ahora, explíquenos pues en el Cucharal qué es lo que ha pasado en este año, ahí, qué cambios ha habido. Adelante, Ricardo Sánchez. Buenas tardes, mi comandante presidente. Efectivamente, como usted decía, aquí nos encontramos en este estado Lara, el revolucionario pueblo del estado Lara, en el municipio de Iribarren. Aquí nos encontramos, como usted decía, y aquí también camina la espada de Zamora, en el fundo Ana Soto. Tierras rescatadas, 318 hectáreas y que hoy, un año y medio después, se encuentran en plena producción. Aquí estamos trabajando en este momento la cosecha. Esta mañana estuvimos cosechando pimentón, tenemos 22 hectáreas de pimentón, tenemos 15 hectáreas de melón, tenemos hectáreas de cebolla, 15 hectáreas de cebolla y, bueno, toda una capacidad instalada. Aquí hemos trabajado varios de los elementos que usted siempre ha comentado y en los cuales nos ha hecho énfasis. Es generar la capacidad productiva de las tierras a partir de los rescates que hace el gobierno revolucionario y aquí podemos apreciar cómo a través del gobierno bolivariano se han entregado maquinarias al fundo Zamorano, se han instalado grandes sistemas de riego por goteo, 65 hectáreas y tienen hoy sistemas de riego, se han hecho instalaciones de lagunas, de pozos, perdón, tres pozos, dos lagunas, o sea, hay una capacidad instalada. Hay un elemento que usted también nos dice siempre y nos comenta, el poder popular. Aquí, afortunadamente, no es solo el Estado, sino que el poder popular ha asumido las riendas de la revolución bolivariana y ellos, en este tiempo, nos han demostrado cómo cuando el pueblo asume con responsabilidad estos proyectos se llevan adelante con todo el éxito. Aquí también hay otro elemento que estamos trabajando que es el del socialismo agrario. No es solo producir, ya el pueblo lo está haciendo, sino que tiene que ser a través o en la creación de un nuevo modelo económico que es el socialismo agrario. Aquí estamos trabajando elementos como la planificación de la siembra para que esa producción con el esfuerzo de los campesinos y las campesinas de este sector pueda llegar a las redes de distribución socialista, a los mercados planificados y a los más necesitados y no al mercado capitalista. Esto es un plan de producción de alimentos para satisfacción de necesidades y no para el mercado capitalista. Aquí le puedo pasar al compañero Carlos Gutiérrez, quien es el vocero principal y quien es el actor en conjunto con su pueblo, con el Consejo Comunal Unidos Venceremos, quienes han desarrollado este gran proyecto samorano. Bueno, ante todo, mi comandante presidente, un saludo solidario, revolucionario y de vanguardia. En nombre de todos los campesinos, campesinas del Estado Lara y especialmente a los campesinos y campesinas del Fondo Samorana Dona Soto, verdaderamente queremos darle las gracias por darles la oportunidad de demostrarles a usted y especialmente al pueblo de Venezuela el trabajo que hacemos todos, el trabajo colectivo y la participación colectiva en la distribución, la producción y la socialización de la tierra en colectivo. Como lo dijo el camarada Ricardo, bueno, aquí estamos viviendo una experiencia muy hermosa porque nosotros desde la década de los 90 veníamos luchando la tierra con el latifundista y traficante de tierra, pero con la promulgación de la ley de tierra en el 2002 se complementó la satisfacción de nosotros porque de una vez por todas dimos el paso final para la reivindicación de todas estas familias de campesinos y campesinas del sector Cucharal, Rastrojito, El Pajuí, Cajuarito que fuimos los que dimos la batalla contra este terrateniente que los practicaba el terrorismo de Estado en la Cuarta República y que fuimos perseguidos y puestos presos en ese entonces pero con la promulgación de la ley de tierra dimos la estocada final a este traficante y latifundista porque él lo que hacía era traficar con la tierra porque la practicaba arrendándose a las grandes productores y hubo un tiempo que la dejó ociosa y ahí es donde dimos la denuncia de tierra ociosa y rescatamos de una vez por todas el lote de terreno que es de 1.470 hectáreas pero nosotros trazamos un ámbito de producción para la conservación del ambiente y respetar los derechos a los demás ciudadanos de estos caserías de la permanencia en sus predios entonces para nosotros realmente ha sido un placer demostrar que en el socialismo y con el apoyo del gobierno revolucionario hemos complementado y cerrando un círculo de la distribución socialista del INETO a través de las redes comercializadoras del Estado adelante comandante un aplauso pido para todos allá en el Cucharal en un fondo zamorano un fondo zamorano que aparece en la ley de tierra como el fondo estructurado fondo integral y ahora produciendo y distribuyendo como es porque nosotros cometimos muchos errores venimos cometiendo errores producíamos en esos fondos para venderle a los capitalistas ah le estábamos haciendo el trabajo a los tipos venderle barato toda esa producción mira que ellos tienen ahí cebolla pasto tomate pimentón melón peces criados en laguna maíz van a sembrar soya también frijol ah bueno suponte tú lo preparamos ¿eh? ¿dónde están los productos? ¿los productos de qué? ¿dónde están? muéstrame uno pásame para acá alguno por favor ¿eh? los productos de anasoto los productos de anasoto ¿ve? de allá del fondo zamorano anasoto es que tenemos que hacer aquí lo que estamos haciendo ¿eh? gracias teniente teniente pedrosa ¿de dónde es pedrosa? de San Carlos estaba conmigo había un boxeador pedrosa ¿no era? ah ah tú eres de aquí de San Carlos bueno vamos a darle la palabra al teniente pedrosa que salude a su pueblo teniente pedrosa adelante vamos a ver cómo saluda el teniente bueno en primer lugar quiero saludar a a mi pueblo natal ¿cuál es tu pueblo natal? San Carlos de San Carlos que estoy aquí vecino del municipio de Tinaco ajá y principalmente agradecer a Dios para aprovechar esta oportunidad saludar a mi mamá Eva y a toda la familia a todo el pueblo de San Carlos a todo el estado me siento sumamente orgulloso sumamente complacido y agradecido eternamente con usted mi comandante para acompañarlo aquí y donde usted me ponga en cualquier momento esta oportunidad a poco de nosotros los oficiales de la nueva era se nos presenta y creo que aquellos que se la den pueden aprovecharla al máximo es única acompañar acompañarlo a su lado no es fácil pero entiendo que es un compromiso que adquirir desde el momento en que usted me llamó para para estar acá a su lado bravo bueno ajá bueno y tu mamá ¿dónde está Eva? ¿en San Carlos? en San Carlos en San Carlos bueno de aquí tienes permiso te vas a buscar tu mamá y a la novia ya no la vas a saludar a la que dejaste aquí en San Carlos bueno no la salude porque tiene en Caracas la novia perdón no quiero meterlo en lío teniente Pedrosa bueno vamos a darle permiso a Pedrosa que se quede aquí hasta mañana pues en coger el teniente buen muchacho buen muchacho buen muchacho bueno y entonces ahí ve como estaba diciendo Pedrosa miren esta patilla miren esta patilla ¿qué haríamos nosotros si producimos esta tremenda patilla? se ve que es dulcita miren el color compadre patilla de Guara de la tierra de Rocinés ahí está la muchacha Rocinés Rocinés como te amo mi muchacha Rocinés bueno entonces de allá de unas tierras que estaban en manos de un burgués un oligarca ahora miren produciendo de todo ¿qué pasó? ajá imagínense ustedes que nosotros allá en el fondo zamorano Anasoto produzcamos esto entonces se lo vendamos a alguien que pasó con un camión por ahí no compadre no se te ocurra porque entonces la patilla la van a convertir en mercancía miren este librito que está aquí yo lo recomiendo incluso he pedido que se edite a ver la ministra Isi Ochoa cuando sacaremos esta edición de Vladimir Lich Lenin contenido económico del populismo es uno pero en verdad el que quería recomendar a estos efectos es este sobre el problema de los mercados todo mercado es un problema porque el mercado y la ley del mercado es la ley del capitalismo convierte esta maravillosa patilla en una mercancía y convierte también al hombre a la mujer al trabajador en mercancía es como una maldición el mercado en verdad y especialmente el libre mercado el llamado libre mercado ¿ve? el neoliberalismo el capitalismo es una maldición tremenda patilla compadre ¿qué más tienes ahí? miren los pimentón el pimentón bien barato eso viene directo de allá ¿verdad? Osorio ¿ve? eso es lo que hay que hacer Osorio Osorio el más viejo el coronel todos ustedes ¿eh? este coronado todos todas directo ¿ve? no hay intermediario ahora los alcaldes vamos vamos a multiplicar esto no importa que sea una hectárea ¿cuánto no se produce en una hectárea compadre? vamos aprovechemos ahora gobernador usted que es el líder de todos estos alcaldes de este pueblo ¡eh! estas alcaldesas ustedes ustedes saben que yo hasta donde pueda lo apoyo gobernador y a ustedes hasta porque yo sé que que no es a ustedes es al pueblo ¿verdad? entonces busquen tierra busquen galpones y díganme usted me puede llamar directo gobernador ¿verdad? usted tiene un telefonito que marca el teléfono y yo lo atiendo ¿verdad? y los ministros pero me puede llamar directo a mí si usted quiere si usted ve que mandó papeles a veces se mandan papeles entonces llámeme a mí ¿ve? para que no se retarde nada si usted consigue tierras buenas galpones hay muchos galpones abandonados hay mucha empresa que la hicieron que la hicieron los capitalistas y se fueron de aquí a Cogedes o viven en el exterior o las abandonaron y las cerraron ¿ves? bueno vamos a rescatarlas pues con los procedimientos jurídicos correspondientes y vamos a hacer unos presupuestos y yo los apoyo para que produzcan y la inversión la recuperamos después yo busco recursos hasta donde pueda maquinaria algún dinerito capital de trabajo ¿me entiendes? para poner a producir al pueblo para el mismo pueblo no para los capitalistas ni para la burguesía este es un ejemplo que a mí me llena de alegría porque ya ya uno está viendo miren nosotros Fidel tú tienes razón padre Fidel desde aquí te saludo camarada padre hermano compañero Fidel así me lo dijo un día yo contándole y nosotros revisando ideas de cómo murió Bolívar 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 murió destrozado y Fidel me dijo Chávez bueno eso si es doloroso lo que tú me estás leyendo lo que Bolívar escribía poco antes de morir ¿eh? ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? mis enemigos me quitaron la patria no tengo patria un perro que los soldados recogieron por ahí un perro de esos perros sarnosos del camino flaquito el perro lleno de pulga y oyó y llamó a los soldados ¿qué perro es ese? ¿dónde sacaron a ese perro? no mi general un perro que estaba por ahí lo agarramos ajá bueno está bien dicen que andaba de mal humor claro no iba a andar de mal humor ¿sabes lo que es perder 20 años de guerra? 20 años de guerra y ver morir a miles llegar desde desde el Caribe hasta el Potosín a caballo y regresar y ver morir la patria oh eso tiene que ser muy doloroso pero así murió Bolívar llorando pues ¿ves? entonces Fidel me dijo Chávez ni tú ni yo moriremos así nosotros veremos la patria cuando nos toque morir ahí estará la patria viva viva no podemos no podemos nosotros morir así entonces yo me siento feliz aunque siempre intranquilo yo soy muy intranquilo por eso que el teniente dice ahí no es fácil no es fácil dice el teniente no, no es fácil no es fácil esta vida para nada es difícil este es el camino de las dificultades pues Bolívar lo dijo soy el hombre de las dificultades nosotros somos hombres y mujeres de las dificultades dificultades a mi yo las busco más bien cuando yo siento que la cosa está como muy suave yo no, no, no algo está mal no, algo está mal porque está muy la cosa parece fácil no, 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 no el camino de Dios es difícil el camino de Dios el más difícil ese es el camino de la revolución ese es el más difícil y el camino de los diabólicos es el camino más fácil el que coge cualquier camino y lo conduce a la perdición cambio el camino de Dios es el camino más difícil y la Biblia lo dice claro el camino el camino de Cristo pues la cruz compadre es el camino de la cruz cada quien coge su cruz y es el calvario pero más allá están las colinas de la felicidad de un pueblo es lo importante que importamos nosotros verdad Cristo murió consciente de que él tenía que morir pues tenía que morir y le tocó a él bueno ¿por qué me has abandonado? Dios mío al padre ¿por qué padre me has abandonado? muriendo hombre hombre moría hombre moría pero nunca murió su espíritu su ejemplo igual Bolívar así murió Bolívar murió como crucificado y andaba con su cruz con su cruz en el calvario otro que murió cual Cristo ¿verdad? nosotros no Monsamora después de que él después de tanta guerra y tantos sacrificios ¡pam! cayó muerto de repente Sucre no, eso no puede ser nuestro destino no nuestro destino no es la bala de Berruecos nuestro destino no es la bala de San Carlos no es Santa Marta nuestro destino es la gloria la victoria ese es nuestro destino ese es nuestro destino bueno ellos murieron por nosotros para que nosotros llegáramos aquí a coronar la victoria ¿eh? ellos y ella Fundo Zamorano Anasoto miren que bonito está que bonito lo tienen vamos a darle la palabra a un minuto a Guzmari Reyes la vocera del Fundo Zamorano Anasoto democracia revolucionaria miren tomates pimentones cebolla melón laguna peces van a crear también están creando ya caprino para consumo familiar para este año 2010 dice aquí se estima tener 500 animales para producción y comercio justo de leche queso suero y conserva me mandan un poquito con arepa de esa arepa pelá de la arepa guara de las que hace Rocinés mi muchacha te doy el pase allá la cucharal allá en el estado de Lara adelante buenas tardes presidente en nombre de todos los integrantes del Fundo Zamorano Anasoto reciba un cordial saludo me siento muy orgullosa de tener un presidente como usted que nos ha dado en este momento ser la protagonista de lo que se refiere a la revolución lo logro de la revolución es esto presidente donde nos encontramos ahora en el Fundo Zamorano Anasoto que tanto nos ha costado llegar pero al fin lo logramos dentro de las instalaciones del Fundo Zamorano Anasoto contamos con un mercadito comunal el cual junto con mi compañera los atendemos diariamente y ahí en una de las misiones que tenemos es la misión Kilo comandante esto se refiere a que cada semana le demos un mercado a los miembros de las familias y en estos momentos estamos beneficiando a tres familias que son de bajos recursos económicos que viven en nuestras comunidades aledañas es importante resaltar que dentro del mercadito comunal nosotros atendemos a más de 300 familias semanal porque no teníamos una bodega cerca para comprar nuestros productos de bajos recursos entonces ahora nosotros hemos comprometido con lo que es la revolución con la seguridad y soberanía agroalimentaria también es importante resaltar comandante que todas las mujeres que integramos el Fundo Zamorano Anasoto estamos comprometidos con usted con esta revolución porque estos momentos que nosotros estamos viviendo aquí nunca lo habíamos podido hacer por usted hoy en día tenemos la capacidad de estar organizados como es en la cooperativa el rescate Cuchabal en el cual somos integrantes los miembros del Fundo Zamorano tenemos el Consejo Comunal y ahora también en lo que es la Federación de Gobierno todo esto gracias a este gobierno que usted lideriza comandante para completar algo más de lo que es el Fundo Zamorano a nosotros lo que es la distribución y esto quisiera que mi compañero Carlos Javier también participar y le diera una ponencia de lo que es la producción agrícola dentro del Fundo Buenas tardes mi comandante muy orgullosamente de hablar con usted en este preciso momento nuestro Fundo Zamorano cuenta con 22 hectáreas de cultivo de pimentón con un rendimiento aproximadamente de 20 mil kilos por hectárea también contamos con 18 hectáreas de melón con un rendimiento aproximado de 15 mil kilogramos también contamos con 10 hectáreas de cebolla con un rendimiento aproximado de 25 mil kilos por hectárea y contamos con 9 hectáreas de pasto con el primer corte que hicimos cortamos este 2 mil pacas también cortamos con 7 mil alevines en una laguna de doble propósito que lo utilizamos para riego y para la cría de alevines que son de la cachama y también tenemos pargo rojo en esa en la laguna adelante mi comandante en verdad que es una un ejemplo extraordinario vean ustedes yo le voy a pedir al camarógrafo compañero compañera allá en el lugar allá en el fondo Zamorano a Nasoto que nos proyecten háganme un paneo ahí de cómo está eso eso era eso era unos chirivitales eso estaba abandonado díganos ustedes por favor cómo estaba eso no tendrán alguna foto yo siempre digo por favor que se tomen fotos cuando se tomen las cosas para después comparar un año después un video cómo era eso antes explícanos compañera compañero bueno mi comandante este esto en tiempo pasado estaba ocioso totalmente con una maleza mediana y nosotros cuando en la ocupación el primero de mayo que lo conmemoramos ya este segundo año con mucho orgullo esto nosotros ocupamos y empezamos a hacer el mantenimiento necesario siempre haciendo los mantenimientos manuales y si tenemos alguna historia que se la vamos a hacer llegar con los camaradas que hacen vida con nosotros para que ustedes tengan una panorama de cómo era el antes y cómo está ahorita después también es importante resaltar que todo se ha complementado por el apoyo del gobierno bolivariano a través y le damos la gracia y a través del coronel pelisorio y fondant por unos proyectos socioproductivos que se están ejecutando y firmando los convenios para que estos productos lleguen directamente a los más necesitados en este caso a las casas de alimentaciones entonces si tenemos historia de cómo era el antes y cómo está ahorita el después como lo dijo aquí mis camaradas toda la producción se hace colectivamente y se distribuye socialmente a través de la red mercantil y en estos momentos con una innovación de fondar con una oficina de comercialización para que llegue a los intermercados bicentenarios entonces aquí estamos cerrando el círculo que tenemos que complementar todo que es un compromiso de este gobierno revolucionario y de la revolución para que de una vez portado podamos hablar de la seguridad y sobre la agroalimentaria también que quisiera resaltar mi comandante que además de eso nosotros tenemos un gran orgullo porque estamos fortaleciendo en los nueve municipios los rescates de tierra en estos momentos en el estado Lara en 14 núcleos se está haciendo un rescate de 14 mil o 12 mil hectáreas para que esto sea la réplica en esos 14 núcleos que todos han pasado por esta experiencia y formándose porque también propusimos y el coronel lo tiene en la mano un proyecto para una escuela agropolítica para que todos pasen y sea la réplica y cerremos el círculo total de la comercialización y la distribución socialista de alimentos adelante mi comandante bueno mejor explicación imposible este es un maestro el compañero la compañera una maestra bueno sigamos el ejemplo que el cucharal dio sigamos el ejemplo que el fundo zamorano anasoto está dando aquí en Cogede yo quiero que salgan fundos zamoranos por todos lados alcalde a ver el alcalde del municipio que nos dice si comandante bueno buenas tardes nosotros queremos informarle que el 10 de enero fue rescatado por aquí la platera donde usted estuvo un alo presidente y queremos informarle que allí se ha estado pues ya cosechando un girasol que en ese momento estaba sembrado y en estos momentos se están sembrando casi ah recuerdo que estuvimos ahí bajo una mata cuántas hectáreas que hay ahí ahí hay casi 4 mil casi 4 mil 700 hectáreas hay aproximadamente y quién está dirigiendo el proyecto bueno ahí está todo el ministerio de agricultura de tierra por aquí está el amigo Iván Gir y está por supuesto el ministro Elia Agua donde todo el equipo del ministerio en compañía de nuestro gobernador pues nosotros hemos estado apoyando y a través de la empresa Pedro Camejo se está ahorita preparando casi mil hectáreas allí es producto pues y usted lo mencionaba de que no es que la gente comenta y dice la oposición de que se están rescatando tierra por rescatar sino que se está construyendo pues nuestro socialismo y en este caso particular ese es un ejemplo y allí está tangible pues la gente lo puede ver cómo evolucionó completamente pues este sector La Platera que era un fondo denominado Los Amanes de unos terratenientes ok ahora fíjate gracias al alcalde muchas gracias gracias por la intervención ahora fíjense una cosa bueno sigan ustedes el ejemplo que nosotros estamos dando cada alcalde o alcaldesa bueno vamos si nosotros recuperamos un latifundio de cuatro mil hectáreas bueno ustedes a lo mejor tienen menos recursos por una parte los latifundios grandes más grandes bueno déjenmelos a mí mándenmelos para allá pero ustedes agarren diez hectáreas que estén por ahí abandonadas una hectárea mira Osorio el programa aquel que con Brasil hemos estado dándole dándole vuelta a ver cómo arrancamos en firme yo te dije que lo retomáramos el de agricultura familiar un día me dijo Lula me dijo Chávez la agricultura en Brasil el 60% algo así de la producción 70% de la producción de Brasil de productos agrícolas es de agricultura familiar en los patios pues sobre todo en estas ciudades como San Carlos Tinaco que hay tantos patios grandes medianos no tanto en Caracas y sin embargo en Caracas estamos haciendo milagros en algunos barrios unas lagunas pequeñitas unas siembras pequeñitas pero allá no hay casi terreno pero aquí hay mucho terreno y plano y bueno vamos por eso digo Osorio Mercal Supermercal con el alcalde con las comunidades con el gobernador vamos a multiplicar pequeñas unidades productivas que vayan girando en torno al Mercal en su ámbito geográfico más cercano en torno al Mercalito a cada Mercalito pero para ello hay que recuperar tierra recuperarla según manda la santa ley pues ustedes pueden en el consejo legislativo cómo está cómo está el consejo legislativo aquí cuántos diputados tenemos nosotros de la revolución tenemos mayoría no si eran seis diputados pero los del PPT se fueron por ahí lejos pero gracias a Dios ya la había si mayoría cinco diputados tenemos mayoría si de siete cinco bueno antes eran de siete seis porque la diputada del PPT salió por nosotros bueno de siete cinco ahora el consejo legislativo regional ¿no? regional puede hacer leyes regionales si es que el estado cogede tiene hasta una constitución ustedes pueden tienen facultades legislativas el alcalde y el consejo municipal tienen facultades para intervenir ah solo una cosa hay que cuidar los ministros ustedes y del poder nacional no puede ocurrir lo que pasó y me enteré fue antier durante el consejo federal de gobierno que me acerco a saludar a gobernadores alcaldes voceros del poder popular yo los saludo a todos con el mismo cariño incluso aquellos gobernadores de oposición porque estoy en mi casa y ellos están visitando mi casa la del pueblo pues es que yo soy el que está ahí ¿cómo se llama? ocupándola ¿sí? y los saludo bienvenido muchas gracias uno se alegra cuando lo visitan en casa aun cuando algunos bueno en otras ocasiones han venido con un fusil o con un cuchillo atrás bienvenido ahora ahí me entero porque me dijo el alcalde de los teques fíjate me dijo presidente ayúdeme ajá ¿qué necesita? le digo yo señor alcalde bueno es que mire siguiendo su lineamiento allá en los teques había o hay un gran matadero de unos privados que estaban haciendo esto y esto y esto y yo lo expropié pero ahora no tengo apoyo no me han dado apoyo eso no puede ocurrir y entonces el matadero ah porque cuando eso ocurre no entonces el enemigo le estamos dando parte de la razón al enemigo y eso si es terrible que los escuálidos tengan parte de la razón pero cuando la tienen hay que aceptar la que la tienen entonces ellos andan diciendo no que Chávez está ordenando la ordenó toma esta tierra y la está acabando ahora cuando pasa yo no di la orden del matadero de los teques no no el alcalde actuó como él tiene sus potestades me estoy enterando ahora pero como él me dice no yo le dije a tal le mandé una solicitud al ministerio y no me han dado el apoyo me han prometido que sí que van a ir por allá bueno inmediatamente yo he dado la orden que hay que apoyar al alcalde apoyar a los trabajadores porque entonces vienen los escuarios y dicen vean ahí está un ejemplo el matadero de los teques y van para allá con la cámara y entrevistan a los trabajadores y los trabajadores dicen lo que tienen que decir la verdad pues bueno la verdad es que aquí llegó el alcalde expropió esto y esto estaba medio funcionando a pesar de que nos pagaban mal y todo pero ahora ahora está peor porque está cerrado porque no ve que el alcalde no tiene suficiente recurso para mantenerlo incluso le han hecho la guerra es decir no le suministran carne ¿ve? entonces tenemos que apoyar los orios junto con el IA coronado vayan vamos ahí en ese ese matadero hay que convertirlo en un matadero bueno nacional de una red nacional de matadero donde la alcaldía puede tener una participación junto con los trabajadores aquí también ¿no? rápido gobernador por favor se nos pone muy tarde Dios mío cuatro y pico lo de las minas el Cucuy ¿se acuerda? claro se mandó a Titi de Mundachi a que me apoyara y bueno yo fui muchísimas veces a Caracas ahorita lo estamos haciendo gracias a Dios con Pemex pero me da pena no cumplirle la orden pues cuando tomamos minas el Cucuy ¿con qué? con Pemex minas el Cucuy si pero Pemex ¿qué dijiste? Pemex que hicimos un convenio ellos nos van a dar cemento y vamos a reactivar minas el CEMEX perdón CEMEX ajá minas el Cucuy de Tinaquillo ahí está una planta de asfalto están las mejores piedreras y entonces usted delegó y yo fui miles y miles y miles de veces y quedó el vacío inclusive ahora gracias a Dios con Pemex se está dando la realidad de la mina esa bueno ahora ahí hay una falla de un colectivo y tuya también porque si tú me llamas ¿dónde está mi teléfono? mi telefonito el otro no el vamos a ver última hora en la última hora fíjense a las 2 y 36 minutos teníamos 347 mil 468 seguidores una hora y 31 minutos después a las 4 y 7 minutos había subido a 349 mil 437 esto es fíjate Osorio 1969 en una hora y media yo dividí aquí por minuto uno cada dos segundos un mensaje cada dos segundos ¿te dan cuenta entonces? ¿no? ¿por qué la misión Chávez Candanga y por qué yo pido apoyo? pues de todos los ministerios los gobernadores porque este problema no es mío es de todos ¿ves? y entonces tú por aquí me puedes llamar fíjate voy a marcar aquí vamos a ver Teodoro Bolívar por aquí te tengo por la T Teodoro Bolívar aquí está Teodoro todos los gobernadores revolucionarios por supuesto Teodoro este teléfono yo no lo dejo pero ni para nada mira marco aquí si te he contestado pero si tú me llamas que yo atienda y hablemos es mucho mejor ¿ves? porque a veces los mensajes se van acumulando y esto se llena muy rápido y entonces tú crees que yo estoy recibiendo mensajes y resulta que tengo llena la cosa esta o estoy en reuniones pero si me llama ahí está sonando mira ajá ¿ves? atiende ahí a ver ajá Teodoro ¿ves? ahora ahora marca ella para acá para que tú veas marca ella para acá aquí está ¿ves? yo cargo esto para arriba y para abajo y si como ahorita no puedo tenerlo a la mano lo tiene Pedrosa o lo tiene ¿cómo se llama? Morales o lo tiene el teniente Escalona que estaba de reposo no sé qué le pasó como que está enamorado será ajá ajá ¿ves? ¿qué dice aquí? ¿en la pantalla? Teodoro Bolívar Teodoro Bolívar y entonces yo agarro aquí ¿ves? ajá Teodoro entonces tú me dices tú me dices me dices mire presidente las instrucciones que usted dio no las hemos podido cumplir tú esperas que pase una semana yo no esperaría más de dos semanas si tú fueras el presidente y yo el gobernador y tuviera yo este telefonito compadre el presidente dio una instrucción de las minas del Jujuy no se han cumplido porque tú fuiste para Caracas el ministro tal no te atendió la ministra tal te dejó esperando te dijo que volvieras mañana etcétera bueno presidente mire no he podido yo a la hora que sea de inmediato llamo al ministro responsable y le doy un pero un fuetazo fuetazo moral aquí me conocen tú me conoces bien tú tienes suerte que no estás directamente conmigo coronado mantente por ahí mantente por ahí no es bueno trabajar con Chávez no les recomiendo eso porque yo estoy obligado a ser demasiado exigente ¿verdad? demasiado muy exigente bueno Bolívar fusiló a Piar compadre general en jefe y héroe de la república fusilado se quedó Fidel tuvo que no fusilar él sino bueno los cubanos ya su sistema eh tuvieron en una época que fusilar a héroes de la república por graves errores y delitos cometidos corrupción etcétera narcotráfico pum aquel general Ochoa que fue héroe de la república de Cuba eh de la revolución cubana fusilado ¿ve? entonces uno uno tiene que ser muy muy exigente muy exigente yo tengo la seguridad que hoy mismo voy a lanzar varios fuetazos eh y tú por favor dame manda a buscar o me haces una hojita ahí escríbeme recordándome los detalles puede ser aquí mismo mira puede ser aquí mismo o en cualquier hojita ahí está ya tiene tu esposa eh escribe recuérdame los detalles y me tienes que mandar hoy en algún correo electrónico que te lo va a dar el general García o el teniente Pedrosa la información de la mina porque eso hay que ponerlo a caminar ya eso no es para mañana eso es ya eh eso es ya eh entonces a veces yo soy muy duro con alguna gente pero y bueno yo pido perdón pero estoy obligado yo ustedes los que me conocen a mí de verdad que me conocen a mí me conocieron pues en otra época y desde otra época saben que a mí me gusta la poesía como a ti el el poeta me gusta cantar a la escena hasta las muchachas por ejemplo ah cantarle a las muchachas jugar pelota yo sería feliz esta hora todos los domingos yo juego pelota no mire pa me ponchaban a veces una línea entre dos eh me gustaba mucho batía triple batía triple es mil veces mejor que batía jonrón el jonrón no tiene emoción el la emoción del jonrón es yo nunca fui jonrónero quizás esa es la excusa mía por eso pero pero quizás puede ser la razón pero en verdad yo no había batido un jonrón y no le sentí nada bueno varios en mi vida pero digamos jonrón allá a largo en Barina el primer jonrón que se dio en el estadio cuatro y centenario se lo di yo un pinche de Caracas o sea del Caracas no del equipo Caracas de Caracas de un equipo de Caracas eh un un curvero ahí que me tiraba unas curvitas me tenía y le engarcé una curva con un bate a dirondack de madera que me trajo mi hermano Nacho que estudiaba en Estados Unidos era un bate largo y liviano y bueno bueno y entonces le agarro una curva este este muchacho que vino de Caracas en Barina una noche ra y yo le doy muy duro le di pero bueno yo de repente se fue la bola se fue ah no le sentí nada en cambio mira negra no hay nada mejor que tú da una línea entre dos o por la raya de primera detrás de primera que la bola pica y se abra para allá y tú te empujas primera para segunda y cruzas por segunda cuando vas para tercera vas para el cielo y si te y si y si te tiran slide aquí ah quieto en tercera no es el cielo no hay como no hay nada mejor que batea un triple en el béisbol ahora entonces eh entonces yo decía todo esto porque los que me conocieron saben pero ahora ya las circunstancias me cambiaron yo soy jefe y así lo asumo de una guerra Osorio de una guerra política una guerra ideológica una guerra moral una guerra bueno que es incluso internacional internacional nosotros estamos en el eje en la mira de poderes mundiales una guerra eh hasta militar también amenazas militares conspiraciones permanentes entonces yo tengo que estar alerta casi que 24 horas los radares prendidos y exigiendo mucho mucho al sector ustedes en lo económico no puede haber fallas y si las hay hay que corregirlas rápido eh pero no podemos retardarnos las cosas yo voy a crear el premio morrocoy el morrocoy lo voy a hacer el morrocoy de oro el morrocoy de plata el morrocoy de bronce eh y le voy a premio al morrocoy hay una obra que se se convierte en el morrocoy que nunca llega ve y entonces y entonces pareciera que fuera eso normal no 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 es algo que no podemos aceptarlo no podemos aceptarlo es anormal es anormal eh entonces yo debo exigir mucho y ustedes también saben gobernador exijan mucho y mucho y bueno cuando a veces uno tiene que pasarle la mano a alguien bueno ven acá perdóname que fui muy duro pero bueno pero hay una razón hay una razón eh y además bueno respetando la la dignidad humana de las personas pero uno está obligado a ser muy duro exigir mucho ah bueno hay que dar el ejemplo porque el que no da el ejemplo como va a exigir sería un ignorar ¿verdad? ve entonces vamos dame los detalles para largar algunas líneas extraordinarias de choque para bueno para apoyarte pues para apoyarte ahora yo le dije le dije a el pase ya lo despedimos ¿no? no ya está despedido el pase vamos a darle un aplauso ya al cucharal al cucharal despedimos el pase bueno mándenme una patilla por lo menos para yo probar esas patillas del cucharal a ver entonces exigir exigir y exigir cumplir cumplir y cumplir el Che Guevara lo decía anoche yo lo recordaba la revolución no puede estar reñida con la eficiencia es más yo le agrego un poquito más si muchas cosas requiere una revolución es eficiencia tenemos que ser eficientes muy eficientes extremadamente eficiente super eficiente en el cumplimiento de las metas de las tareas con mucho rigor con mucha disciplina con mucho esfuerzo porque tú tienes que medir por los resultados si no tú me puedes decir a mí no yo tengo aquí mira he pasado aquí 20 años mira como estoy arrugadito y viejito de tanto ajá pero que has logrado bueno no estoy montado como dicen algunos estoy montado yo le dije una vez a alguien bueno bájate ahí estás montado bájate bájate pero yo quiero ver resultados estoy montado estoy montado o estoy empeñado no sé qué estoy enfrascado desenfráscate desenfráscate pero yo no veo resultados uno está ¿ah? enrollado uno tiene que estar uno está obligado a medir por resultados esto es un resultado Osorio pero tú sabes que falta mucho más no puede haber ni un solo mercancel cerrado ahí te traje una foto de unos mercancel cerrados ¿eh? no puede haber y los mercalitos y mucho rigor y muchas revistas que la cosa funcione que estemos abastecidos cuando haya necesidad de medidas medidas extraordinarias las tomamos si hubiera que intervenir depósitos privados porque están acaparando y los mercancel no tienen los intervenimos y traemos para acá y abastecemos los mercancel los silos los llenamos ¿eh? no podemos ponernos a la defensiva esta gente nos hizo ya mucho daño en otras épocas con el desabastecimiento y nosotros como unos pendejos no ahora no cada vez que nos provoquen ofensivas que se arrepientan de intentarlo allanamiento decomiso y azúcar para acá y bien barata y le pagamos a precio regulado claro le pagamos a precio regulado ¿eh? y además a lo mejor le podemos aplicar ahora tú subsidia también estoy con subsidio que ellos subsidian también te das cuenta ¿eh? bueno tenemos un pase ¿no? 23 de enero lo tenemos por fin a ver no está Felicia ¿no? entonces vamos a ver el video de los cadetes vamos a ver los cadetes que están en maniobra ¿no? ¿cuántos minutos es? periodo de campo escuela militar academia militar aquí mismo en el PAO vamos a ver el video los cadetes militares adelante adelante la fuerza armada plenamente entrenada preparando los jugadores oficiales que van al viento de la historia de la unidad en el PAO para defender a nuestro país porque es muy distinto la doctrina que tienen la armada la aviación la guardia nacional y el ejército y al reunirse todas esas doctrinas creamos una nueva fuerza una nueva fuerza armada bolivariana y la hace más eficaz al momento de un de un de un conflicto aquí en CAETE aprende o se adiestra en las actividades militares dispara pasa canchas corre marchas esto cada año cada periodo de campo que se realiza este engaño lectivo es una experiencia más para cada CAETE es muy importante la confianza del espíritu del cuerpo del hombre y le da una mayor costadilla tanto física como aeróbica y psicológica la fuerza armada tiene un compromiso de tenemos que unirnos con el pueblo trabajar con nuestro pueblo nosotros somos los defensores de la soberanía nacional bueno los cadetes vamos a darle un aplauso a las cadetes y los cadetes ese pozo lleno de agua es el que llamamos el pozo del diablo en mis tiempos se le echaba grasa por la orilla y costaba un poco más salir había que morderlo había que nada y entonces venían el gas un poco de gas lacrimógeno porque bueno es que el soldado tiene que adiestrarse ese adiestramiento básico del soldado es riguroso pues y las muchachas me dan ejemplo de vigor ahí están demostrando las mujeres de lo que son capaces las mujeres bueno mira 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 está la negra espajada mira ahí va salió se supone que salió suponemos que salió estaba metiéndole kilo aquí la negra bueno entonces fíjense una cosa gobernador visita a los muchachos por allá les pido esta semana vaya por allá por el PAO coordinando Osorio coordíname tú con el ministro de defensa para que vaya el gobernador y el alcalde vayan a darles un saludo a los muchachos es bueno que ustedes se hagan presente allá y por qué no a lo mejor un batallón de milicia y se hacen unos tiritos allá en el PAO ahí tenemos esa gran unidad yo por cierto doy la siguiente instrucción a Osorio al gobernador quiero seguimiento que no vaya a pasar lo de las minas estas del Jujuy ¿verdad? fíjate aquí nosotros tenemos está el municipio de San Juan Bautista ¿quién es el alcalde ahí? la negra ¿verdad? ajá esa laguna que está ahí negra ¿cuántas hectáreas son? ese embalse la que está ahí cerquita de los caribes aquí está ¿ves? el embalse del PAO ¿cuántas? ah la represa siete siete mil quinientos eso es grande nosotros saltamos en Paraguay una vez caímos ahí en el agua ¿ve? ahora te iba a preguntar por ejemplo eso es para para consumo ¿verdad? de agua potable sí, sí es el PAO cachinche que llaman sí, sí bueno ahora ahí se pueden criar teces en esa laguna ¿lo están haciendo? sí hemos sembrado once mil quinientos alevines sembramos ok pero ahí se puede desarrollar un proyecto más grande pues es lo que yo quiero pero no solo ahí estoy mirando el todo ¿no? aquí tenemos el PAO aquí tenemos las galeras del PAO aquí tenemos los leones los leones las peonías aquí fue que se alzó el mocho Hernández en las peonías ahí fue que se alzó por primera vez Pedro Pérez Delgado tenía 15 años May Santa el último hombre a caballo los últimos guerreros de a caballo fueron eso y guerreras ahí tenemos el tiramuto proyecto tiramuto Osorio quiero hacer un proyecto porque aquí hay una zona militar que tiene mucho espacio mucho terreno y vamos a utilizarla para efectos militares y a mejorarla pero también hay terrenos no militares que no son del ejército pues del cerro para allá mucha agua aquí hay un proyecto en esta zona entre el pueblo del PAO ¿cómo se llama? el embalse PAO Cachinche y los leones y el tiramuto ¿me expliqué Osorio? yo quiero un proyecto habla también con el IA el gobernador la alcaldesa un proyecto grande lo mismo que el proyecto aquí Tinaco que ya el gobernador comentaba hay que seguirlo fortaleciendo la zona industrial de Tinaco aquí va lo del ferrocarril que va a pasar por el PAO el ferrocarril pasa por el PAO pasa por las galeras y busca los dos caminos para acá ¿verdad? bueno entonces ¿dónde va a tener estación ese ferrocarril por aquí? además de la del Tinaco ¿quién sabe? tiene una en el PAO también tiene una comandante una estación en el PAO ¿verdad? en el PAO ahora ¿eso significa qué? eso significa que nosotros tenemos que planificar el crecimiento del pueblo del PAO y el crecimiento del Tinaco porque va a ser un eje de desarrollo por ahí va a pasar un tren pues el PAO no puede seguir siendo el pueblo de la misma magnitud y tamaño que hasta ahora ha sido ni la producción en estas inmediaciones la misma porque si no el tren sería como como una cosa de adorno imagínense un tren por ahí vacío sin gente sin gente y sin carga no entonces ahora hay que darle hay que darle razón al tren ese tren tiene que ir full de ganado de siembra de cosecha de gente viajando uniendo cogedes con huarico zonas agrícolas a lo largo del tren que uno vea para los dos lados y vea ganado agricultura agricultura y ganado y vivienda vivienda crecimiento poblacional hay que hacer un plan integral Osorio gobernador yo quiero que ustedes me coordinen este tramo Osorio de aquí del Tinaco pasando por el PAO hasta los dos caminos que están por acá coordinando por supuesto con el ministro Diosdado Cabello con el instituto del presidente del instituto de ferrocarriles con la empresa china pero es que desde ahora tenemos que hacer un conjunto de polos de desarrollo a lo largo del eje me estoy explicando me explico me explico hay que planificar desde ahora mismo ven quería mencionarle que ya se hizo un plan integrado con a través de la de la gobernación de las dos alcaldías bolivarianas de ese municipio y de todas las otras alcaldías en conjunto con el ministro Diosdado a través de Corpollano ya ese plan está donde usted lo acaba de decir claramente pues donde están una serie de proyectos a lo largo y ancho del eje ferroviario verdad y en este momento creo que está en evaluación y lo debe tener pues el ministro Diosdado primero ok gracias hermano alcalde como es que te llamas tú este Francisco perdóname Francisco primero Osorio busca ese documento yo no lo conozco tengo que verlo ahora no estoy seguro si eso que a lo que tú te refieres satisface mi idea mi idea integral pero bueno puede ser el punto de partida ¿ves? ahora si hay que planificar al detalle los recursos hay que tomar las tierras capacitar la gente ¿qué vamos a hacer aquí? ¿qué vamos a hacer allá? ¿qué vamos a hacer más allá? porque se trata como de polos de desarrollo a lo largo del eje uno aquí otro más allá otro más acá en Tinaco tiene que ser un polo de desarrollo en el Pau otro polo de desarrollo allá en los dos caminos otro polo de desarrollo y a lo mejor otros intermedios pero para eso hay que intervenir las tierras porque si no le estamos haciendo el favor es a los ricos imagínate un latifundista Osorio que tenga ahí un latifundio en el Pau entre el Pau y los dos caminos ahora le pasa el ferrocarril por el medio entonces lo que costaba X ahora lo venden 10 X no sería Cachicamo trabajando para Lapa bueno ahora sí vamos a ver lo de 23 de enero vamos a ver Richard Carán me están oyendo allá Aníbal Espejo ya se comieron la carne sigue tronando el arpa adelante arpa en Caracas gracias por el paso mi comandante estamos aquí con el pueblo del 23 de enero en esta comuna en construcción entre los bloques 24 y 27 aquí los llaneros del estado Apure tomaron el 23 de enero tenemos carne en vara música criolla celebrando y el pueblo alegre en la inauguración de lo que es el primer local del sistema de suministro socialista la unidad que tenemos aquí con los compañeros de la fundación Alexis Vive Panal 2021 y con el apoyo revolucionario de todos los trabajadores del centro agroproductivo Marisela que han traído la carne directamente desde Apure para beneficio de la comunidad ya usted puede ver aquí todos los productos que nosotros tenemos al igual que ustedes han mostrado allá en el mercado tenemos toda la producción de las plantas de CVEAL que están vendiéndose aquí en un sistema planificado distribuyéndose en un sistema planificado a 1200 familias que conforman el entorno de los bloques 24 al 27 de aquí del 23 de enero aquí estamos haciendo en primer término lo que es la distribución planificada la venta que se hace al precio establecido en Gaceta Oficial PVP y también tenemos un sistema que distribuye la producción de estos alimentos a precios subsidiados y en algunos casos a la población priorizada de acuerdo a un censo que hemos hecho en conjunto con los compañeros de Alexis Vive los compañeros de las comunas hemos identificado dentro de estas 1200 familias 50 familias que tienen algún tipo de situación especial que requiere un apoyo nutricional le voy a poner en primer término al camarada Aníbal Espejo para que explique todo el proceso del arrime de esta carne que pasa se está procesando allá en Apure pasa por el matadero de Varinas y viene directamente igual que todos los productos de la CBA vienen hasta esta unidad de suministro sin pasar por ningún tipo de intermediario por lo que garantizamos que aquí está el precio justo para todos y todos los ciudadanos de aquí el 23 de enero le paso a Aníbal comandante Buenas tardes comandante comandante aquí tenemos con la con la música criolla de la sabana de Apure de la sabana del caño Macanillal de caño Mucurita los llaneros del alto del frío cantando Joropo Recio aquí tenemos nosotros el ganado socialista producido por el gobierno revolucionario para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo que es un pueblo que lucha que es un pueblo que lucha por amor por un futuro mejor mi comandante adelante comandante bueno Aníbal vamos a mandarles un aplauso de aquí a allá el 23 de enero a los trabajadores de Maricela bueno yo quiero que tú vean ustedes bueno toda la carne a cuánto ustedes colocan la carne ahí Aníbal cuál es el precio de venta del kilo de carne a ver dime adelante bueno comandante nosotros tenemos aquí estamos trabajando en principio por el precio regulado tenemos la carne de primera que se vende en principio a 17,6 luego la carne de segunda que llaman de segunda aquí en Caracas que se vende a 15,7 verdad y otra carne que se vende a 11,11 que es la carne tercera sin embargo nosotros analizando los costos de producción de cuánto cuesta levantar una novilla levantar un toro a 350 a 380 kilos o un poco más consideramos analizando todos esos precios el precio del matadero y el precio del transporte y de montar esa infraestructura que nosotros estaríamos en condiciones de aún de bajar a un un 10 o un 15% estos precios mi comandante adelante comandante esto es muy importante seguir ajustando los cálculos científicos ve porque ahí vamos calculando cuál es el costo verdadero el precio de carne que llaman de primera 17,6 ve la de segunda 15,7 es el precio regulado ahora ustedes tienen que seguir como ha dicho Aníbal yo lo comenté con él hace pocas semanas hablamos bastante tú tienes que calcularme le dije Aníbal hasta la última lochita que se gasta criando el ganado arriándolo pagándole un salario justo a los trabajadores la seguridad social de los peones del proyecto productivo el transporte del ganado el matadero todo eso y cuánto cuesta ponerla en Caracas para demostrarle a los escuálidos al pueblo sobre todo al pueblo la diferencia entre capitalismo y socialismo la misma vaca la misma carne desde Apure a Caracas te la venden en cuánto venden un kilo de carne no me hable del regulado Aníbal háblame alguien que me diga ahí este es el regulado en el mercado abierto por allá atrás cuánto venden un kilo de carne de primera en Caracas a ver lo venden entre 40 y 45 bolívares el kilo mi comandante jefe ese está regulado ese no está regulado entonces tú no me puedes hablar de mercado de precio regulado para la carne primera me hablaste de 17,6 hay unos cortes que están regulados a 17,6 pero efectivamente esos mismos cortes se consiguen en el mercado especulativo a más de 30 bolívares esos mismos cortes que están regulados bueno ese corte de primera regulado a 17,6 se consigue en el mercado pero ustedes no podemos seguir hablando así que se consigue no me lo tienen que probar como muy fácil la gente que va a comprar pues váyanse ustedes mismos y entonces registran y hacen una ponderación cuánto realmente en cuánto están vendiendo realmente en el mercado en el capitalismo un kilo de carne en Caracas 40 bolos pues 40 bolos compadre comadre la de primera y a veces le ponen una etiquetica le ponen unos bolsitos bien bonitos y te lo cobran más caro entonces nosotros podemos vender la carne de 15,7 bolívares en cuánto la venden en el mercado cercano a 22 el kilo ese está regulado a 15,7 bueno ponle tú que la vendan a 20 ponle tú que la vendan a 20 bolívares el kilo de carne de segunda que llaman ¿verdad? nosotros estamos demostrando que poner un kilo de carne de segunda en Caracas está por debajo de 15 bolívares y tenemos además que seguir haciendo esfuerzos para continuar bajando los costos Aníbal ¿qué me dices? adelante comandante cuando uno analiza la estructura del costo ve todo lo que se gasta por ejemplo en pasto en alambre en medicina en garrapaticida en mano de obra en pago veterinario hay una cantidad de elementos que incorporan todo lo que es el costo de la producción y nosotros consideramos que esos costos realmente pueden bajar muchísimo de hecho se calcula a 5 a poco más de 5 bolívares 5,3 bolívares llevar el kilo de carne de ganado en pie sin embargo hay que ver la realidad porque muchos de estos atos no tienen potreros no tienen inversión de pastos sembrados ni brecallas ni humedículos ni cualquier otro tipo de pastos o sea que realmente lo que les cuesta a los privados monopolistas producir un kilo de carne en pie es mucho menos de lo que ellos afirman por eso nosotros decimos que podemos aún más racionalizar el costo del kilo de carne en pie adelante mi comandante bueno Aníbal muchas gracias ahora son las 5 de la tarde mira estamos viendo ahí que ustedes bueno además de la música los trabajadores ¿por qué no me ponen a un trabajador veguero de allá de Apure de allá de Marisela que nos diga alguien que por primera vez haya ido a Caracas ¿cómo te sientes ahí llevando carne a Caracas? adelante voy a poner al camarada Goyo que es el que está al frente con el tema de asado la carne y forma parte de la directiva de Marisela y es uno de los es uno que tiene 16 años trabajando en el ator frío y es un gran revolucionario mi comandante aquí se lo paso adelante mi comandante buena tarde mi comandante en jefe yo tengo 16 años en la empresa de ator frío estuve y ahora me siento muy orgulloso de estar aquí con los caraqueños vendiendo la carne a un costo regulado porque por ser la primera vez me siento muy contento y y orgulloso de estar aquí con los caraqueños un aplauso para Goyo vaya Goyo un aplauso para Goyo el llanero Goyo el apureño bueno ve 16 años trabajándole a los latifundistas ahora él está liberado y se siente mucho más útil por eso está feliz no tengo duda entonces vamos logrando lo que Bolívar decía hacer a nuestro pueblo honrado y feliz sentirse útil y cada día más útil ahora gracias Goyo y saluda a todos los apureños allá del frío de Marisela y sigamos adelante Goyo mira Canan Canan yo veo que ustedes tienen ahí como unos mostradores y están vendiendo bueno ofreciendo muchas cosas esa es una unidad pongamos pongamos cuidado a los nombres porque tenemos que ir sacándonos de la cabeza al tema el mercado el mercado de por sí es injusto y hay que crear mecanismos de distribución más allá del mercado entonces estamos inventando esto es un invento pues una unidad de suministro socialista uso una uso pues vamos inventando unidad de suministro socialista luego habrá que hacer las redes de uso suena ruso redes de unidad socialista mira hablando como en el ejército es el abastecimiento son los abastecimientos clase 1 clase 2 es una red de abastecimiento de abastos yo prefiero llamarlos abastos una red de abastos y eso viene además eso es muy de los pueblos el abasto vamos para el abasto y en el ejército se usa mucho las redes de abastecimiento los trenes logísticos entonces el abasto esa palabra abasto a mí al menos me gusta me gusta pudiéramos hacer un esfuerzo para colocarla en la opinión el abasto y las redes de abasto socialista ¿ven? entonces ahí estamos viendo un abasto un abasto socialista que están haciendo en el 23 de enero ¿por qué no nos explican rápido y nos muestran qué otras cosas están ustedes poniendo ahí en el abasto? adelante adelante gracias mi comandante en efecto esta unidad de suministro socialista está articulada con una red productiva como mencioné están los compañeros de la fundación Alexis Vive organizados con distintas instituciones como Mincomuna y el Ministerio de Agricultura y tenemos aquí todo un proceso productivo que ya usted va a ver ahí en las imágenes con lo que en primer término la actividad productiva de alimentos con un sistema de producción de cachamas tenemos cuatro tanques de cachamas donde se va a tener una camada de aproximadamente 300 kilos de alimentos que van a salir allí en esta unidad tenemos también lo que son los huertos comunitarios hay cinco canteros de huertos comunitarios con cilantro lechuga pepino y además de eso tenemos la panadería la bloquera y una empaquetadora de azúcar que se va a instalar aquí para acabar con los intermediarios aquí estamos vendiendo todos los alimentos que produce la corporación venezolana agraria de alimentos se ve al están a disposición aquí los productos atún los productos café azúcar todos los productos igual que ustedes lo tienen allá y lo más importante de la red es que la comunidad organizada ha establecido un censo y ha identificado que en todos estos bloques del 24 al 27 tenemos 1.200 familias esas 1.200 familias se hizo un censo personalizado que tenemos aquí en la base de datos está en la computadora cuántas familias viven cuántos niños están en cada una de las familias cuántas personas con discapacidad y hemos identificado cuáles son los compañeros que van a adquirir las familias que van a adquirir los productos al precio regulado y hay un grupo de familias en este caso de las 1.200 hay 50 familias que han sido identificadas que van a estar beneficiadas por un sistema de suministro que va a permitir que sus niveles calóricos se mantengan y es totalmente gratuito porque es parte de la red articulada con los compañeros aquí estamos con el compañero Longa del colectivo y vamos a hacerle entrega a las familias de este proceso donde en esta primera unidad de Caracas estamos iniciando este proceso planificado de distribución de alimentos y esto es lo más importante mi comandante aquí estamos identificando todos los niveles nutricionales en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición Mincomuna para garantizar que el alimento que produce el Estado venezolano llegue directamente a las personas que lo necesitan no hay ningún especulador ningún intermediario en la cadena vienen los productos directamente del campo directamente de la fábrica para acá y así vamos a golpear a los intermediarios le voy a poner al compañero Longa al coordinador al vocero de esta unidad socialista de suministro para que le comente cómo ha sido esta experiencia y tenemos aquí a los dos primeros beneficiarios comandante patria socialismo muerte comandante es interesante resaltar que aquí en la comuna en construcción el Palat 2021 estamos trabajando sobre tres ejes fundamentales de acción partiendo de la seguridad alimentaria la economía de guerra y la pedagogía de insurgencia nosotros aquí con esta experiencia que estamos realizando y construyendo la biopolítica como lo plantea Tony Negri y Michal Hart continuando de la conciencia y los aspectos con los amigos llaneros hemos venido operando cambios en la conciencia de la colectividad en la categoría del consumo en este orden de ideas cuando hablamos de la pedagogía de insurgencia no solamente es tener la unidad de producción socialista si nos hace interesante articular e interaccionar con toda la comuna socialista del Palat 2021 con los colegios con los vecinos y pasa un proceso de formación porque como diría Ernesto Che Guevara si no se espera un cambio en las conciencias de la población jamás podríamos contribuir en un socialismo cuando estamos hablando de esa pedagogía de insurgencia de la unidad de producción lo hacemos bastante práctico incorporamos a la comunidad a estas unidades de producción y se empieza a enseñar como se llama eso lo que es la fuerza de trabajo como es la unidad de producción las relaciones de producción los medios de producción que la comunidad sepa lo que es el trabajo socialmente alienado que maneje estas categorías de una forma básica porque bien lo decía Mao Zedong las contradicciones en el seno del pueblo y usted lo explicaba hace dos días en una cadena presidencial cuando usted señalaba subimos el sueldo pero los capitalistas lo suben Iván Mesaro habla del metabolismo del capital con esta experiencia nosotros le estamos dando un knockout en el barrio al metabolismo del capital porque aquí usted ve aquí está el llano metido en el barrio y ya no hace parte de los centros comerciales porque en la comunidad se come la carne en vara hay citro de distracción en la comunidad se oye música llanera se rompe con todo el esquema de lo que plantea Iván Mesaro en el metabolismo del capital aparte de eso cuando hablamos de la economía de guerra y asumimos la economía de guerra estamos hablando de los huertos socioproductivos estamos hablando de la siembra de cachama del engorde en el segundo día estamos preparando nuestra comunidad a que maneje pedagogicamente se prepare técnicamente y lo más lindo de esto es que había un esfuerzo mancomunado con el gobierno revolucionario con sus instituciones revolucionarias desde la vicepresidencia para arriba y la vicepresidencia para arriba con todas sus instituciones de este proyecto político ideológico social donde hemos trabajado mancomunadamente ha sido un esfuerzo de militantes día a día con los compañeros de la maricela adelante comandante bueno compañero una buena clase nos ha dado el compañero vamos a aplaudirlo a saludarlo me imagino todo lo que estás enseñando tú de teoría revolucionaria ya está mira Iván Mesaro aquí está muy bien explicado ya lo leyeron el metabolismo del capital como el capital y el capitalismo nos controla la mente y no nos damos cuenta controla la vida y no nos damos cuenta si no abrimos los ojos y estudiamos y vemos entonces veremos el capitalismo mire el capitalismo es como es como un fantasma es algo como invisible muchas veces hay que ponerse unos lentes especiales para verlo ahora entiendo eso se llama conocimiento conciencia y luego la conciencia nos impulsa bueno a golpear el capitalismo ahí están dándole un nocao al capitalismo como dijo el compañero en el 23 de enero y fíjense que están produciendo están alimentándose están felices librándose de las cadenas del capitalismo enseñando a los niños a los jóvenes ahí con hechos mire están creando cachamas fíjense este sistema ve estos son como recipientes de plástico y esto pudiera ser un patio o el techo de una casa o de un bloque en pleno 23 de enero ve como no hay mucho espacio para hacer laguna bueno mire aquí está esta es una foto del recipiente por dentro aquí están los pececitos que van alimentándose aquí vemos otro ángulo de los peces creciendo ellos aprenden como estaba la muchacha allí ve ahí están ve en el patio o en el techo incluso y esto es puro plástico esto lo fabrica la petroquímica Osorio esto hay que hay que reventarlo por todos lados hay que sembrarlo por todos lados una expansión pero masiva de cría de peces imagínense ustedes aquí en esta foto vean en este patio imagínense además que en vez de estos recipientes echemos tierra una tierra lo que llaman los almácigos pues como llaman los los canteros una tierra negra de esa buena y aquí se pueden producir quien sabe cuántos kilos de tomate en un pedacito pimentón lechuga hortaliza en el techo de una casa o en el patio allá en un pedacito vamos a producir alimentos porque produciendo alimentos en el mismo barrio en la misma ciudad en la periferia ahí mismo desde dentro el pueblo de las ciudades no va a necesitar totalmente que vengan los llaneros de Apure no van a necesitar totalmente que vengan la importación de carne sino que van a producir y a golpear en el hígado por dentro al modelo capitalista en el mismo barrio claro los apoyaremos desde fuera ganado de Apure de Varinas de Cogede el maíz los productos Mercal Pedeval ahora como se llama Cebal etcétera bueno nos tenemos que despedir pero queríamos mostrar este uno uno de los primeros estamos comenzando con este modelo estamos inventando inventamos o erramos Simón Rodríguez se nos ocurrió pues y yo voy a seguir inventando te agradezco mucho y te felicito Aníbal porque me me expliqué bien y tú me agarraste la idea yo dije quiero verte en Caracas con los llaneros en el 23 de enero mira ahí está ahí está en apenas tres semanas llevando carne muy barata y de la buena y leche y queso y cazabe y que se yo cuantas cosas ahora viene la otra parte Aníbal llévate gente del 23 a trabajar en el frío para que entonces es esto es esto uno grafica y se puede explicar mejor aquí está un extremo del modelo el frío la unidad productiva pero este es válido para cualquiera este es un ejemplo el frío pues allá en Apure y aquí viene la cadena larga y aquí está 23 vean ustedes como vienen los llaneros no solo con sus productos sino su música y su alegría a Caracas al 23 de enero pero también hay que ir del 23 para allá estoy seguro que hay muchos llaneros viviendo en el 23 que estarían pero felices de ir a trabajar no estoy hablando de mudarse para el frío no, no, no de ir a hacer una pasantía una semana un mes unos días incluso hacer turismo dígame esos niños que están ahí cuánto gozarían montando caballos en las sabanas del frío liberadas ahora por la revolución conociendo el llano oyendo un arpa y un canto llanero pero en el corazón de la sabana aquí en Cogedes mira están los caballos ahí están los caballos del frío y los caballitos mira caraqueños para el llano y los llaneros para Caracas yo sí le tenía miedo a Caracas compadre yo le tenía miedo a ver que éramos muy vegueros muy vegueros como el gobernador que es veguero somos vegueros ¿verdad? somos vegueros le teníamos miedo a Caracas ahora no Caracas ahora es Caracas Caracas también del llano nos despedimos del 23 mándame un informe por favor Richard Carán Aníbal Espejo de todas las experiencias fotografía matemáticas cálculo porque vamos a multiplicar estas redes de abasto de abasto pescado para Caracas y no solo para Caracas vamos a cruzar el país de redes pues es la red de una nueva forma de distribución de alimentos y también de otras mercancías mercancías palabra maldita es el capital no ve que lo tiene uno aquí mercancía la mercancía es el código maldito del capitalismo todo es mercancía hasta uno mismo termina siendo mercancía sin darse cuenta es el intercambio de bienes de servicios ese es el objetivo fundamental del socialismo producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades verdaderas del ser humano de todos los seres humanos por igual para que podamos vivir decía Bolívar honrados y felices me ha dado mucho gusto no pude terminar a las 3 de la tarde son las 5 y 10 de la tarde saludos al Tinaco pueblo que yo amo saludos a Cogedes tierra que amo llanura bonita llanura grande y buena saludos gobernador señora primera dama alcaldes alcaldesa pueblo de Cogedes consejos comunales poder popular viva Cogedes viva Venezuela aquí estaré y estaremos siempre sirviéndole como decimos los llaneros para servirle que da miedo eh para asegurar con este pensar colectivo que somos y con este hacer colectivo asegurarle a ustedes y a la familia venezolana y a los niños y las futuras generaciones agua vida alimentos vida educación vida salud vida honrados y felices la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible esta semana que viene iba a decirle solo lo siguiente en un minuto porque la agenda es cada día más acelerada ve luego tenemos bueno mañana ya firme la ley damos una ofensiva a continuar la ofensiva contra la especulación del dólar contra la inflación luego el martes estaremos reunión de la dirección nacional del partido socialista unido estaré con ellos para designar un comando de campaña nacional y bueno a lo mejor ese día le hacemos una revisión ya definitiva a las listas al respecto yo le digo a nuestros compañeros y compañeras así como se dio el ejemplo en el proceso electoral igual a mi me presentan unas listas yo pregunto consulto y decidimos bueno y cada quien yo sé que van a asumir asumir los que salgan designados bueno yo seré el responsable al final espero bueno ser justo y de todos modos lo más importante es y yo sé que hay mucha gente bueno con grandes capacidades trataremos de escoger los mejores y las mejoras y las mejores los mejores las mejores ¿ve? que son muchos y los designados los electos bueno vamos a la batalla y todos apoyarlos unidos no como la oposición desunida echándose cuchillo entre ellos ¿ve? luego el día miércoles estaremos entregando créditos del fondo bicentenario a un conjunto de pequeñas empresas microempresas que necesitan créditos pues para seguir tenemos que seguir impulsando la producción nacional la producción nacional levantando la producción nacional luego estaremos visitando algunas obras públicas el jueves el ferrocarril para acelerar obras públicas inauguraremos instalaciones nuevas de la maternidad Concepción Palacio la misión Niño Jesús luego el final de semana el viernes estaremos inaugurando esto va a ser muy bonito una nueva fábrica de celulares se va a llamar Orinoquia van a salir pronto bueno para satisfacer necesidades celulares Orinoquia con tecnología china sigue sonando el aparato este mira última hora chávez cuerpo de bombarde miranda presidente mi proyecto de cocina una cocina no pido dinero solo las maquinarias se lo pido de corazón anota mujer luchadora Osorio este teléfono aquí ya te lo voy a dar chávez chávez nos tenían como aislado de usted ahora si deberían debería enterarse de muchas cosas bueno me entero presidente soy trabajador petrolero de más de 25 años experiencia taladro de perforación no le digo de todo aquí Venezuela la industria automotriz es la primera que hay que ponerle control duro hay mucha especulación ajá bueno vamos para allá vamos para allá chávez soy licenciado en educación integral desde 2008 estoy desempleada ve chávez con esta demostración le creará confianza a su pueblo tachirense y verá usted que todo cambiará con sus contrincantes chávez escúchame suplica aquí está una suplica esto hay que oírlo ya Osorio toma nota y llama por favor aquí chávez estás ponchado y tú el que me mandó esto estás re que te ponchado compadre gracias a los que mandan eso gracias porque repito siempre me hacen me generan en mí la risa y el buen humor me pongo de buen humor los celulares orinoquia y por ahí viene una segunda oleada ¿saben qué? de vergatario el teléfono vergatario luego estaremos trabajando con los chinos en la cementera incorporando inyectando más recursos para la producción de cemento en fin no descansamos ni descansaremos nuestro descanso será mucho más adelante cuando nos toque irnos de aquí físicamente mientras tanto seguiremos luchando por esta patria buena por esta patria grande gobernador muchas gracias el tinaco va a ser un polo de desarrollo un gran polo de desarrollo agrícola industrial ferroviario un eje articulador bueno del norte del este del sur del oeste del país el tinaco aquí donde nació José Laurencio Silva quedó inaugurado este mega mercal que se llama así José Laurencio Silva y cuántos mercalitos me dijiste 80 mercalitos alimentos buenos y baratos para el pueblo socialismo buenas tardes hasta la victoria siempre buenas tardes buenas tardes saludos gracias a todos cada vez estoy a la victoria de la victoria de la victoria cita ms la victoria Gracias por ver el video.